Buenas tardes a los que nos acompañáis aquí y buenas tardes, noches a los que nos verán a través de las cámaras de Telecondado en esta ocasión y Turismo de Talía. Vamos a dar comienzo la sesión ordinaria de pleno como cada paro y martes 26 de abril con el siguiente orden del día. Lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015. ¿Alguien tiene que comentar algo respecto a las actas o algo? Pasamos entonces a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? El segundo punto, despacho oficial, intenta… Sí, un momentito. Por una cuestión de orden, quisiera decir algo, si me permite, señor alcalde. Bien. Antes de empezar a valorar, antes que nada, buenas tardes a los que nos acompañan hoy en el salón de pleno y en las cámaras de Telecondado y de Turismo y actualidad. Pues nosotros queremos dejar claro que tras los últimos acontecimientos ocurridos en el seno de este ayuntamiento, donde en la Comisión Informativa del pasado viernes recibimos noticias de un recurso contencioso administrativo, pues allí en la misma Comisión Informativa los portavoces que estuvimos reunidos todos, pues decidimos que, dada la importancia del tema que se tenía que tratar sobre el tema del recurso contencioso administrativo, pues y tal como proponía también en este caso la secretaria, de que si no se convocaba ante el pleno, pues que solicitaría un pleno extraordinario para llevar a efecto las notificaciones oportunas de recursos contencioso administrativos que hablaremos, creo, largo y tendido a lo largo de este pleno. Entonces, como nosotros exigíamos la oposición en este caso de que se le diera este tema y que se tratara únicamente este tema, pues yo lo que vengo a proponer a este pleno en el día de hoy, antes como una cuestión de orden, es que dejemos encima de la mesa los puntos 2 al 14, es decir, todos los puntos que venían hoy para el pleno ordinario, incluidas las mociones de todos los grupos políticos. Ya veremos si lo estima la secretaria que se vote, dejarlo encima de la mesa uno a uno o todo, porque la intención es dejar todo del 2 al 14, con el ánimo de que hoy hablemos de algo que entendemos que es de extrema gravedad y que consideramos que es muy importante para que lo tratemos como un asunto unitario en el día de hoy. Voy más allá, antes de tomar la decisión o si tenemos que pasar a votación sobre dejar encima de la mesa los determinados puntos, quiero decir que para que nadie diga que nosotros lo que estamos intentando es perder el tiempo o hacer de gasto al ayuntamiento con un pleno u otro, pues nosotros desde este grupo político, ya que cada grupo político se pronuncie en un sentido u otro, nosotros renunciamos en el día de hoy a las asignaciones que estarían previstas y que nos corresponden por ley para este grupo político o a los concejales. Por tanto, nosotros que conste en acta que para la sesión de hoy renunciamos a cualquier asignación que nos fuera conforme a la ley para que tampoco entremos en el debate de si vamos a hacer un gasto innecesario o no, porque nosotros lo que estamos aquí es premiando, es que se le dé importancia a determinados puntos que creemos que son de gravedad y que la ciudadanía se tiene que enterar bien y no en dos puntos o en un punto después de seis o siete horas de pleno donde creo que no se le daría la importancia de bien. Por tanto, esta es mi propuesta hacia el pleno y no sé si su secretaria, la secretaria tendrá que decir si se tendrá que votar dejar encima de la mesa o bien uno a uno o todos del 2 al 14 y todo esto lo digo lógicamente en base al artículo 92 del ROC que permite dejar asuntos encima de la mesa y que sea llevado a votación por el pleno. Muy bien, Adrián. El orden del día del pleno está ya establecido. Como bien sabéis, lo tenéis todos en la Junta de Portavoces de las Comisiones Informativas. Y el punto a que usted se refiere del recurso que hemos interpuesto del equipo de gobierno está aquí y se tratará con la importancia que tiene que tener, ni más ni menos. Si usted quiere, establezca usted el orden del día y usted es el que ordena los plenos. Pero como creo que esa potestad me corresponde a mí, yo entiendo que el orden del día es el que está estipulado, el que ustedes tenéis ya todos y para el que hemos trabajado en las comisiones informativas. Y creo que convocar otro pleno extraordinario y convocar dos plenos para puntos que se pueden ver aquí perfectamente, dando la importancia. Incluso si se tiene que hablar más tiempo, se habla más tiempo, no hay ningún tipo de problema. Creo que entraríamos en, primero, convocar dos plenos, más gasto, por supuesto, aunque renunciemos todos los concejales a nuestras dietas, nosotros no, los que estemos librados. Y lo veo innecesario y si la secretaria tiene que hacer alguna objeción con lo que estoy diciendo, pues le paso a ver la palabra. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, el artículo 92 dice, efectivamente, eso no lo recuerdo ahora mismo así con precisión, pero sí que establece la posibilidad de dejar sobre la mesa previa votación. Ahora bien, este pleno ordinario está convocado por una serie de asuntos. Entiendo que el dejar sobre la mesa unos expedientes tiene que tener una motivación. El entender que no se va a debatir una cuestión a fondo es mucho preludiar este asunto. Se puede alterar el orden del día y que sea de los primeros puntos, pero no entiendo un pleno ordinario que está convocado para hoy con un asunto más que se deje sobre la mesa. El resto, esa es mi opinión, con independencia de que los concejales pueden votar y dejarlo sobre la mesa. Ahora bien, no veo ningún argumento de peso para esto, ¿vale? Y más estando convocado desde el viernes, el pleno ordinario, ¿eh? Entonces, una llamada de atención a los concejales que, en fin, se trabaja para tener todos los expedientes listos. Se pone un pleno extraordinario el martes, ¿cómo se crea un comisión informativa para tratar este asunto? Y en ningún momento hay ningún tipo de problema ni restricción en el debate para hablar de un punto que podéis quizás poner en primer lugar o alterar el orden del día, pero dejar todos los puntos sobre la mesa de un pleno que se ha trabajado para una comisión informativa y para este pleno ordinario, la verdad es que no veo sustento alguno. Ahora bien, los concejales en base al artículo 92, como bien ha dicho el concejal del Partido Popular, puede votar, dejar los asuntos sobre la mesa. Nada más. Motivar un poco lo que dice la secretaria, su opinión, la del alcalde, también la opinión de la secretaria. Y yo no digo que dejemos el trabajo en Valdez, sino lo que digo que inmediatamente, cuando lo estime oportuno el alcalde, pues que solicite o que convoque de nuevo un pleno ordinario. Y si no convoca la oposición, al menos por mi parte, solicitaremos un pleno extraordinario inmediatamente para tratar los asuntos y para que nadie diga de que se queda paralizada la acción de gobierno, se queda paralizada esta institución. Por tanto, como creo que ha quedado claro que en este caso de que la decisión le corresponde al pleno, si quiere o no dejar los asuntos sobre la mesa y tratar hoy, mi argumentación es la siguiente, yo creo que hoy hay unos hechos que requieren que lo veamos con la dirigencia debida y que, además de muchas cosas que van a ocurrir o que pueden ocurrir o que podamos decir sobre determinados puntos que creemos que es de importancia, también pueden influir muchas cosas en este pleno. Y, por tanto, esta es mi motivación, esto se lo expongo al pleno y el pleno creo que es libre de decidir si lo quiere o no dejar sobre la mesa. Repito, por una cuestión formalista, si lo hacemos por punto a punto o, como estoy anunciando mi intención del punto 2 a 14, pues lo votamos todos juntos. Bien, yo entiendo que el orden del día, lo digo como he dicho anteriormente, el orden del día está establecido, que no hay ningún tipo de problema en debatir todos los puntos como se nos tenemos que llevar aquí hasta las 12 de la noche, como nos hemos llevado en muchos de los plenos que ya hemos hecho. Y no entiendo que tengamos que convocar otro pleno extraordinario para llevar todos los asuntos que ya hemos debatido, como he dicho anteriormente, en junta de portavoces y en comisiones informativas. Por lo tanto, no entiendo que se tenga que alterar el orden del día, ni muchísimo menos que tengamos que convocar otro nuevo pleno, teniendo convocado este ya en tiempo y en forma. Por lo tanto, si el resto de… Ahí se incorpora el mismo Pablo. Si el resto de compañeros y concejales lo estiman oportuno, vamos a hacer un receso de cinco minutos, que la secretaria aclare legalmente el tema y volvemos en cinco minutos. Bueno, después de este pequeño receso solamente hacer una puntualización. La verdad es que lamentable. Yo, en este sentido, siento vergüenza ajena de lo que puedan estar viendo los ciudadanos en sus casas, pero no es cuestión de este equipo de gobierno. Si es un planteamiento que se ha hecho aquí, cuando ya estaba el orden del día perfectamente establecido, la convocatoria, el pleno notificado en tiempo y forma, me parece lamentable, la verdad es que me parece lamentable que se intente boicotear las acciones que quiere llevar a cabo este equipo de gobierno. Una vez dicho esto, se va a seguir con el orden del día. No se va a retirar en ningún punto. Si las mociones de los distintos partidos políticos las queréis retirar conforme al orden del día, pues la vais retirando conforme se va llegando a las mociones hasta que se llegue a los puntos de final. Así que vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que es el despacho oficial. Voy a intentar ser lo más breve posible. Con respecto a la Concejalía de Cultura, recordar que el pasado 19 de marzo se llevó a cabo la actividad en la Casa Vallejo, la Hora del Planeta, aportando así desde este ayuntamiento nuestros granos de arena para luchar contra el cambio climático a nivel mundial. También se llevó a cabo ya por fin la inauguración de la avenida José Mari Martín Carrellán, el antiguo paseo del Armita, que ya lleva puesto su nombre como acordó el Pleno en su día. El pasado 11 de marzo también se llevó a cabo definitivamente la final de las Olimpiadas Matemáticas Tales aquí en el Instituto Delgado Hernández. Recordar que estuvieron más de 400 niños y niñas de toda la provincia de Huelva, que además de esta fase final matemática pudieron disfrutar de un recorrido por todas nuestras bodegas y patrimonio histórico de nuestro pueblo. Desde esta misma Concejalía, el pasado 12 de abril también, se realizó el acto de reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, acto que se realizó en la Casa de Cultura, que organizó la Asociación para la Memoria Histórica de aquí de la localidad en colaboración con la Concejalía de Cultura. Igualmente, colaboramos también en la presentación del libro de Antonio Manuel Infante, Abril sobre rojo y molado, que se presentó también en la Casa de Cultura. El pasado 5 de abril se desarrolló el primer taller de inteligencia emocional para niños, actividad realizada desde la Biblioteca Municipal en la Casa de Cultura. El pasado 22 de abril inauguramos la exposición de 50 años del Certamen de Poesías de Amor, que actualmente está puesta en la Casa de Cultura. El 23 de abril, como bien sabemos todos los conceales, pues se llevó a cabo el homenaje a don Laureano Jiménez Carrión como precursor del Certamen de Poesías de Amor. Y se inició todo lo que son las actividades que se van a llevar a cabo en torno a este Certamen. Es un gran repertorio de eventos y actividades que se prolongarán hasta el día 18 de junio con la presentación del libro del Certamen. Igualmente, para el día 28 de abril, hay organizado un evento del Club de Lectura Salemas, denominado Boyullos, cuadros de una infancia, actividades en torno al día del libro. Y el 29 de abril, el Club de Lectura Marín Zambrano realizará el acto El País de las Mariposas. Recordar también que durante el mes de mayo, desde los días 20 al 22, está programado la actividad Jazz Salema, en colaboración con la Plataforma Cultural El Tablao, donde participarán músicos de reconocido prestigio internacional. La verdad es que es una actividad que se está organizando y trabajando mucho porque van a participar importantes músicos de todo el territorio internacional. Respecto a la Concejalía de Educación y Juventud, recordar que en estos días se está realizando con los tres colegios de la ciudad, los desayunos sanos en el Parque Natural de San Sebastián. También participarán la Guardería Municipal y el Centro Aprodimax. La semana pasada, con actividades de la Semana de la Juventud, la edición de los Premios Joven 2016, con los nueve galardonados que todos conocimos, algunos con importante currículum, como pudimos ver. Y se realizó, en este caso sí, la primera gincana joven sobre el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Una actividad con la participación de jóvenes de los institutos locales y de las escuelas profesionales, que tuvo muy buena gestación. Desde la Concejalía de Agricultura, informar que se procedió durante el mes pasado al arreglo de la calle Lago, esta calle, pues se le ha hecho una actuación importante con la motoniveladora, bacheado y demás que se ha quitado, y arreglo de cunetas y todo el hierbazar que tenía y demás. Y la verdad es que bastante falta hacía, no podemos hacer malo, como llamamos los vecinos, porque hasta que la calle no esté considerada como urbana, no podríamos meterla dentro de un PER para urbanizarla definitivamente. También se han realizado arreglos en el Camino de Almonte, que con las últimas lluvias tenía algunos tramos que estaban intransitables y se han realizado actuaciones allí también. Respecto a la Concejalía de Asuntos Sociales, se ha estado colaborando en estos días con la Asociación Futuro para el Sáhara, en la caravana para el Sáhara de este año 2016, y además recordar todas las actividades que se realizaron durante el mes de marzo, el 8 de marzo, en torno al Día de la Mujer. Incluyendo también el partido, como ya sabemos, de fútbol femenino, que enfrentó al Real Betis Balompié y a nuestro equipo local femenino del Boyullo Club de Fútbol de la Escuela Deportiva. Con respecto al área de deportes, comentar que el tercer trofeo federación de ciclismo en Boyullo, nuestro equipo cadete, que ha ganado las cuatro pruebas del trofeo federación, destacar la individualidad de cada uno de los chavales y también por equipo han sido los ganadores, nos pasa también la información de que el pasado 12 de marzo, como bien sabéis, se celebró el noveno aerobitón para la Semana de la Mujer en el polideportivo, organizado por Bull Fitness. El 13 de marzo se realizó el quinto abierto de ajedrez activo en el Bodegón Los Arcos, donde vinieron más de 130 participantes de toda Andalucía oriental y occidental. Este fue organizado por el Club Deportivo Jaque al Rey, en colaboración con la Consejería de Deportes. El pasado 16 de marzo también se iniciaron las obras de las instalaciones de las nuevas pistas de pádel y finalizando el trabajo el 19 de marzo. La verdad es que las pistas de pádel tienen muchísima demanda, ya el CEP ha estado muy deteriorado y la verdad es que ha quedado bastante bien, por lo menos eso es lo que nos hacen llegar todos los usuarios de las pistas de pádel, que no son pocos. El 19 de marzo también se llevó a cabo la séptima concentración de volei de la zona sur en juego, con la participación de 17 equipos alevines de distintas categorías de toda la provincia de Huelva, en nuestro pabellón cubierto. El 23 de marzo, durante el 23 de marzo y posterior, se han llevado a cabo obras de mantenimiento en el CEP artificial del campo de fútbol, que la verdad es que desde que se puso no se había realizado ninguna actuación y le hacía bastante falta, según los técnicos municipales. El 8 de abril se procedió a inaugurar por parte del Club Jaque al Rey las oficinas que le hemos pedido desde Ubulca para que lleven a cabo allí sus actividades de ajedrez. Recordar también el primer Duarlón Cross Ciudad de Bollullo, que se celebró el pasado 9 de abril, con más de 150 participantes, venidos incluso de nuestro país vecino Portugal, y la verdad es que en nombre de los profesionales pues ha tenido muy buenas críticas el trabajo y el evento como se ha realizado. También se llevó a cabo la presentación del audiovisual elaborado por Turismo y Actualidad, al cual le queremos dar las gracias también desde aquí, de manera oficial, por el trabajo que ha realizado. Y el pasado 23 de abril, la final regional de fútbol de sordos entre los equipos de Huelva y Sevilla, que también se llevó a cabo en el Estadio Las Viñas. Tenemos programada también para el 30 de abril una convivencia de pádel para hacer una inauguración oficial de las pistas que se han acabado, y para el próximo 30 de abril también está programada las finales provinciales de la zona sur en juego en el pabellón cubierto. Recordar también que el próximo día, 2 de mayo, se realizará, como viene siendo habitual en nuestro pueblo, el día de la bicicleta. La salida es a las 11 de la mañana desde el polideportivo. Ya sabéis que todo aquel participante pues tendrá su camiseta en conmemoración del día de la bicicleta y después una posterior convivencia en el Parque Natural de San Sebastián. Y para el 7 de mayo está previsto iniciar los campeonatos escolares de ciclismo en coordinación con la Asociación Ciclista San Antonio. Comentar también que el equipo de tenis de mesa de la localidad se ha proclamado campeón de la Superdivisión Andaluza y esto ha provocado que el equipo ascenda a la 3ª División Nacional. Así que desde aquí darle la enhorabuena a todos los jugadores locales y a su jugador que ha quedado número uno en el ranking andaluz, José Manuel Macías, nos pasan desde la Conciencia de Lleida de Puente. Y dar también la enhorabuena a todos los participantes de hoyos de la Huelva Extrema sobre todo a las dos buenas clasificaciones que han hecho tanto Santiago Iglesias, campeón de Andalucía en Máster 50 en esta ocasión también y Miguel Ángel Barragán, subcampeón de Andalucía en Máster 40. Desde el área de economía comentaros que, como ya bien sabéis, se cuenta Junta de Portavoces que los presupuestos para el año 2016, que se entregaron a todos los portavoces de los grupos políticos en marzo, pues a instancias del ministerio lo tuvimos que enviar la primera semana de abril y estamos esperando que el ministerio le dé el visto bueno para su posterior aprobación por aquí, por el pleno municipal. Ya tenemos también, desde esta misma mañana se ha firmado el decreto de la liquidación del presupuesto para el año 2015 que se dará cuenta en el próximo pleno ordinario y comentar en temas de sentencias, aquí vamos con el suma y sigue hemos recibido en estos días la reclamación de intereses de la empresa Coinmer por las obras realizadas en el Colegio Manuel Pérez de Eyes Católicos en el año 2009 donde nos presenta ahora una reclamación de intereses, bueno, obras que se realizaron y no se pagaron, lógicamente, a esta empresa en el año 2009 y nos presenta ahora reclamación de intereses de 55.000 euros más intereses de demora, en torno, estamos hablando, en torno a unos 70.000 euros de interés. En cuanto a la sentencia condenatoria, por habernos salido de la mancomunidad el millón 82.000 euros que en su momento teníamos informe de intervención diciendo que nos era imposible meterle los presupuestos pues ahora recibimos escrito de los juzgados diciendo que estamos obligados a darle cobertura presupuestaria y estamos viendo la posibilidad de meter los intereses que tenemos que pagar en varios ejercicios presupuestarios en torno a los 10 o 12 años que tendríamos que pagar unos 100.000 euros al año de intereses por esta sentencia condenatoria. También, esto es el sumo y sigue, también hemos recibido denuncias de la empresa Espectáculos Antonio Pondes L por todas las contrataciones de feria del año 2014 que se llevaron a cabo y no se pagaron por valor aproximado de 94.000 euros esta empresa es curioso porque nadie ha visto a Espectáculos Antonio Pondes trabajar en la feria pero sin embargo es la que ha hecho todas las contrataciones pues ahora nos demanda al ayuntamiento porque las contrataciones de todos los trabajos realizados en el año 2014 no se le pagaron lógicamente con respecto a esto pues el equipo de gobierno ha tomado la decisión de poner en manos de la fiscalía todas estas contrataciones que se hicieron con todos los informes en contra de tanto de intervención como de secretaría municipal con respecto al expediente aperturado a la exconsejera de Bubulca Lidia Carbo por un supuesto cobro indebido viendo el informe de la gerencia de Bubulca donde dice literal que estamos ante una retribución encubierta visto que el consejo de administración con los votos en contra de independientes y partido popular se niegan a llevar esos hechos que dice la gerencia al juzgado pues será en este caso la presidencia de Bubulca quien ponga los datos en manos del juzgado para ver si estamos verdaderamente como dice la gerencia ante una retribución encubierta en este sentido y nada más esto es lo que tenemos como despacho de alcaldía vamos a pasar al siguiente punto que no tiene debate sería la aprobación si procede de la cifra de población del año 2015 que simplemente para que los ciudadanos conozcan el dato a 31 de diciembre del año 2015 la población de Bellos es de 14.409 habitantes en definitiva es uno menos que el mismo día del año anterior 7.183 varones y 7.226 mujeres es la cifra que marcan estos padrón esto pasamos directamente a votación votos en contra atenciones votos a favor bien pues los siguientes tres puntos como hemos comentado ya en junta de portavoces y en las comisiones informativas espero que en este caso no haya ninguna opinión de la oposición de última hora que cambie todos los planes estos tres puntos de las alegaciones de la aprobación provisional de las alegaciones de las ordenanzas reguladoras de las actividades deportivas las tasas deportivas las vamos a debatir en un solo turno y después pasaremos a votar los tres puntos por por separado para que los ciudadanos sepan de qué se trata vamos a a debatir la desestimación de las alegaciones de recuperemos bollullos a la ordenanza reguladora del precio público por prestación de los servicios de instalaciones deportivas municipales y la desestimación de las alegaciones de izquierda unida a la misma ordenanza de los servicios deportivos municipales y el último punto sería la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de estas tasas deportivas así que sin más daros la palabra la palabra al portavoz recuperamos bollullos bueno buenas tardes gracias por la asistencia a los que estáis aquí a los que nos vais a ver a través de las cámaras voy a ser breve porque bueno el asunto del pleno es otro según acordamos el viernes se os ha olvidado decir en el despacho oficial otra otra sentencia otro recurso que ha llegado pero bueno en principio yo me voy a fundamentar en que en diciembre se aprobaron unas tasas municipales de subida de bueno de las tasas deportivas según la ley de estabilidad presupuestaria se tiene los servicios tienen que ser rentables al menos no pueden no deben producir coches si no se corre el riesgo de la privatización y ya sabemos lo bien que se nos da privatizar o se nos está dando la privatización de los servicios y bueno el interventor ha hecho un informe que sirve tanto para desestimar las tasas que las alegaciones de las tasas de izquierda unida como las alegaciones que presentamos nosotros basándose en que no cumplimos el objetivo de déficit que así no se cumple el objetivo de déficit que os recuerdo que ese es pues cuando se secuestró la constitución y se pidió que antes teníamos que pagar la dedo antes que cualquier otra cosa de todos modos o sea nuestras tasas venían como sabéis para para que suban los ingresos se pueden hacer de dos modos se puede hacer de dos formas o bien se suben las tasas se suben los precios si vas a vender un producto o bien puedes subir los precios para que se obtenga más dinero cada vez que se vende ese producto o bien puedes tratar de rebajar el precio para que más gente compre ese producto y por tanto suban los ingresos también el equipo de gobierno y en especial la Concejalía de Deporte optó por subir los precios si subimos los precios pues teóricamente se va a obtener más ingresos pero también podemos correr el riesgo que sin duda correremos porque estamos muy azotados por esta estafa perdón y habrá mucha gente que dejará de hacer deporte dejará de inscribirse el informe del interventor es desestimatorio con respecto a nuestras tasas nuestras tasas pretenden ir en esa línea es decir hacer más accesible el servicio del deporte como un servicio de salud que es y bueno pues pretende ir en contra de nuestras o sea de esas tasas de esas alegaciones porque no cumplimos el objetivo de déficit pero es bueno que sepamos que las tasas que se van a publicar que se van a aprobar aquí bien parece tampoco lo cumple es decir el informe que desestima nuestras alegaciones es igual de válido para desestimar las tasas que propone que propuso en su día el equipo de gobierno por tanto nosotros no vamos a desestimar nuestras tasas entendemos que las tasas que ya lo comentará la portavoz de Izquierda Unida entendemos que las alegaciones que propone Izquierda Unida que van en otra línea son también admitibles por tanto no vamos a desestimar tampoco las tasas de Izquierda Unida y si vamos a votar negativamente a la aprobación definitiva de las tasas municipales deportivas gracias muchas gracias le voy a dar la palabra al portavoz del equipo de gobierno el consejero de economía para que explique en qué se basan los informes que establece la intervención que no es una cosa pero es que como somos el proponente del tema para que él lo explique por si tenéis alguna duda antes de muchas gracias buenas tardes a todos los que nos acompañan y a los que nos ven a través de los distritos medio de comunicación bien pues como bien ha comentado señor alcalde vamos a pasar a debatir los puntos 4, 5 y 6 el punto 4 es desestimación de las alegaciones de Recupero Morillo la ordenanza reguladora del precio público de la prestación del servicio de instalaciones de deportes municipales el 5 es desestimación de las mismas alegaciones de Izquierda Unida a las ordenanzas y el punto 6 la aprobación definitiva si procede de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de la instalación de deportes municipales bien pues como bien ha comentado Frank de Recupero Morillo pues ellos tanto ellos como Izquierda Unida y Noelia presentaron unas alegaciones a las ordenanzas que se aprobaron en el pleno de diciembre es de recordar que las ordenanzas que tenemos actualmente en vigor según estudios de coste de la intervención tienen un déficit de 511.000 euros como bien nos dice la ley en el cuarto año de la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado los servicios públicos que presten su autofinanciación que se presten tiene que autofinanciarse con altas de precios públicos quiero recordar que el último plan de ajuste fue aprobado en mayo 2014 y pues bien pues lo que pretendemos con esta nueva con esta revisión de las ordenanzas y con su posterior aprobación si procede pues eliminar parte del déficit que genera las tasas deportivas que según el estudio de coste realizado en diciembre para este punto pues estaría en un déficit total de unos 220.815 euros reduciendo así a la mitad o más de la mitad el déficit causado por las tasas deportivas voy a pasar a leer el informe de intervención el informe de intervención es desfavorable quiero dejarlo claro el informe de intervención es desfavorable tanto a las alegaciones de Cielo como de Recupero el Magullo se emite un informe de fecha 17 de marzo de 2016 en relación a las distintas alegaciones planteadas por los distintos portavoces y esta intervención tiende que en virtud del conocido y desproporcionado déficit del servicio cuantificado en las nuevas ordenanzas en las que se aprobaba provisionalmente de 220.000 euros conforme a estudios de coste de fecha 15 de diciembre de 2015 la estimación de las propuestas realizadas supondría un incremento del mismo lejos de la obligación de la obligada tendencia a la correcta financiación de los servicios públicos en este sentido y a más hincapié si cabe el pleno de la corporación aprobó con fecha 11 de junio 2014 las condiciones generales y adicionales recogidas en la resolución de la Secretaría General de Coordinación Económica y Local por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno por Asuntos Económicos es decir como bien sabéis tenemos que cumplir el plan de ajuste esto nos está causando distintos problemas en lo económico y lo que sí quiero dejar claro es que recoger estas nuevas ordenanzas no va a repercutir en que ningún usuario se quede sin hacer deporte porque la Concedería de Deportes junto con la Concedería de Servicios Sociales está en total coordinación y a día de hoy ni a día de mañana si se llegara a aprobar estas ordenanzas ningún niño o niña o adulto va a quedar sin realizar su deporte porque no pueda pagar esta plaza se le va a dar todo tipo de facilidades como se está haciendo actualmente bien yo he expuesto el informe de la intervención vosotros si queréis podéis explicar vuestras alegaciones y yo en el segundo turno pues entraré más haciendo más hincapié en lo que nosotros planteé bien muchas gracias ahora sí tiene la palabra al portavoz de Izquierda Unida bien buenas tardes bueno nosotros las alegaciones que hemos presentado a las a las casas deportivas que desde el equipo de gobierno desde Alcalde se proponían son unas alegaciones que por supuesto teniendo en cuenta todo lo que Adrián ha dicho en cuanto al tema del déficit y de que efectivamente pues la ley de racionalización de la administración local y otro plan de parácter de ajustes y demás nos obliga a efectivamente convertir todos los servicios públicos al menos tienen que dejar de ser deficitarios porque si no corremos el riesgo bien de que se privaticen o bien de que sean asumidos por otras administraciones de otras índoles pues bien llamarse diputación o por niveles si bien es cierto esto y no queremos dejar o dejar de entender estas cuestiones las alegaciones que nosotros presentábamos es aún asumiendo las modificaciones que el equipo de gobierno nos planteaba lo que queríamos era que las familias en este caso que peor lo están pasando pues no tuvieran problemas a la hora de acceder a las instalaciones deportivas municipales como decía Adrián antes y me consta que es así en servicios sociales pues se atienden a personas que en este caso pues no pueden pagar de manera íntegra las tasas y demás y precisamente una de las alegaciones iba a regularizar a incluir una regularización de ese procedimiento es decir que no tenga que ir una familia a decir oye pues no puedo pagarlo y tal sino que se marquen unas pautas de manera general para que pues en este caso pues familias que estén los dos padres estén en este caso en situación de desempleo personas que no ingresen X cantidades al mes es decir en circunstancias concretas y precisamente regularizar esta práctica que ya se está haciendo pero hacerlo de una manera regular y que se pueda hacer de una manera más general y no teniendo que ir pues en este caso a la familia directamente a servicios sociales sino que una vez que tú vas a pagar las tasas pues del polideportivo o de la piscina directamente pues la persona que está allí sepa cuál es la situación y en este caso pues pueda fraccionar el pago o pueda de alguna manera sufrir algún tipo de reducción planteábamos también puesto que aparece en el bono bono familiar no se contemplan en este caso de manera concreta a los supuestos de familia numerosa que sí que entendemos que el hecho de ser familia numerosa pues en lo económico evidentemente dificulta muchísimo el día a día si además tenemos la cuestión de que tenemos que varios tenemos varios niños y tenemos que llevarlo a diferentes escuelas deportivas o a practicar deporte pues evidentemente se dificulta más en el caso de las familias numerosas que bueno evidentemente estuvieran contempladas en la ordenanza que pudieran acreditar dicha condición pues con el carnet de familia numerosa que la Junta de Andalucía otorga a estas personas además también marcábamos de una manera concreta el tema de la publicidad teniendo en cuenta y lo hablábamos antes con otros compañeros del Ipleno que la mayoría de las empresas en nuestra localidad son pequeñas y medianas empresas si quieren anunciar pues en cualquiera de las diferentes vallas o diferentes espacios publicitarios que están determinados en cada una de las instalaciones deportivas estas familias perdón estas empresas pues evidentemente ante también la situación de la crisis y que ha disminuido el trabajo en la mayoría de las empresas pues se ven bien en la obligación de eliminar la publicidad que ya estuvieran haciendo o bien en la obligación de desestimar pues la posibilidad de verse o de utilizar este tipo de espacios entonces la idea de bajar esas costas o los precios que en este caso se marcaban en la ordenanza era simplemente pues al igual que con el resto de las alegaciones equiparar los gastos y los ingresos subiendo en este caso el número de anunciantes subiendo en este caso el número de usuarios porque al igual que se hace una estimación de que con estas tasas no va a haber problemas a la hora de que el número de usuarios sea el mismo y evidentemente se va a bajar el gasto en este caso del coste de las instalaciones deportivas si bien es cierto que son una estimación no son datos reales y lo que nosotros hacemos es una estimación que entendemos de carácter social y que creo y creemos profundamente que deberían de incluirse bien en esta línea o bien en la que estimáramos oportuno para que efectivamente teniendo en cuenta la subida y todo este tipo de cuestiones que desde intervención se nos marca todas las familias que peor lo están pasando pues no fueran quienes pagaran esta subida y que bueno que arrimáramos el hombre entre todos y en este caso pues el ayuntamiento pusiera su granito de arena además del que tuviéramos que poner los ciudadanos y los usuarios de cada una de las instalaciones deportivas nosotros evidentemente a pesar del informe yo estoy terminando por favor si a pesar del es que son muchas alegaciones y no puedo resumir las más tenemos otro turno de cinco minutos perfecto nosotros sí bueno nos vamos a mantener evidentemente todas estas alegaciones porque creemos que son justas y que son de recibo y si no se tienen en cuenta pues por supuesto no aprobaremos la modificación de las ordenadas muchas gracias y la palabra el portavoz del Partido Popular bien brevemente antes que nada quería decir que referente a los puntos del orden del día nosotros y que conste en acta que nosotros estamos en contra de cómo se está desarrollando esto porque nosotros en un primer momento estábamos planteando una decisión del pleno que en fin con ánimo de tampoco cardear más el ambiente pues hemos llegado a un acuerdo que es sano el acuerdo entre todos los partidos políticos de que vamos a tratar muy fugazmente por lo menos los puntos de la ordenanza también entendiendo por cuestiones personales de interventos que también tienen que estar afuera pues por respetar eso también pues hemos decidido de que se traten determinados puntos ¿vale? porque al final ocurre lo que está ocurriendo se están hablando de temas vamos alargando el tema y no vamos a dedicarle el tiempo debido a lo que nosotros queríamos que es a eso por tanto tranquilo Adrián perdona tranquilo que se le va a dedicar el tiempo que haga falta igual que se ha dedicado en todos los plenos o es que alguna vez usted ha tenido la imposibilidad de dedicarle tiempo aquí algún punto yo no pues no va a ser un caso distinto yo lo único que digo es que este pleno mediante comisión informativa el viernes decidió de que íbamos a tratar este punto en un pleno extraordinario y aquí por decisión del alcalde pues estamos tratando hoy un pleno ordinario con 15, 16 y 17 puntos como nosotros no queríamos y por tanto pues vamos a intentar hacerlo lo más liviano posible y pasando al punto en cuestión que entendemos que lo que vamos a votar o vamos a tratar por los tres puntos unitariamente lo digo por el ánimo de los tiempos para que podamos hablar pero yo voy a ser muy escueto voy a intentar ser directo porque yo en el sentido que voy a hablar primero quiero dejar precisar y doy la razón al compañero de Recuperemos Boyullo respecto a los informes que dicen que incumplen tan debiabilidad es cierto que incumple unas alegaciones que incumple otras alegaciones y por supuesto incumple la ordenanza que se pretende aprobar hoy aquí por el equipo de gobierno es decir es que es llamativo de que aparezcan informes en un sentido y en otros no nosotros no vamos a entrar en ese aspecto pero si vamos a entrar en el aspecto de que yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a trabajar en este ayuntamiento siendo conscientes de las mayorías y de que aquí hay un equipo de gobierno que está en minoría y que tiene que atajar la decisión soberana de este pleno ¿y cómo va a atajar la decisión soberana de este pleno? pues yo creo que un punto tan importante como son las tasas de deporte que influyen directamente en el ciudadano pues creo que son lo suficientemente importantes para que inmediatamente pues nosotros se convoque una comisión informativa de estudio y de consulta no decisoria para tratar un punto posterior en el pleno sobre las ordenanzas a tratar ¿qué quiero decir con esto? que yo estoy en parte de acuerdo con las alegaciones de Recuperemos Boyullo estoy en parte de acuerdo con las alegaciones de Izquierda Unida y podría también estar en parte de acuerdo con las ordenanzas que pretende este equipo de gobierno pero lo que yo propongo es mucho mejor es decir que nos sentemos todos de nuevo que entre todos discutamos qué es lo mejor para las ordenanzas o para los ciudadanos de este pueblo y una vez que decidamos esto en una comisión informativa repito de informe y de consulta no decisoria sino decisoria será el pleno pues vendremos aquí en el próximo pleno inmediatamente para que podamos decidir sobre las mociones con esto ¿qué quiero decir? que yo nosotros por lo menos nuestro grupo político vamos a votar a favor de la desestimación de Recuperemos Boyullo vamos a votar a favor de la desestimación de las alegaciones de Izquierda Unida y vamos a votar en contra de la ordenanza con el ánimo de que nos sentemos de nuevo en una comisión informativa que por parte de este grupo político nos comprometemos a solicitar inmediatamente para que podamos discutir podamos debatir exactamente qué es lo que mejor le conviene a este pueblo ¿vale? este es el sentido de nuestra votación creo que yo no voy a intervenir más en este punto para que podamos pasar porque esta es nuestra intención y nada muchas gracias tiene la palabra el portavoz independiente por Boyullo bien buenas tardes a los que estáis aquí presentes en el salón de pleno a los que nos veis desde las cámaras de Telecondado y Turismo en la actualidad bien en relación con estos puntos nosotros realmente traíamos una propuesta inicial porque estamos hablando de los tres puntos de las alegaciones de Recuperemos y de Izquierda Unida y también de la propuesta de ordenanza por lo que ha ocurrido antes en el pleno hemos dicho que íbamos a hacer una intervención breve para dar paso al punto digamos que va a ser referencia o referente para este pleno y que no entendemos cómo se ha puesto el último del orden del día cuando era un punto importante y así todos lo vimos el viernes cuando se nos informó del mismo pues nosotros bueno y creo que también atendiendo a lo que comentaba antes el portavoz del Partido Popular de crear un órgano la Comisión Informativa donde se pueda ver con detalle estas ordenanzas pues nosotros entendiendo el ánimo positivo de Recuperemos en sus alegaciones entendiendo el ánimo positivo también de Izquierda Unida en sus alegaciones parcialmente y entendiendo también el ánimo del equipo de gobierno de querer digamos reducir el déficit en un servicio público curioso que cuando está en el gobierno se quiere reducir el déficit cuando está en la oposición hay que bajar las tasas aunque el déficit sea grande pero bueno entendiendo todas esas cuestiones entendiendo la posición de los diferentes grupos políticos nosotros vamos a votar en contra de las ordenanzas planteadas por el equipo de gobierno en este caso para producir eso que comentaba el portavoz del Partido Popular si el gobierno lo tiene a bien y también pues vamos a votar la desestimación en este caso de las alegaciones del partido de Izquierda Unida perdón y de Recuperemos Boyuyo con el ánimo como decía de que se pueda producir un acuerdo entre todos los grupos que quieran participar lógicamente sobre cuál tiene que ser la orientación de las ordenanzas por lo tanto esa va a ser nuestra posición y no voy a enterarme ni mal entrar en detalles porque entiendo por ejemplo que el carácter progresivo que Izquierda Unida quiere plantear en algunos casos es positivo y es interesante y entiendo también que la reducción que plantea Recuperemos Boyuyo al objeto de que haya más personas practicando deporte que se supone en teoría que al ser menor el precio va a haber más personas haciendo deporte también es algo positivo y entiendo también lógicamente que el equipo de gobierno que irá conforme a los informes del interventor pues reducir el déficit de ese servicio como de otros servicios que también están viendo los preces y que son deficitarios y que bueno en este momento tampoco creo que sea el momento de entrar en ellos pero son muchos los servicios que se ofrecen por parte de este ayuntamiento en muchos departamentos que son deficitarios y por lo tanto deben también venir acompañados de ese informe que el interventor ha hecho a las alegaciones tanto de Recuperemos como de Izquierda Unida sin entrar en ningún tipo de detalle más vamos a eso va a ser el sentido de nuestra votación votar en contra de los puntos y posponer a esa reunión que pueda salir una ordenanza con el consenso de todos los que estamos aquí presentes yo creo que también factibles y todos queremos que sea así y muchas gracias le voy a pasar la palabra al interventor para que explique los informes solamente es un matiz que por la intervención que ha tenido el portavoz del Partido Popular he querido entender que se hacen informes en un y en otro quiero pensar que por desconocimiento vamos a ver en cada procedimiento hay una fórmula a mí me piden un informe sobre las alegaciones el informe del interventor no puede tener otro sentido más que el económico yo tengo soy padre tengo un hijo también que hace deporte a mí me gustaría pagar 10 euros en vez de pagar 30 aquí no somos sin nada en el momento el informe contrario a la aprobación de la ordenanza actual ya viene dado cuando yo hago un estudio de costes y digo que es deficitario en 220.000 euros ese es el informe del interventor que toca cuando hay una aprobación de la ordenanza el informe que toca ahora cuando hay la desestimación de una alegación es diferente es simplemente que si sobre lo que ya se ha informado que ya era negativo por mi parte si eso lo mejora o lo peora nada más eso es lo que yo quiero entender más todavía hay más informes en contra sobre el tema de la financiación pública de los servicios ¿por qué? pues porque estamos obligados a prestar el coste efectivo de los servicios es decir tiene conocimiento la cámara de cuentas tiene conocimiento el estado y tiene conocimiento todos los estamentos a los cuales se les ha presentado la documentación es decir pero no solamente de este servicio de todos los servicios municipales y todos todos son deficitarios todos es decir que el trabajo se ha hecho pero en cada momento se hace con el procedimiento que corresponde cuando se hace una aprobación de la ordenanza es un estudio de costes cuando es una alegación es un informe que me solicita a mí la secretaria que yo diga si eso mejora o empeora pero desde el punto de vista económico yo no puedo entrar en puntos de vista sociales ni en puntos de vista de ningún otro tipo lo digo porque ya ese informe el hecho de que el servicio sea 220.000 euros deficitarios ya viene a decir que lógicamente yo no estoy de acuerdo con eso ¿por qué? porque ahora le dice que tiene que ser financiable nada más quería decir gracias bien, muchas gracias y la palabra el portavo del partido fielta bien, muchas gracias pues viendo que se van a desestimar las alegaciones de Recuperemos Vida y Dice Unidas y que también se va a votar en contra de la aprobación definitiva de las nuevas ordenanzas deportivas yo quiero lanzar mi voto a favor de los técnicos municipales tanto de intervención como de deporte no es cierto que no se haya emitido un informe desfavorable lo favorable porque en el estudio de coste que se emitió en diciembre de 2015 de ese pasado año cuando se trajo la aprobación provisional de las ordenanzas el señor interventor ya recogió en el en el apartado A.1 criterio de fijación del artículo 24 de la ley dice textualmente que su importe no podrá acceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trata es decir aquí ya está comentando de que el importe no puede ser negativo en la ejecución de las ordenanzas pero también hay un informe un estudio de coste de agosto de 2011 que son las ordenanzas que tenemos actualmente la ordenanza de 2011 deportiva en el que el estudio de coste nos habla de que hay un déficit de 511.000 euros efectivamente tener un déficit de 220.000 euros es mucho mejor que tener un déficit de 511.000 euros estando en la situación que está 2020 yo creía que somos responsables pero bueno que queremos ahora crear una comisión porque ahora está de moda crear comisiones aquí y crear unas nuevas ordenanzas deportivas muy bien yo quiero decir lo digo aquí en el pleno que se entre todo el pueblo que las ordenanzas deportivas las han efectuado los técnicos de deporte los técnicos del polideportivo los técnicos del campo de fútbol y los técnicos de la ticina comparando precios y costes de todos los pueblos de la comarca y de fuera de la provincia de Huelva los técnicos de deporte son los que han efectuado las tasas mirando por el ciudadano y mirando por la ley de hacienda local queda claro ¿no? queda claro que se ha buscado el punto intermedio pero no soy yo el que ha hecho la ordenanza la ha efectuado quien tiene que hacerlo los entendidos en la materia que son los técnicos de deporte no ha sido este equipo de gobierno este equipo de gobierno lo ha traído al pleno porque este equipo de gobierno y la conseladía de deporte le han encargado a los técnicos de deporte elaborar una nueva ordenanza nueva ordenanza que rebaja el déficit en más de un 60% de lo que está actualmente que son 511.000 euros hasta 220.000 euros pero que no perjudique al ciudadano y efectivamente hay tasas en las que como podéis ver como la piscina por ejemplo que se ha rebajado los precios hay otras tasas que se han aumentado porque bueno puede ver a grosso modo las tasas que a lo mejor me han subido ha repercutido que puede ser en los cursos deportivos de a lo largo de un año que ha subido de los nuevos federados 100 euros a 120 euros y los federados de 120 a 140 euros si queremos buscamos un pueblo vecino como en La Palma por ejemplo ¿cuánto cuesta? jugar al fútbol en el Tiempo Alegre por ejemplo y preguntarme ¿cuánto cuesta? también me gustaría si sois capaces de encontrar a un solo ciudadano que se haya quedado sin hacer deporte por no poder pagar las tasas ni ha pasado con las anteriores ni va a pasar con estas eso os lo aseguro eso os lo aseguro pero este equipo de gobierno por supuesto va a votar en contra va a votar a favor que diga de desestimar las alegaciones porque entendemos que obligados por ley y obligados por la situación económica que tiene este ayuntamiento tiene que financiar o buscar el menor déficit posible en todos sus servicios y nosotros efectivamente pues planteamos aquí una ordenanza una revisión de la ordenanza que vuelvo a repetir ha sido elaborada por los técnicos del polideportivo del campo de fútbol y de la piscina que queréis presentar otras ordenanzas para que no se apruebe la ordenanza de este equipo de gobierno lo que estoy echando por tierra es el trabajo de los técnicos de deporte nada más y nada menos pero las ordenanzas son las que son si queréis podemos buscar buscar el coste cero y subir el doble las tasas de las que hemos planteado aquí ¿qué es lo que buscamos? pues que en 4 o 5 años las ordenanzas busquen el déficit cero eso es lo que buscamos para no traerlo de golpe y yo creo que estas tasas son las tasas asequibles para todos los ciudadanos y ya os vuelvo a repetir que aquí no se va a quedar ningún niño ninguna niña ningún usuario sin hacer su deporte aquí no se va a quedar porque para eso estamos nosotros aquí nada más muchas gracias bien, muchas gracias tiene la palabra el portavoz de Recupermóvil pues sí voy a intervenir porque bueno no he podido explicar muy bien mis alegaciones porque me ha tocado explicar el punto luego el portavoz del del equipo de gobierno lo ha contado pero yo no he podido contar mucho mis alegaciones de todos modos bueno aquí se están diciendo también muchas cosas una de las cosas o sea se compara con otros municipios y tal la carga fiscal que soporta Boyoyo no es comparable a la que soportan el resto de municipios es decir si queremos seguir que la mala gestión acumulada por este ayuntamiento la siga cargando el pueblo pues hagamos esto sigamos subiendo las tasas no estamos echando por tierra el trabajo de los técnicos en ningún momento estamos tratándola de mejorar con otros puntos de vista o sea con otros puntos de vista porque tal y como comenta el interventor él apunta desde un punto de vista mera y exclusivamente económico nosotros apostamos por un punto de vista también más social y máxima pura de mercadotecnia de marketing puro en el momento en el que más gente tiene acceso a servicios más gente hace servicios porque una cosa se te olvida Adrián aquí no todo el mundo que tiene apuros económicos no todo el mundo que tiene apuros económicos que nos esté mirando va a servicios sociales no todo el mundo va a servicios sociales para que se le ayude a pagar la cuota porque todos tenemos unos números que tenemos que cuadrar a fin de mayo a lo mejor tenemos que retirar de un sitio tenemos que retirar de otro sea de teléfono sea de piscina sea de lo que sea sea de lo que sea y no todos acudimos o no todos acuden a servicios sociales o sea que tengamos o sea no procuremos sencillamente que servicios que todo el mundo tenga que pasar por la marginalidad para poder tener un aporte económico por parte del ayuntamiento la carga fiscal que se soporta en Boyullo no se soporta en otros municipios sencillamente nuestras tasas no van en contra de ninguna tasa ni muchísimo menos en contra del trabajo profesional de los técnicos del ayuntamiento sencillamente pretenden mejorarla nada más gracias bien muchas gracias por su brevedad en este caso tiene la palabra el portavoz de izquierda unidad bueno yo no iba a intervenir en el segundo en el segundo turno porque bueno creo que he explicado la tasa claro de hecho los compañeros también ya la conocían pero voy a intervenir porque no me parece en este caso el portavoz del equipo de gobierno Adrián asegura que nosotros con esta o con nuestra postura estamos tirando por tierra el trabajo de nadie hasta ahí podríamos llegar es decir además lo ha dicho con un tono ya un poco en plan de enfadado entonces no me parece la manera yo creo que nosotros estamos siendo muy respetuosos presentamos una propuesta que si no se puede aceptar pues no se aceptará pero que creo que en este caso no es que esté de moda ahora hacer comisiones sino que es que la situación actual de un gobierno en minoría pide que se hagan esas comisiones esas reuniones y que efectivamente tengamos que sentarnos a hablar todos si hace falta todos los días entonces no es una cuestión de que se nos antoje hacer comisiones o crearnos o crear órganos de trabajo sino que es que porque es mucho más fácil para la oposición realmente venir y decir venga pues lo que aporte el equipo de gobierno decimos que sí o que no es más trabajo querer aportar y venir a trabajar cada vez que desde el equipo de gobierno pues cada vez que hay comisión informativa cada vez que hay junta de portavoces cada vez que hay que ir y hay que hacer algo y hay que pero realmente es para lo que estamos aquí entonces ni tiramos el trabajo de los técnicos por tierra por pretender mejorar su trabajo que es lo que pretendemos hacer mejorar esta situación contemplando lo que como efectivamente tú has dicho ya se hace a través de servicios sociales pero sin tener que pasar por ello es decir que se regule la situación en función de los ingresos y la situación económica de las familias y se puedan contemplar además de la visión económica como decía el interventor que efectivamente es su trabajo otras cuestiones sociales que se puedan contemplar dentro de esa ordenanza es lo único que hemos pretendido con estas alegaciones que hemos presentado y es lo único que se pretende o entiendo que es lo único que se pretende con la propuesta que desde el Partido Popular se ha hecho es decir aportar y si luego vemos que no se puede mejorar o que las que están son las que tienen que ser pues serán aprobadas pero hoy por lo que entiendo no van a salir adelante porque creemos que esas tasas se pueden mejorar y es lo que pretendemos hacer simplemente Muchas gracias tiene la palabra el portador Partido Popular Yo tampoco iba a hablar y además voy a intentar hacer breve pero ya es que por los hechos los conoceréis es que qué miedo hay qué miedo hay a debatir qué miedo hay a que podamos decidir entre todos qué miedo hay a acatar las decisiones de la mayoría y eso es lo que está ocurriendo aquí eso es lo único que está ocurriendo aquí y espero que hoy con este pleno pues que cada uno se vaya para su casa pensando si ha actuado o no correctamente o si ha respetado o no la decisión soberana de este pleno porque este pueblo este pleno es soberano y decide sobre todos los habitantes de Boyullo que nos han colocado aquí para que decidamos las cuestiones sobre ellos ya esto es que empieza a decir que ya estamos desprestigiando el trabajo o que estamos echando por tierra el trabajo de los técnicos que estamos haciendo aquí y es que la verdad yo no lo entiendo yo esto es ya cabezonería de querer hacer las cosas como ellos quieren y nosotros yo creo que estamos aquí hoy la oposición creo que estamos de acuerdo en una que es hacerle ver a este equipo de gobierno que para poder sacar las cosas adelante necesita el acuerdo y el consenso de este pleno y estas fueron las premisas que se hicieron en este pleno el pleno de investiduras que es la que llevamos aquí y es lo que estamos intentando cumplir aquellos que no acatan y respetan la decisión del pleno pues va a ocurrir lo que está ocurriendo que se van a encontrar siempre con un portazo en la cara pero con un portazo en la cara no a mala gana sino con un portazo en la cara de democracia y de soberanía del pueblo de Bollullo que nos ha colocado aquí para eso ¿vale? nada más muy bien muchas gracias Adrián tiene la palabra el portavoz independiente del pueblo bueno nosotros no hemos dicho que no íbamos a intervenir y no vamos a intervenir simplemente yo creo que bueno no estamos no estamos no quería un poco quitarle un poquito de hierro al asunto y decir que estas cuestiones pues tienen que verse como cuestiones de normalidad es decir al fin y al cabo hay una mayoría en este caso de la oposición que ha tomado una determinación por los motivos que sean que ahora no vamos a entrar en ello y eso es tan respetable y tan respetado como si fuera al contrario entonces bueno no estamos hablando de los técnicos no estamos hablando de nada como hemos dicho antes nosotros pues entendemos tanto las alegaciones como la propuesta del gobierno pero bueno si hay un planteamiento intermedio y es que las cosas relacionadas con con el funcionamiento de este ayuntamiento tiene que venir por el máximo consenso de los diferentes grupos políticos que componen la corporación pues creo que eso es algo que debe ser no solamente normal sino además asumido por todos ¿no? cuando no existe pues una mayoría de votos para sacar las cosas adelante y entonces bueno no hay que rajarse las vestiduras por nada sino simplemente se convoca a esa reunión cada portavoz de cada grupo pues pondrá sus alegaciones y allí debatiremos el sentido de cada una y lo que se debe incorporar a la ordenanza y cuando venga aquí pues saldrá lógicamente con la mayoría absoluta de todos los miembros ¿no? creo que no hay que darle más vueltas a la cosa Muy bien gracias a ti la palabra el portavoz por Dios feliz Muchas gracias Yo creo que nosotros a día de hoy todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos a merced de la posición aquí yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía porque lo que ha pasado antes de pasar por despacho oficial yo creo que no nos hemos dado cuenta aún pero bueno voy a recordar de nuevo las ordenanzas con estas ordenanzas que presentamos en diciembre que fueron aprobadas provisionalmente hoy casualmente van a ser denegadas yo es que no lo entiendo fueron aprobadas provisionalmente y ahora los que facilitaron la aprobación van a votar en contra personas que ni siquiera han presentado alegaciones yo es que no no sé cómo calificar esto no sé cómo calificar bueno esta ordenanza que presentamos y aquí reduce el déficit del coste del servicio de deporte en 290.000 euros en casi 50 millones de pesetas lo que intentamos es como he dicho anteriormente reducir el coste evitar evitar que el ministerio a través de la ley de haciendas locales aprobada por el gobierno pero el gobierno de Rajoy no cierre el servicio de deporte y se lo lleve a otra instancia superior o acabe privatizándose eso es lo que queremos a lo largo de los años conseguir el coste cero pero bueno voy a recordar los votos del mes de diciembre cuando se presentaron provisionalmente estas ordenanzas que se aprobaron se aprobaron con los votos a favor del partido socialista como proponente y la abstención de izquierda unida e independientes provisional votaron en contra partido popular y recuperaron provisional partido popular votó en contra según declararon porque no se le había pasado las antiguas ordenanzas eso quiero recordar votaron en contra porque no se le pasaron las antiguas ordenanzas y van razón aunque se hablaron en comisión informativa de que se le pasara en fin al fin y al cabo no se le pasó y por eso votó en contra hoy votó en contra porque quiere propiciar que las ordenanzas sean del acuerdo de todos pues bien se aprueben hoy o no se aprueben hoy las ordenanzas no van a ser del acuerdo de todos las ordenanzas van a ser de los técnicos de deporte que son los que la han elaborado antes y los que la van a elaborar después que queréis pasarle las alegaciones a ellos pasadla pasadla a ellos pero quien van a elaborar las ordenanzas son los técnicos de deporte los mismos que la han elaborado ahora y yo voy más allá yo voy más allá yo entiendo el voto negativo de Recuperemos Boillo entiendo el voto negativo de Izquierda Unida porque no se le ha estimado sus alegaciones o parece ser que va a pasar así pero no entiendo que Independientes por Boillo se abstengan en diciembre no traiga alegaciones y ahora vota en contra ¿me puedes explicar por qué antes te absteniste o te abstuviste perdón no presentas alegaciones y ahora vota en contra Partido Popular votó en contra porque no se le dieron las ordenanzas de 2011 no presenta alegaciones y ahora vota en contra porque quiere el acuerdo pues bien yo lo voy a decir muy claro aquí no aprobáis las alegaciones para que esta ordenanza no sea aprobada por este equipo de gobierno para decir luego vosotros que las ordenanzas que han salido adelante son las de vosotros las del consenso por eso no aprobáis las ordenanzas por eso por eso pero quiero decir que estas ordenanzas las han elaborado los técnicos lo repito 20 veces y hace falta los técnicos no nosotros se le han encargado a los técnicos los técnicos las han puesto encima de la mesa de la pasada intervención han hecho su informe y el déficit se reduce en 300.000 euros y ahora votáis en contra entiendo recuperamos Boillo entiendo Isquiel Unida pero no entiendo a vosotros dos nada y muchas gracias muchas gracias Adrián creo que está el punto suficientemente debatido y bueno yo brevemente voy a hacer una intervención breve de 5 minutos porque la gente está escuchando que si las ordenanzas y yo creo que la gente no hay que ponerse en el lugar siempre del ciudadano estamos hablando aquí de que a este ayuntamiento le costaba los servicios deportivos casi 500.000 euros y estamos proponiendo aquí una rebaja del déficit de 200.000 euros es decir las actividades deportivas tienen unos costes unos gastos los trabajadores seguros sociales mantenimiento de las instalaciones deportivas aquí se le cobra a un niño 120 euros durante todo el año por practicar fútbol si ustedes queréis Adrián yo por mí que juegue gratis que nadie pague todo el mundo deporte gratis bollo yo y en vez de 500.000 euros de déficit tenemos 2 millones de euros de déficit ¿no señor interventor? regalamos aquí a todo el mundo el tema deportivo y que nadie pague nada por mí encantado yo soy usuario de todas las instalaciones deportivas de la piscina del polideportivo del campo de fútbol 7 del velódromo y yo entiendo yo entiendo que las cosas hay que pagarlas y estamos haciendo aquí un planteamiento a nadie le gusta subir tasas a nadie a mí el primero a nadie de este equipo de gobierno y lo que veo aquí a nadie de la oposición pero ¿cómo se mantiene un ayuntamiento entonces? estamos hablando aquí de una subida progresiva para que todo el mundo lo entienda un chaval que paga 120 euros con estas nuevas tasas va a pagar 140 o sea se le sube 20 euros al año al año porque hay unos informes de intervención y del ministerio que nos dice oiga usted poco a poco usted tiene que ir subiendo las tasas deportivas para disminuir el déficit y es lógico si un niño tuviera que pagar si un niño tuviera que pagar lo que cuesta un monitor deportivo tendría que pagar 120 euros pero todos los meses sin embargo aquí lo está pagando 120 euros al año ¿vale? y lo que no podemos pretender es aquí ahora llegar con el discurso de que no es responsable de que este gobierno está haciendo lo que quiere aquí una cuestión clara y nosotros nos hemos dado cuenta señor Adrián nos hemos dado cuenta y somos conscientes que gobernamos en minoría pero el pueblo también se tiene que dar cuenta de la situación de intento de bloqueo que está intentando llevar hoy aquí en el pleno y eso es así vamos a volver cinco meses para atrás al inicio cuando esto es una cuestión de responsabilidad que todos lo sabemos y a nadie le gusta subir los impuestos y a nadie le gusta subir las tasas pero la situación económica que en este ayuntamiento es desastrosa y tenemos que arreglarla poco a poco y esto es una forma de subir las tasas de manera progresiva dos euros dos euros al mes veinte euros al año me parece perfecto que ahora nos bloqueéis la situación perfecto la oposición tiene la mayoría y que lo sepa el pueblo se nos va a bloquear la situación y no vamos a sacar las tasas delante pues muy bien pero eso también lo tiene que saber el pueblo Adrián igual que nosotros sabemos que gobernamos minoría el pueblo tiene que saber que estáis bloqueando la gestión municipal así que vamos a pasar a la votación vamos a pasar a la votación de los tres puntos desestimar las aligaciones de recuperemos bollullos a la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios en la instalación deportiva municipal votos en contra de la desestimación abstenciones votos a favor el segundo punto desestimar las alegaciones de izquierda unida referente al mismo punto votos en contra abstenciones votos a favor y el tercer punto que sería aprobar definitivamente la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales votos en contra abstenciones votos a favor pues muy bien no quedan aprobadas las ordenanzas de las tasas deportivas municipales seguiremos incrementando el déficit de este ayuntamiento muchas gracias por la responsabilidad el siguiente punto modificación de la ordenanza fiscal reguladora reguladora de la tasa por instalación de puestos barracas casetas de ventas casetas de feria espectáculos atracciones de recreo situados en terrenos de uso público y en la palabra el portavoz del partido jurídico bien muchas gracias esperemos que esta pueda salir adelante como bien ha comentado señor alcalde pues traemos en el punto 7 la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras para la tasa de puestos barracas y demás traemos varias modificaciones y incorporaciones nuevas a varios artículos de esta ordenanza voy a pasar a a redactar todas y cada una de ellas modificaciones del artículo 6 se incorpora el precio de 20 euros único para el enganche de luz en todos los casos en las casetas de feria se aumenta 50 céntimos de euro el metro cuadrado y 5 euros el metro lineal de luz en las atracciones de feria se aumenta un euro el metro cuadrado con un mínimo de 300 euros este mínimo de 300 euros se incorpora como nuevo en el tema de la luz antes había una tasa de 5 euros el metro lineal de luz y como vemos que era algo pues no era algo excesivo con distintas atracciones porque hay alguna que gasta más luz que otra pues se ha incorporado con criterio de justicia 20 céntimos de euro el kilovatio hora y día con un mínimo de 15 horas al día en el puesto de churro de más de 100 metros cuadrados se aumenta la tasa en 200 euros y el metro lineal de luz en un euro en los puestos de churros de menos de 100 metros es una nueva incorporación se establece una tasa de 6 euros el metro cuadrado y 6 euros el metro lineal de luz con respecto a los puestos se aumenta un euro el metro cuadrado y la luz continúa igual en el tema de pollería en burguesería y demás pues se baja en 8 euros el metro cuadrado pero se contempla la ocupación de mesa y silla que antes no estaba contemplado y ahí se aumenta un euro el metro lineal de luz en el puesto de tómbola de 1 a 6 metros se baja la tasa en 200 euros y se aumenta el precio de la luz en un euro el metro lineal en la tómbola de más de 6 metros se aumenta la tasa en 100 euros en 100 euros y el metro lineal de luz en un euro la guardería pasa de 2 euros la hora por niño a 3 euros la hora por niño y se aumenta un euro en el tema de se incorpora nuevo el tema indeterminado por distintos puestos que puedan venir que no esté contemplando en ninguno de sus puestos anteriores pues se le cobrará 10 euros al metro lineal de luz a su vez se modifica el artículo 6 en el cual se elimina la tasa de 10 euros y pasa a regazarse de la siguiente forma en otros eventos espectáculos teatros exposiciones etcétera organizados directamente por este ilustrísimo ayuntamiento las tarifas a aplicar se regularán en base a los siguientes términos 1. propuestas de acuerdo de alcaldía concejalía delegada interesada en elementos espectáculos teatros exposiciones etcétera habrá que elaborar una memoria económica financiera que justifique el grado de cobertura de los costos del servicio actividad o prestación de que se trate y punto número 3 finalmente acuerdo de fijación de la tarifa por la junta de gobierno local es decir el coste de la entrada que se quiera cobrar para distintos espectáculos pues corresponderá con el coste del servicio también hay una una modificación bueno una incorporación perdón en el artículo 6 que es el apartado C en el que se regula las tasas a las distintas veladas barras de asociaciones colectivos y demás que se cerrar en la localidad puesto que estamos obligados a cubrir toda la licitación de atracciones puestos barras y demás que antes no se hacía entonces como tenemos que cumplir la normativa tanto en los eventos que organiza el ayuntamiento como en los que organiza las distintas asociaciones o colectivos pues lo que se hace es se recaba toda la información pero se establece una exención al pago de las tasas para veladas y asociaciones de la localidad cuando existan razones sociales benéficas culturales o de interés público que lo justifiquen siendo necesario al menos a propuesta de la alcaldía o concejalía delegada justificando dicha circunstancia la propuesta de consignación presupuestaria de los costes previstos es decir lo que se hace es regular o legalizar una situación que estaba en el limbo esto es a grosso modo lo que se trata en las organizas y bueno de momento tengo nada que ir bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz recuperemos el día bueno gracias voy a referirme un segundo a la intervención anterior yo no voy a consentir que en lo que respecta a mi grupo y en lo que respecta a la asamblea pública que celebramos ayer y que trabajamos las alegaciones y tal se nos diga que estamos bloqueando nada no lo voy a consentir no lo voy a consentir porque hemos presentado un pliego de alegaciones y no se ha contemplado ni una sola nada no se ha contemplado absolutamente nada ni de mi pliego de alegaciones ni del pliego de alegaciones del otro pliego presentado no estamos bloqueando nada estamos trabajando hay un informe del interventor que le ha dicho a usted que le desestima sus alegaciones o sea no se le ha dicho el gobierno ni se le ha dicho al alcalde se le ha dicho el interventor ha dicho oiga usted desestimamos sus alegaciones vale entonces hemos debatido el punto hemos dicho que lo íbamos a debatir el 3 y estamos en el tema de la caseta de feria y demás vale el pueblo puede interpretar lo que ve aquí en el pleno y no hay que decir lo que tiene que interpretar el pueblo interpretará cada uno a su forma si si yo solo estoy diciendo a vosotros no voy a consentir que me hablen de que tengo una sensación de bloqueo porque estamos trabajando y estamos presentando alegaciones les recuerdo también que el informe de intervención en su momento concretamente en diciembre también iba en contra de vuestras tasas vale pues nosotros entendemos el equipo de gobierno entiende por eso se lo digo al equipo de gobierno pues el equipo de gobierno entiende Fran que estáis sometiendo a este equipo de gobierno a una situación de bloqueo vale bueno pues yo le digo que una situación de bloqueo puede ser sencillamente no contemplar ni una sola ni tan siquiera trasladarla a ningún tipo de debate gracias sigo con este punto estoy diciendo señor Fran que el señor interventor ya le ha dicho a usted que le desestima las alegaciones no se lo he dicho yo no se lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo sin acritud ninguna que no soy yo el que le desestima las alegaciones usted ha presentado sus alegaciones y el señor interventor las ha desestimado entiendo y es lo que hemos votado aquí las alegaciones no se las ha desestimado ni a Adrián ni a Pablo ni al equipo de gobierno ¿me entiende? hay un informe del interventor que se la desestima y no yo ¿me entiende? y ahora recuerdo tal y como he comenzado no voy a consentir que me habléis de situación de bloqueo que es como como he comenzado ¿vale? el equipo de gobierno no he mencionado que estáis sometiendo al pleno a una situación de bloqueo ¿vale? si quiere seguimos o sigue con el punto pues si quiere sigo sin consentirle que me hable de situación de bloqueo bueno pues me llamo al orden por primera vez de acuerdo por otro lado se habla de una nueva regulación de tasas para terrenos de uso público y me alegra de usarlo de uso público ya que no es de titularidad pública porque estamos hablando de las ferias y estamos hablando de que esos terrenos son privados de que estamos todavía pues arrastrando eso y de que estamos de nuevo y como siempre cargando sobre los trabajadores porque si no conocen les comento o sea que desde que estalla la crisis o desde que montan esta estafa pues los trabajadores cobran un 30% menos entonces si se les sube las tarifas a determinadas personas se les sube las tarifas a los determinados trabajadores que trabajan del orden de entre 12 y 14 horas lo que va a repercutir de nuevo es en la clase trabajadora que si se lo trabaja y que si se lo está currando esto aquí parece que venimos a gestionar miseria parece que venimos a gestionar miseria cuando no venimos a coger ni al toro por los cuernos ni a resolver verdaderamente los problemas que tiene el ayuntamiento y los problemas que tiene el ayuntamiento no es subir la barraca o una caseta de ferias en unos terrenos privados que todavía seguimos arrastrando esa losa subiendo entre un 10 y un 20% las tasas de social esto no tiene absolutamente nada esto de social no tiene absolutamente nada y no se contempla ninguna posibilidad de arreglo parece que venimos aquí a gestionar miseria y a que esa gestión de miseria cargue siempre sobre la clase trabajadora porque ¿sabéis en qué va a repercutir esto? va a repercutir en que los que trabajan en las ferias como trabajan trabajen por aún menos de lo que están trabajando ya que ya es un 30% menos de cuando comenzó la crisis de cuando se aprobaron las últimas tasas en 2007 por eso a mí me gustaría y lo hemos comentado por aquí por pasiva medidas reales valientes que traten de coger al toro por los cuernos y de pasar de gestionar miseria a gestionar soluciones en lugar de subir de nuevo las tasas de cargar más impositivamente al pueblo que ya está de los más cargados de toda la provincia y realmente tener que mirar a donde tenemos que mirar que no es la clase trabajadora que no es la clase más desprotegida y no es la clase más vulnerable como esta tasa va a terminar redundando sencillamente a esos trabajadores que ya cobran un 30% menos porque sencillamente cobren aún menos nada más muchas gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra la portavoz bueno nosotros vamos a hacer vamos a actuar en este caso igual que hicimos con las tasas deportivas en su momento vamos a abstenernos no vamos a votar en contra de esta subida de tasas hasta que no podamos estudiarla con detenimiento y por supuesto volvemos a presentar agregaciones de carácter social en las que se tengan en cuenta asociaciones en las que se tengan en cuenta recuperar una feria de casetas públicas y no de casetas privadas y vamos a intentar volver a presentar agregaciones no sé si en este caso habrá posibilidad de que se pueda contemplar alguna o no pero desde luego sí que vamos a trabajar por eso de momento sí que es cierto que no hemos podido ver con detenimiento bueno la tasa en este caso no sabemos exactamente bueno la modificación que nos la ha comentado Adrián sí que es cierto que no la hemos podido porque consiguiente nos vamos a tener como hicimos en la otra opción y en la otra ocasión y vamos a plantear en el plazo que ahora se abre pues disposición pública vamos a interponer las alegaciones que veamos oportunas y esperemos que se puedan en esta ocasión tener en cuenta muchas gracias noelia y la palabra el portado del partido antes que nada también igual que el compañero de Recupermo Boyullo decir que estamos totalmente en contra de la acusación del alcalde de decir que esta oposición está bloqueando la acción del gobierno o está paralizando la actividad de este ayuntamiento porque entre otras cosas es falso nosotros estamos aquí trabajando y estamos luchando porque lo que consideramos es lo mejor para los ciudadanos de Boyullo señor Adrián un momento yo no he hecho una acusación yo he dado mi opinión igual que había dado usted la opinión en todos los puntos no he hecho una acusación estoy dando mi opinión al respecto y usted puede decir lo que crea conveniente y yo diré lo que yo creo conveniente cuando tengo mi turno de palabra entonces vamos a ceñirnos al punto estáis diciendo que vamos a adelantar el debate para llegar al punto que queréis que tenéis tanto interés pues vamos a ceñirnos al punto y ya está que el ciudadano en su casa interprete lo que quiera de lo que yo he dicho ya está no hay ningún tipo de problema bueno pues yo haciendo uso de mi palabra en este caso y respetando profundamente cuando cada vez que cada uno está en el turno de palabra pues yo en el turno de palabra empleo el tiempo donde yo como creo oportuno que lo debo emplear y vuelvo a repetir que él nos ha dicho que nosotros estamos bloqueando la situación del ayuntamiento y yo digo es tu opinión y nuestra opinión es que eso no es así entonces tan respetable como la suya no es necesario cortar tus nueve palabras porque son distintas opiniones de distintos grupos políticos bueno ahora seguramente al igual que nosotros hemos echado por tierra el trabajo de los técnicos de deporte ahora seguramente pues también vamos a echar por tierra según el equipo de gobierno el trabajo de los técnicos de urbanismo los técnicos competentes que han realizado o que han participado en la modificación de estas tasas yo vuelvo a repetir porque son las empezamos el pleno a las cinco de la tarde son las siete de la tarde todavía no hemos hablado de lo que nosotros este pleno había acordado que iba a venir aquí a hablar y todavía no hemos hablado y por tanto no voy a entrar mucho más en el debate voy a ser breve en el sentido y otra vez voy a repetir lo mismo todo esto nos lo podemos ahorrar porque como sabemos que estamos en una situación de minoría por tanto requiere el consenso de todo el mundo para conseguir el consenso de todo el mundo y no trasladar ese debate aquí a este pleno que eso es lo que está haciendo porque si esto ocurriera con un gobierno en mayoría pues perfectamente se puede entender que trae aquí la modificación de la ordenanza porque sabe que van a salir aprobadas pero con esa temeridad de no saber si se va a aprobar o no porque nos la presentaron también el mismo viernes y porque no nos ha dado tiempo prácticamente ni siquiera a valorarla pues nosotros vamos a hacer prácticos y vamos a hacer prácticos pues aprovechando que también vamos a crear una comisión para la ordenanza de deporte o incluso el mismo día para también no irnos mucho en el tiempo y una cosa muy importante que aquí sí hay quiero pararme y por eso quiero pedirle a los restantes grupos que también les demos la celeridad de vida respecto a crear la comisión y a que decidamos algo al menos una cosa ¿vale? porque podemos estar de acuerdo en toda la subida en las bajadas y entraremos en debate y esperemos que pronto lleguemos a un acuerdo pero hay una cosa que sí es importante que es respecto a la exención a las veladas y demás debido a la urgencia porque las veladas están aquí ya y porque esperemos que rápidamente tomemos una decisión porque yo creo que la exención sí vamos a estar todos de acuerdo de la tasa entonces intentaremos que lo más rápidamente posible porque nosotros nos preocupa la situación porque nosotros no estamos aquí para bloquear nada pues esperemos que lleguemos a un acuerdo respecto a esto no voy a entrar a valorar lo que ha ocurrido con esta ordenanza que desde diciembre han ocurrido muchas cosas con los distintos colectivos no voy a entrar ahora para no perder más el tiempo porque esto vamos a tener tiempo de discutirlo sino que me ceñiré a decir que por supuesto vamos a votar en contra para que a continuación creemos la comisión el día que vayamos a venir también a discutir sobre la ordenanza de deporte también pasaremos a discutir la ordenanza sobre la barraca caseta de venta y caseta de feria repito no entro en el fondo del asunto sino en las formas y en cómo vamos a realizar esta modificación de la ordenanza vamos yo una cuestión de una puntualización para aprobar una exención de la tasa tiene que estar aprobada la tasa es que no podemos aprobar la exención que tenemos plantas aquí para la vela de San Juan San Antonio Las Cruces y demás si no aprobamos la tasa eso que lo sepamos no digo que para aprobar esa exención tenemos que aprobar la tasa muy bien tiene la palabra el portavoz independiente por Bolivia si nosotros vamos a ser muy breves nosotros vamos a votar en contra de las tasas por los diferentes motivos que ya aquí se han expuesto por parte de los diferentes grupos políticos y porque en este caso nosotros estamos muy satisfechos de votar en contra e intentar bloquear en este caso de que una caseta yo no voy a entrar más detrás además en dos aspectos intentar bloquear por supuesto que una caseta que en este momento tipo en las ferias 15 por 15 vale 1.275 euros pasa a costar 1.500 eso es la tasa no está hablando de esas cuestiones está hablando de subir las tasas de las diferentes ferias y fiestas en el municipio de Bolivia para la gente de Bolivia lógicamente pues después las exenciones o las bajadas vienen para otras cuestiones por un lado eso porque tampoco nos ha dado tiempo a ver en profundidad estas cuestiones y por otro lado a lo que decía el portavoz del grupo socialista en este caso y proponente de la moción dice que para las veladas se desestimará o se hará una exención si el equipo de gobierno determina que existen razones sociales culturales o de interés para Bolivia en una tasa la tasa es o no es pues dice no si se determina por parte eso que quiere decir que tiene que venir aquí la velada y hablar con el equipo de gobierno y dice el equipo de gobierno mira escúchame que te voy a dejar la exención de la tasa no mira es que eso no es es las cosas son las tasas son o no son ¿vale? por lo tanto las exenciones tienen que estar reflejadas no a criterio de que si existe un interés cultural mire usted hay una exención porque entendemos que la verdad de San Antonio tiene que tener una exención esa es la tasa ahora vamos a interpretar nosotros si existe un interés o no yo me acabo de enterar ahora mismo que yo no me la había leído me he enterado a raíz de lo que el portavoz ha dicho que no me parece por lo tanto aparte de esas cuestiones que no vamos a entrar porque entendemos que deberíamos de sentarnos para ver este tema de las tasas y sobre todo por los motivos que ya hemos comentado en relación con los puntos del pleno nosotros vamos a votar en contra sin entrar en más detalles no vamos a entrar en más detalles porque podríamos entrar en 25 detalles yo no entiendo por ejemplo 0,20 euros el kilovatios hora de contratado es que eso no lo sé lo que es alguien me tendría que decir mira pues los coches tope contrata 1500 kilovatios hora por no sé cuánto es que yo no lo sé entonces a mí ese número no me da ningún tipo a lo mejor es mejor de lo que hay ahora pero bueno como no tengo ese criterio pues preferimos en este caso votar en contra y volvemos a traerla y no pasa nada muchas gracias bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista bien muchas gracias mira yo es que a mí esto me parece totalmente esperpéntico que no os hayáis podido preparar este cachito y este cachito de aquí y que habiendo recibido todos los portavozes de los grupos municipales que estáis aquí que habéis recibido un cuadro comparativo un cuadro comparativo que lo resume explícitamente todos los cambios que han habido que digáis que no os había informado a mí me da que pensar a mí la verdad es que me da que pensar dice el portavoz de Recupero Jodillo que aquí estamos echando miseria es que estamos en la miseria es que estamos en la miseria estamos en la miseria le dije anteriormente que entiendo que jugando con el lado social hables de las tasas deportivas para ti patatán pero usted ¿qué quiere? que vayamos generando más déficit en la feria porque este año hay un déficit de 70.000 euros en la feria anteriormente había un déficit de más de 130.000 euros este año de 70.000 euros lo que queremos es revisar las ordenanzas para no generar más déficit porque si generamos más déficit indirectamente aumentamos la carga fiscal o ciudadano porque el déficit de este pueblo no lo vamos a pagar los 17 que estamos aquí lo va a pagar los 17 que estamos aquí más el resto de 14.500 bollilleros el déficit generado desde hoy para atrás toda la historia de bollilleros en algunas etapas más que en otras que ya lo sabemos entonces ¿de qué estamos hablando de aumentar la carga fiscal a los ciudadanos? si tenemos servicios deficitarios generamos más deudas si generamos más deudas le estamos aumentando la carga fiscal a los ciudadanos eso es lo que pasa aquí gestiona miseria ¿qué estamos en la miseria? es que tenemos una deuda de más de 30 millones de euros y nos llamamos locos cuando estamos en la oposición porque hablamos de 30 millones de euros de deuda locos los locos llevaban razón los locos llevaban razón dice el portavoz del Partido Popular que está en contra de que les diga que están bloqueando pero si es lo que estáis haciendo es lo que estáis haciendo me estáis demostrando hoy vais a toda prisa para llegar al punto que queréis llegar no os importa el resto de puntos no os habéis preparado el pleno y que me digáis que no tenéis idea de las ordenanzas pues para eso estáis aquí y cobráis una dieta para prepararos el pleno igual que nos decía ella y a nosotros en la oposición para prepararos el pleno y no os habéis preparado el pleno son dos cuadritos muy simples muy simples dos cuadros muy simples que ha preparado el tercero para vosotros que se dijo el viernes en la comisión informativa mandarle a todos los portavoces el cuadro compartido con las ordenanzas actuales por cierto de 2007 y las que se llevan a revisión por cierto elaboradas por los técnicos de tesorería por los técnicos de tesorería que no es al criterio de este que está aquí ni este equipo de gobierno otra vez por los técnicos de tesorería la anterior por los técnicos de deporte y esta por los técnicos de tesorería y decir que no os habéis preparado el pleno pues claro que no os habéis preparado el pleno porque veníais ya desde el viernes que recibiste y la citación del pleno con la idea de que no se debatía ni un solo punto tan solo el punto que queréis llegar que es el último y me lo estáis dejando muy claro y a mí me avergüenza como bollollero que esto esté pasando ¿cómo que no queréis que diga que estáis bloqueando? estáis bloqueando y los ciudadanos lo están viendo o lo verán después los que están aquí lo están viendo ya pero después lo van a ver que estáis bloqueando y perdón que te mire a ti Fran pero me refiero a todo en general ¿vale? entonces que busquemos que el coste de la feria sea el mínimo mira que habléis de la tasa deportiva vale vale pero ya que entréis en no modificar unas ordenanzas para algo lúdico para algo festivo ¿qué queréis? que un ciudadano que no tenga empleo ni suerdo soporte el gasto de uno que está en la feria comiendo y bebiendo pues yo tengo que aceptar la feria yo tengo que aceptar la feria que hay que revisa las ordenanzas una ordenanza 2007 de 2007 de hace nueve años ¿qué hacemos? ¿no la tocamos? no la tocamos ¿no? la dejamos como está y que vaya generando más deuda y ahora explico lo de la luz lo de la luz ¿es igual una atracción de un castillo hinchable que de unos coches tope? no, no no es lo mismo ¿no? pues lo lógico es que paguen lo que gaste el luz no que paguen lo mismo todos pues con lo mismo con las atracciones con las casetas ¿qué queremos? ¿ponerle un contador a todas las casetas dentro de las casetas? pues lo que hemos hecho es hacer algo equitativo para no perjudicar el resto pero bueno vosotros ya la vais a votar en negativo porque lo que queréis es correr yo lo digo otra vez nos habéis preparado el pleno y venís a lo que venís nada, muchas gracias muchas gracias y en segundo turno el portavoz recuperemos gracias vuelvo a decirlo porque yo soy portavoz de la asamblea la asamblea la celebramos ayer a las siete y media en la biblioteca de la casa de cultura y no voy a consentir que se nos diga que no nos hemos preparado el pleno no ya por mí mismo o sea que yo soy portavoz de la asamblea sino por todos los que acudieron ayer a la asamblea y estudiamos y vimos efectivamente pues esas tasas y estudiamos y vimos efectivamente esos dos cuadros y precisamente por eso y en función de lo que se escuchó allí ayer trabajando ese punto no puedo consentir en tanto portavoz de la asamblea que soy que se me diga en tanto lo que a mí respecte lo que mi grupo respecte la asamblea de ayer respecta se nos diga que no nos hemos preparado el pleno sí nos hemos preparado el pleno con respecto al tema de la gestión de miseria me refiero a que parece que porque se dice que si se sube el déficit la carga fiscal de manera indirecta recae en la ciudadanía recae en el pueblo si la carga fiscal no se puede subir más o si somos ya el pueblo tiene ya la carga fiscal de las más altas de toda la provincia o sea ya lo está haciendo ya lo está haciendo cuando me refiero a que parece que estamos gestionando miseria me refiero a que parece que procuramos reducir el déficit esos 70.000 euros de déficit que tiene la feria que se quiera resolver a costa de que lo paguen los trabajadores de nuevo y volvemos a decir que nos tenemos que acordar de donde venimos es que cuando me refiero a gestión de miseria es que se pretende ir subiendo pequeñas tasitas pequeñas tasitas pequeñas tasitas para tratar de llegar a la autofinanciación y yo digo miremos o sea cojamos al toro por los cuernos el problema de la feria son los terrenos y el problema de los terrenos de la feria fue provocado por un partido que aquí está ahora gobernando así que cojamos al toro por los cuernos y resolvamos ese punto el mayor problema que tiene la feria es el alquiler de los terrenos así que no soportemos ahora que la autofinanciación de la feria tiene que recaer también en los trabajadores que trabajan en la feria porque ya demasiada carga fiscal tienen indirectamente o sea pasivamente como ciudadanos de este pueblo y además van a repercutir que se les va a pagar aún menos cuando ya cobran un 30% menos gracias a a todo lo que está estallado el coger el toro por los cuernos me refiero a que es el punto más deficitario de la feria los terrenos pues miremos a los terrenos no volvamos a cargar impositivamente o cargar con tasas directas e indirectas a los trabajadores que es lo que se está haciendo aquí constantemente lo que se está haciendo aquí constantemente nada más muchas gracias muchas gracias en ese caso lleva razón y ya hay una propuesta encima de la mesa la semana que viene están citados los propietarios de los terrenos y ojalá que lleguemos a un acuerdo para el beneficio de todo el pueblo y podamos llegar a un acuerdo definitivo con ellos ya están no sé si ya han salido hoy las citaciones salieron ayer pero están convocados para la semana que viene tiene la palabra adrián yo llevo dos meses trabajando 12 horas diarias todos los días y a las 6 de la mañana estaba sentado en el sofá preparando el pleno no voy a permitir que diga que aquí los plenos no se preparan ni voy a permitir que la oposición está aquí bloqueando nada la oposición viene con intención de proponer de plantear otras cuestiones otras maneras de ver las cosas por lo menos por parte de Izquierda Unida lo que se pretende es aportar cuestiones sociales a todas estas subidas de tasa que tenemos que hacerlas y que no es una cuestión que quieras hacer tú evidentemente y por supuesto por supuesto que los técnicos están haciendo su trabajo y nosotros respetamos los trabajos de los técnicos siempre siempre lo que sí que está claro es que cuando llega una situación como tú bien has llamado de miseria que es la que tiene este ayuntamiento que es una situación de miseria real además la subida de las tasas nos puede recaer en los de siempre que eso es lo que nosotros intentamos y hemos intentado con las tasas deportivas es que no recaiga esa subida en los de siempre es decir que recaiga en las familias que peor lo pasan en las familias que ya de por sí tienen circunstancias y en este caso como decía Frank en los propios trabajadores de la feria entonces nosotros lo único que queremos y por eso no vamos a votar a favor de esta tasa igual que no hemos votado a favor de la anterior es que se tengan en cuenta cuestiones sociales dentro de esta subida es decir que las personas que puedan pagar las nuevas tasas por supuesto que las van a pagar pero las personas que no pueden pagarlas no tengan que ir en este caso a servicios sociales o al propio técnico y tenga que decir oye que es que no puedo pagar las tasas deportivas o no puedo montar la caseta en la feria por este tipo de cuestiones y es cierto que no todas las casetas en la feria tienen el mismo objetivo es decir las hay de asociaciones como tú contemplabas antes la propia ordenanza por cuestiones sociales por cuestiones culturales cuestiones deportivas que también las hay entonces nosotros nos vamos a apoyar esta ordenanza precisamente porque lo que queremos es que se contemple otras maneras de hacer ordenanza por supuesto el trabajo de intervención el trabajo de tesorería está ahí y evidentemente hay que intentar paliar y solucionar la situación que el ayuntamiento tiene pero no podemos cargar siempre los hombros de los mismos la situación actual del ayuntamiento entonces nosotros en este caso vamos a tener ni siquiera vamos a votar en contra como ya hicimos con las tasas deportivas para poder en el tiempo y en el plazo que la propia ley marca presentar las alegaciones que estivemos oportunas y eso es lo que vamos a hacer y es lo que hemos hecho hasta ahora y nosotros hemos estado siempre en una oposición constructiva no creo que sea el momento de culpar a la oposición de que aquí no se estén haciendo las cosas Muy bien muchas gracias no se está culpando a la oposición de nada simplemente es la impresión que tiene este equipo de gobierno lo vuelvo a repetir Ustedes tenéis vuestra opinión Noelia sin ningún tipo de agritud te lo digo y nosotros tenemos hoy la certeza y tenemos la opinión y es lo que trasladamos de que está intentando bloquear la gestión municipal ya está el ciudadano interpreta lo que usted dice y lo que digo yo y lo que dicen todos los portavoces ya está y cada uno tiene su opinión tiene la palabra el portavoz del Partido Popular Bien no voy a entrar en el debate decir bloqueo y demás me parece una falta de respeto hacia los restantes grupos de la oposición igual que todos los estamos viendo lo que pasa es que duele mucho no no acatar la decisión de la mayoría y vuelvo a lo mismo y lo que no saben ellos es que quien realmente está bloqueando la situación son ellos y lo que nosotros estamos proponiendo es desbloquear la situación y darle esteleridad y voy a explicar por qué si nosotros traemos hoy la modificación hoy aquí de la ordenanza sea como sea que creo que hay grupos que no están todavía conformes o que no estamos conformes como se ha desarrollado la ordenanza pues todo casi ordenará que tras aprobación o no aprobación de la ordenanza o si se llegara a aprobar pues tendríamos que dar plazo de alegaciones después de las alegaciones tendría que presentarte las alegaciones tardaría un mes dos meses te llegaría dentro de por ejemplo dos o tres plenos como ha ocurrido con la ordenanza de deporte y después se pudieran aprobar o no estimar o desestimar posibles alegaciones y en el caso de la ordenanza y esto ocurriría que tardaríamos muchos meses incluso nos meteríamos ya en terrenos cercanos a las ferias o incluso en los tiempos cercanos a las veladas que se van a celebrar en el mes de junio y por tanto eso sí es lo que yo considero bloquear una situación lo que es desbloquear una situación es lo que yo estoy proponiendo es que nos sentemos inmediatamente todos los partidos para que saquemos una posición en común que sepamos que ya a ciencia cierta viene a este pleno para aprobarse con mayoría y por tanto ya no daría lugar a posibles alegaciones y daría la prioridad oportuna para que se pudieran aplicar las tasas tanto para las tasas para las veladas con sus correspondientes exenciones como para llegado el caso para actualizar las tasas para las ferias o cualquier otro punto del día pero esta es la fuerza repito de la democracia esta es de aquellos que no saben acatar lo que dice la mayoría y por tanto se enfadan con una pataleta puedo calificar en mi opinión de una pataleta infantil de decir y echarnos la culpa de que nosotros bloqueamos la situación o mucho más allá encima culparnos de que nosotros echamos por tierra el trabajo de los técnicos no voy a entrar más en el debate repito porque seguimos hablando de cosas y no a lo que este pleno acordó que vivía venir a hablar hoy aquí y por tanto nosotros en nuestro sentido va a ser también votar en contra pero para que a continuación y rápidamente nos pongamos a trabajar para sacar el consenso que ese sí es el verdadero trabajo y eso es desbloquear la situación y no lo que vosotros pensáis nada más muchas gracias tiene la palabra el portavoz independiente muy brevemente y ratificándolo ratificándolo en este caso lo que dijimos en la intervención anterior nosotros evidentemente creo que todos los grupos hemos trabajado este pleno ayer por la tarde estábamos reunidos en nuestras respectivas juntas directivas o como se llame para ver los diferentes puntos de este pleno y claro así por encima en la ordenanza con el informe de la tesorería y teniendo en cuenta o aludiendo al déficit del ayuntamiento pues aparece así por encima de que una caseta de 15 por 15 en la feria de Bollullo paga ahora 1.275 euros y ahora pasa a pagar 1.500 y por qué no 1.600 y por qué no 1.800 y cuál es el criterio yo subo 5 o 5 tal más le pongo 10 de 10 a 15 euros el metro lineal de fachada por electricidad más le cobro me saco una un precio que son 20 euros por tener una caseta en la feria entonces pasamos de 1.275 a 1.500 pues no estoy de acuerdo y ahora por ejemplo no estamos de acuerdo en que eso a la gente del pueblo de las casetas y ahora por ejemplo le bajamos a la pollería y hamburguesería de 10 euros a 6 no estoy de acuerdo que queremos que haya en vez de 7 hamburgueserías haya 15 que la gente vaya a comer la hamburguesería en vez de las casetas pues no estoy de acuerdo entonces como esa cuestión es bueno que la veamos entre todos al margen de lo que digan los técnicos el tesorero puede decir lo que quiera ¿vale? y puede hablar del déficit lo que quiera pero quien decide es este pleno por lo tanto como a mí nadie me ha explicado por qué le tengo que bajar a una hamburguesería el suelo y se lo tengo que subir a uno de bollullo que tiene una caseta como eso no me lo ha explicado nadie ni me entra en la cabeza pues nosotros votamos que no y ya está y entonces eso es la normalidad a la que se hace referencia aquí y después además se dice no mire usted y es que en la vela los criterios sociales culturales y tal lo determina el gobierno mire usted los criterios sociales lo determina la tasa y si hay que hacer una exención a X cuestiones pues en la tasa queda recogida esa exención no porque venga aquí y hable con el equipo de gobierno sea este o sea el que sea vamos eso es que si no ocurrió nunca en una tasa que se cobre en función de la decisión de veces eso no es entonces como eso a mí nadie me lo ha explicado porque tampoco me ha dado tiempo a que nadie me lo explique porque esto llegó ayer por la tarde ayer al final de la mañana llegó este cuadro y yo he estado esta mañana llamando aquí al ayuntamiento de la tesorería y no he podido hablar con el tesorero para que me explique cuál es el criterio oye pues lo mejor se queda encima de la mesa nos vemos pasado mañana el tesorero ayer ante el interventor mira pues hemos considerado que la subida de 0 a 20 euros es por esto pues vale pues a lo mejor me convence o a lo mejor me decimos mira pues en vez de 20 que sea 15 y le pone 5 euros más a las hamburgueserías yo qué sé entonces como esto no lo tenemos claro porque no nos ha dado tiempo realmente a verlo porque este pleno estaba previsto para viernes y lo estamos celebrando un martes pues entonces lo más razonable que es oye pues se deja encima de la mesa o se vota en contra y mañana pasado cuando sea nos vemos y que nos explique los criterios de por qué han sido esta es la subida y no otra ya está entonces esto tiene que ser una cuestión de normalidad y no es una cuestión de decir que bloquea o no trabaja nosotros hemos trabajado todos los puntos de pleno como creo que todo el mundo porque ayer por la tarde a la luz de que el pleno de hoy martes pues nos reunimos todo el mundo para ver los diferentes puntos de pleno entonces yo tampoco tenía criterio para interpretar esto porque se sube una cosa y se va a otra pues no lo sabemos entonces ya está no hay tampoco más más motivos para vamos ni más planteamientos ni creo que más discursos de reposar a la oposición esto en el caso nada ¿no? yo creo que es una cuestión de normalidad y ya está ¿no? no, no a mí muchas gracias tiene la palabra por favor que yo soy directa bien para empezar Noelia yo reconozco tu trabajo entendí que igual que hiciste en las ordenanzas deportivas se abstuviera para presentar tus alegaciones entendiendo de que se han desestimado porque la ley así lo estima oportuno de que se rechacen por los motivos económicos que todos sabemos pues ha votado en contra lo entiendo y entiendo que ahora te abstenga no me estaba refiriendo en concreto a ti pero bueno he hablado en general y ha sido hecho uno más que otro tiene culpa de lo que está pasando aquí pero bueno se han puesto de acuerdo varios grupos y así estamos yo Rubén me queda bastante claro de que aquí no me va a salir nada adelante por soberbia porque como no querían un debate y el pleno tan solo el punto 15 pues entiendo de que no se va a aprobar nada no se va a aprobar nada hasta que no se llegue al punto 15 entiendo que así será bien Adrián en derecho haya o no alegaciones los tiempos son los mismos se traerá una provisional como se trae hoy se siente mañana pasado el otro y el próximo pleno que será cuando tenga que ser pues se traerá pleno a provisional haya o no alegaciones habrá un periodo de exposición pública y se traerá las ordenanzas definitivas como hoy ha pasado aquí se trae la desestimación por el informe de intervención por la ley de haciendas locales que no nos permite endeudarnos tanto pues se trae las desestimaciones y se han desestimado yo creía que como se había aprobado provisionalmente se desestiman las alegaciones se iba a aprobar definitivamente pero no ha sido así pero no entiendo el criterio yo creo que me lo iba a explicar pero no me ha explicado el porqué antes se abstuvo y ahora ha votado en contra sin presentar alegaciones pero bueno espero que me lo explique ahora si puede con respecto al tema de la de las tasas mira el viernes pasado en comisión informativa el tesorero estuvo presente y nos explicó a todos cuál era la tasa cuál era la modificación lo he dicho varias veces las ordenanzas antiguas son las que son están ahí y todas las tenemos al alcance de nuestras manos y se han traído las nuevas que se dio el viernes en manos y ayer y ayer por la mañana porque el sábado y el domingo no está aquí el tesorero pues se mandó a todos los grupos la tabla comparativa con las distintas ordenanzas es que no es que no no hay más el criterio pues el criterio de los técnicos de tesorería que estimado oportuno que así cubre el déficit no porque yo lo diga o no lo diga nadie me lo dicen los técnicos que son los que han elaborado estas tasas estas modificaciones lo que no voy a consentir es que aquí se diga que se está perjudicando a los comercios locales o a los teleros locales en favor de los de fuera porque ya como he comentado la follería hamburguesaria y demás se baja la tasa pero se contempla algo que no se estaba contemplando en las nuevas ordenanzas que es cobrarle por el metro de ocupación de sillas y mesas porque no es solo el puesto que ponen allí sino las mesas y sillas que ponen alrededor del puesto eso también ocupa vía pública en el recinto ferial eso es así en fin yo no tengo más que añadir porque es que veo que esto va a salir en contra yo creo que mejor vamos corriendo llegamos al punto 15 y que hablen lo que quieran y ya está yo que otra cosa yo no soy el que el que ha dicho que nos habéis probado el pleno tú mismo me has dicho anteriormente y así que ahora que habéis recogido en las cámaras y en acta creo que también de que no habéis visto las ordenanzas y las ordenanzas es la modificación de un artículo en concreto y contemplar la ascensión la ascensión a criterio de este gobierno hay dos velas la vela de San Juan y la vela de San Antonio y hay distintos colectivos que organizan sus sacas como el Alzheimer como en fin entonces las cruces y demás entonces esos vendrán aquí mira que voy a montar esto pues se monta y ya está ¿no? está en el centro ¿qué es lo que pasaba antes? pues se miraba para otro lado aquí no se vamos a ir a para otro lado está todo regularizado legalizado se pasa a sus controles de seguridad oportuno y pertinente y simplemente no se le cobra la tasa eso es lo único que se contempla la ascensión pero antes no se pagaba los permisos ninguno de atracción y nada nada los técnicos de los ingenieros técnicos del ayuntamiento no cubrían ni los seguros ni pedían seguros de atracción y nada porque es que no no estaba contemplado así entonces ahora lo recogemos lo recogemos lo contemplamos y le aplicamos una ascensión ya está eso es lo que hay no es criterio de este equipo de gobierno ni mucho menos criterio de nadie ahí están las velas ahí están las sacas de las cruces y está todo nada más así aquí venís con el pleno preparado o entiendo que a lo mejor lo habéis preparado pero como venís corriendo para el punto 15 pues no queréis pararos mucho en estos puntos pero bueno yo creo que son importantes ¿no? bien muchas gracias Adrián bueno yo creo que aquí pues el debate se ha centrado un poco en aquellas cuestiones que eran más interesantes pero aquí hay una cuestión que es lo más importante y para que todos tengamos una idea general de lo que se está hablando aquí en Molloyo había un vacío legal con respecto a las instalaciones de atracciones de ferias en las veladas en las tacas ¿qué ocurría? que los técnicos municipales los arquitectos arquitectos técnicos ingenieros técnicos se veían impotentes a la hora de emitir un certificado y de aprobar una instalación de una atracción en el pueblo ¿por qué? porque no tenía una ley que sustentara ese informe entonces que aquí se hayan estado haciendo las cosas a la virulé durante 25 años no quiere decir que ahora tengamos voluntad de arreglar las cosas y esto es Adrián voluntad de arreglar las cosas y para arreglar las cosas y para que cuando venga una atracción el técnico le pueda emitir un informe favorable o desfavorable tiene que tener una ordenanza y eso tiene que estar regulado y la velada de San Juan la velada de San Antonio las cruces precisamente esto se trae para eso para que haya una ordenanza y donde se estipulen que esas veladas la velada de San Juan la velada de San Antonio las cruces y todo lo que sea de interés social estén exentas de esas tasas pero que hay cuestiones que llevan desde el año 2006 2007 sin regularizarse y otra durante toda la vida siempre se ha hecho mal pues entonces vamos a intentar hacer las cosas bien que no hay voluntad de hacerlo pues me parece muy bien si usted hubiera tenido voluntad Adrián como dice ahora esto que ha planteado aquí hoy este planteamiento que usted hace aquí hoy para que de aquí bien y toda la historia delante de las cámaras y todo lo hubiera hecho en la comisión informativa hubiera dicho vamos a dejar el punto encima de la mesa y vamos a hablar pero usted en la comisión informativa no dijo eso entonces eso es no cuando diga es mi opinión ¿vale? entonces si usted hubiera tenido voluntad o lo hubiera dicho en la comisión informativa y se hubiera retirado no se hubiera traído a pleno y ya está que no queréis aprobar esto otra vez pues nada le digo al interventor como antes todas las ferias todos los puestos todo lo que se remonte gratis y aquí ha seguido aumentando el déficit de las interventas entonces ya está nosotros también tenemos casetas en la feria pagamos y todo y a nadie le gusta actualizar las tasas pero estamos obligados a hacerlo porque si no seguimos incrementando el déficit de este ayuntamiento al final terminan pagando los ciudadanos más impuestos y eso es así que no hay voluntad de aprobarlo ¿vale? me parece perfecto ahí el pueblo lo está viendo estamos intentando regularizar un vacío legal que no se ha tenido en cuenta nunca en Molluyo para que los arquitectos y los técnicos tengan de manera objetiva base legal para informar cuando viene una atracción de feria para dar un informe para que se puedan asentar en nuestro pueblo y estamos planteando aquí actualizaciones de tasas importantes para la ciudad que no se va a aprobar pues muy bien pues no se va a aprobar ya está el pueblo lo verá y ya está vamos a pasar directamente a la votación votos en contra de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasas de instalación de puestos barracas etcétera votos en contra abstenciones votos a favor muy bien no se aprueba el punto pasamos al siguiente punto del orden del día que es aprobación de la delegación de la facultad de inspección tributaria a la diputación provincial de Huelva mediante convenio entre la diputación provincial el servicio de recaudación la gestión tributaria de Huelva y el ayuntamiento de Ullillos Parra del Condado tiene la palabra el portador del partido socialista para explicar la moción muchas gracias en el punto 8 traemos aprobación delegar a la frentísima diputación de Huelva la facultad de inspección lo que traemos aquí es la aprobación si procede de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Huelva y la diputación de Huelva para protestar a la institución provincial como he dicho anteriormente a revisar pues todo el padrón municipal en temas de catastro y demás voy a leer en qué consiste el convenio para poner un poco en precedente los hechos primero es esto pues se recoge que el presente convenio que tiene actualidad administrativa tiene por objeto fijar las condiciones contenido y alcance de delegación de las funciones de inspección tributaria correspondiente a Hacienda Municipal la diputación provincial de Huelva que la llevará a efecto a través de los servicios de inspección tributaria de Huelva a esta delegación que se regirá por las estipulaciones de este convenio por la ley general tributaria y el reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión de inspección tributaria y las demás normas que sean de aplicación a grosso modo lo que traemos aquí es un convenio que lo que trae es la propuesta de una inspección extraordinaria en el padrón municipal el cual no tiene ningún coste para el ayuntamiento de Huelva el único restitución que tendría para la diputación sería que lo recaudado de forma extraordinaria pues una vez recaudado de forma extraordinaria estas revisiones catastrales y demás pues el 20% como mucho el 20% de ellas sería potestad de la diputación al año siguiente a la revisión pues ya quedarían recogidas en el padrón municipal y sería de forma ordinaria quiero recordar que este convenio o esta propuesta fue llevada a la diputación provincia de Huelva y fue aprobada por unanimidad por todos los grupos presentes en la cámara se pasa el convenio bueno pues después tomaré la palabra de Médico muchas gracias si la palabra el portavoz recuperemos si va a hacer bueno hago uso de la palabra o sea verdaderamente bueno pues nosotros estamos totalmente de acuerdo porque cada cual pague lo que tenga que pagar el que tenga menos que pague 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 más por supuesto pero el convenio más que favorecer o crear un servicio de inspección el convenio lo dice el texto que si no lo trabajamos dice que que lo que el convenio lo que lo que acuerda es una delegación de funciones es decir una delegación de funciones de una inspección que se está haciendo ya o sea de hecho en los últimos años cualquier ciudadano puede saber ya que se le están aplicando nuevas tarifas porque bueno fruto de una inspección que ya se está realizando con los medios que sean pues le corresponde de tener una nueva tarifa en lugar de la tarifa que se le estaba aplicando y aquí lo que estamos aprobando o lo que se está sometiendo a debate es la creación de un nuevo organismo por parte de la diputación de Huelva para un organismo en el que nosotros deleguemos nuestras funciones de inspección tributaria para que ellos inspeccionen por nosotros es decir estamos creando un nuevo organismo en la diputación de Huelva y para que ese organismo en la diputación de Huelva tenga funciones esas funciones que hoy por hoy las tiene el ayuntamiento de Boyullo se las tiene que delegar que tiene un coste que es el 20% sí, sí, sí formalizar el presente convenio para fijar las condiciones contenidos y alcances de la delegación de funciones en materia de inspección tributaria correspondiente a la hacienda municipal lo dice el convenio yo me lo he leído y lo estuvimos trabajando ayer en la asamblea espero que todos los grupos el proponente también lo haya trabajado por tanto nosotros no estamos de acuerdo en delegar unas funciones en una plantilla municipal que según se comenta también está sobredimensionada lo que queremos es que en lugar de a lo mejor de andar con infrafunciones digamos pues que se les doten de funciones en lugar de que se doten de funciones al personal trabajador del ayuntamiento de Boyullo en lugar de delegar esas funciones en materia de inspección tributaria según aparece en el convenio se delega a un chiringuito perdón a un organismo que se cree en la diputación provincial por tanto nos vamos a oponer a la creación de un nuevo de un nuevo de un nuevo organismo en la diputación provincial que para que tenga funciones se la tienen que delegar los ayuntamientos y nosotros entendemos que tenemos personal suficiente que está capacitado profesionalmente suficientemente como para tener que delegar esa función así que entendemos que como esa función se puede hacer por el personal ya trabajador del ayuntamiento de Boyullo entendemos que no tenemos por qué delegarla sino sencillamente la tenemos que acometer con nuestro personal profesional del ayuntamiento de Boyullo gracias muchas gracias y la palabra al portavoz de izquierda unida nosotros no sé si el convenio lo hemos entendido de otra manera nos dio en este caso que Fran esté equivocado pero si hemos entendido que o por lo menos creo que eso es lo que se va a hacer es en este caso bueno todos sabemos a mí en este caso personalmente me ha pasado yo me cuando terminé la obra de mi casa estuve en el ayuntamiento en varias ocasiones para que se me hiciera revisión catastral y los propios técnicos me decían que no tenían capacidad para poder revisar todas estas obras y que no o sea incluso con el personal que hay no se podía revisar de hecho yo luego tuve que pagar intereses del tiempo que eso no se había incluso viniendo al ayuntamiento en varias ocasiones hablar con el perito y demás para que se hiciera esa revisión y me dijo que era imposible de hacer entonces entiendo y así bueno en este caso he preguntado también a los compañeros en este caso de Izquierda Unida que fue lo que se aprobó en diputación y cómo se hizo ese convenio y la idea es que precisamente los ayuntamientos que están en esta situación que no pueden regularizar todas este tipo de cuestiones y hay algunos que bueno algunas obras que se revisan otras que no y evidentemente es como se plantea por eso mismo se plantea se propone este servicio por parte de la diputación nos explicaba el otro día si no recuerdo más el tesorero que sería un 20% de todo lo que se revisara en este caso del extra sino ya lo que está en el padrón pues forma parte del ayuntamiento se supone que en este caso no es justo que unas obras se finalicen y se revisen y se paguen como vivienda como corresponda o en función de los nuevos metros que se hayan construido y haya otras viviendas que no se hagan o en este caso construcciones como se hablaba de construcciones en el campo que luego tienen que revisarse sin cuestiones que creo que en este caso el ayuntamiento no está ingresando precisamente por la imposibilidad de poder revisar todo eso creemos que en este caso es de justicia que quien como decía Frank en este caso antes quien tenga más metros en casa y quien los pague quien tenga menos pague menos evidentemente y se puedan hacer todas esas revisiones e incorporar esos ingresos a las arcas municipales a través de este servicio es como lo hemos entendido y en este caso nosotros no vemos ningún inconveniente en aprobar esta delegación de competencia precisamente porque desde el ayuntamiento según ya os digo mi propia experiencia personal no se puede acatar este tipo de inspecciones bien gracias y en la palabra el portador del Partido Popular bien nosotros es probable que también estemos de acuerdo en en el tema de la inspección o de facultad de esta delegación a la diputación lo que pasa es que a nosotros seguramente el equipo de gobierno nos llamará soberbio como nos acaba de llamar o dirá que seguimos estamos bloqueando la situación lo que pasa es que desde que nosotros tenemos conocimiento todo esto es el viernes a pesar de que ellos nos reiteran y nos dicen que esto se ha aprobado por unanimidad en el pleno de diputación cosa que es mentira es decir antes de decir una cosa lo que tienes que ver puedes comprobar yo tengo el acta del pleno de diputación se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular y con la abstención de Ciudadanos y de Izquierda Unida y los restantes grupos políticos además tengo el acta para que después diga quién se prepara aquí los plenos o no si ustedes o nosotros pero nosotros ahondando en más de lo que estamos diciendo porque nosotros no nos vamos a reír por una orden que nos diga porque el partido lo que hemos aprobado nosotros en diputación cosa repito no se ha aprobado por unanimidad y además lo puedo certificar porque yo he solicitado el acta del pleno de diputación y lo tengo se me ha olvidado traerlo si llega a saber que esto se discute lo hubiese enseñado aquí que no se ha votado por unanimidad y además lo digo con total certeza porque lo he visto pero independientemente nosotros no lo vamos a llevar sino que es que sencillamente y ahora explicaremos el porqué porque desde el viernes hasta aquí hay un corto espacio de tiempo nos han ocurrido muchas cosas hemos tenido que coger un recurso contencioso administrativo que nos hemos tenido que poner a trabajar además de dedicarle tiempo a nuestra casa además de dedicarle tiempo a nuestro trabajo porque hay que recordar que no somos como ellos que ellos dicen que se va aquí de las siete de la mañana hasta las once de la noche trabajando nosotros estamos también de las siete de la mañana hasta las once de la noche pero también estamos en nuestros trabajos y tenemos que hacer muchas cosas además tenemos que añadir el comité del partido tenemos que añadir entonces yo todavía tengo algunas dudas respecto de la concesión de este servicio estamos hablando de una cosa muy importante vamos a decir que este ayuntamiento va a ceder los datos personales de todos nosotros a la diputación para que sean ellos los que nos inspeccionen con un ánimo recaudatorio para intentar conseguir recaudar más es cierto que es de justicia que cada uno pague por lo que hace o por lo que eso pero por tanto yo tengo todavía alguna duda respecto al servicio a ver cómo se podría plantear también si se podría mejorar el servicio por parte del ayuntamiento es cierto lo que se dice que si tenemos una plantilla sobredimensionada lo que tendríamos que hacer es retocar esta plantilla para saber cuáles son las necesidades que tiene este pueblo lo que pasa es que aquí no estamos ciñendo más a cuestiones de eventos y cuestiones deportivas y cuestiones de los logros de todos los burrilleros que eso no se puede menospreciar que los burrilleros pues siempre destacan en todo lo que hacen pero después las cuestiones importantes en este ayuntamiento no se están viendo y seguimos con los mismos problemas económicos seguimos con los mismos problemas y aquí lo que estamos es dando patadas hacia adelante y sin querer asumir los verdaderos problemas que afectan a la viabilidad de este municipio y yo como es que ahora para que nos llamen soberbios y que nos estamos bloqueando yo es que sinceramente todavía no he requerido esos informes internos que yo necesito para poder tomar una decisión o este equipo o este grupo municipal para poder tomar una decisión primero tiene que requerir toda la información y como estaba previsto para el viernes y esto se ha hecho precipitadamente y además nosotros hemos estado trabajando en una cuestión que nosotros entendemos que es de seria gravedad ya veremos ahora cuando entremos a debatir que es soberbia que es vergüenza y que es lamentable y que no es lamentable ya lo veremos pero nosotros todavía tenemos algunas cuestiones que mirar yo lo único que he podido ver es que efectivamente en el pleno de diputación se aprobó con los votos a favor del partido popular y del PSOE y con la abstención de los restantes grupos por tanto lo de la unanimidad no es cierto y se lo podré demostrar porque yo lo he podido comprobar y por tanto nosotros como no nos regimos por decir nosotros estamos aquí pensando en Bollullo pensamos siempre en lo mejor para Bollullo y no nos vamos a ceñir a cuestiones que venga desde el partido desde arriba y además lo hemos demostrado desde que estamos aquí ¿vale? por tanto nosotros todavía tenemos algunas dudas de cómo se podía establecer este servicio ya adelanto que es muy probable que vamos a estar a favor pero como al igual que vamos a traer otros puntos y para darnos un poco de más tiempo pues en el próximo pleno yo no sé qué nos va a ocurrir nosotros en este caso vamos a votar en contra por lo que estoy explicando pero yo si este punto no saliera en contra animo al equipo de gobierno que en el próximo pleno lo traiga inmediatamente para que lo podamos debatir y en su caso proceder a su votación y aprobación si procede para que se pueda aplicar esta delegación de facultad de inspección tributaria de diputación cuanto antes o no en función de lo que se decíamos nada más muchas gracias tiene la palabra el portavoz independiente por hoy pues muy brevemente y buenas tardes de nuevo vamos a ver en principio hemos estado viendo el convenio y el convenio como todo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas lo que pasa es que hay una serie de dudas que tenemos que resolver de este convenio que se trae como que la diputación ejerce una labor inspectora para el cobro de los tributos en el municipio de Bollullos y tenemos que verlo por diferentes cuestiones y diferentes preguntas que tenemos que que si hubiésemos tenido más tiempo alguien no lo hubiese podido contestar no obstante yo las voy a dejar aquí en el aire o se las voy a comentar al proponente en este caso que son los motivos de que nosotros vamos a votar en primera instancia en contra de aparte de otros motivos más que aquí se ha comentado por estas tres cuestiones que voy a decir se dice que se va a delegar en el servicio los accesos a la información sobre las transmisiones que se realicen y que acepten a bienes inmuebles eso quiere decir que en este momento la tesorería del ayuntamiento cuando alguien viene con un tema de impuestos de transmisiones que aquí se ha comentado ya y que trae una moción del Partido Popular se hace un fraccionamiento de esa deuda con este servicio en ningún lado pone en ningún lado del convenio pone que se va a atender a criterios de fraccionamiento cuando hay una deuda que sea elevada por ejemplo un señor le dé a su padre la casa y tiene que pagar 20.000 euros o 7.000 aquí se hace un acuerdo directamente con la persona y se llega a un fraccionamiento y se paga como se puede en ningún sitio se plantea que se pueda producir ese fraccionamiento y quien lo controla por lo tanto es una duda que tenemos quien lo va a hacer de qué manera en segundo lugar pone otra cosa más que yo tengo mis dudas y quiero que eso me lo aclare perfectamente quien sea en diputación o aquí que este servicio de gestión tributaria es decir la diputación puede establecer convenios de colaboración con otras entidades relacionadas con la inspección de ingresos y tributos públicos esto en otras diputaciones se llama accederle la gestión de la inspección a una entidad relacionada con una entidad financiera ¿vale? quiero saberlo porque esto podrá establecer dejar la puerta abierta que la diputación devuelva como digo ya tiene otras en Andalucía y en España le otorga ese servicio a una entidad relacionada con entidades financieras ¿vale? con los bancos por lo tanto necesito saberlo y que alguien en la diputación me lo explique esto que es y en tercer lugar si esto no ocurre si no se va a delegar quiero saber o queremos saber en este caso qué personas van a estar al frente dentro del servicio de gestión tributaria y si se va a contratar a alguien para que haga este trabajo quiero saber el procedimiento de contratación y los perfiles de las personas que van a trabajar en el mismo cuando se me aclaren esas tres dudas votaremos a favor mientras tanto pues tenemos nuestras dudas como no nos ha dado tiempo a ver ni a poder preguntar porque esto no lo dieron el viernes a última hora porque no lo sabemos por lo tanto esas tres cuestiones si hay un procedimiento para hacer fraccionamiento en materia de transmisiones patrimoniales como pone aquí segundo lugar esos convenios de colaboración con terceros si abre la posibilidad para que entidades financieras se dediquen a la inspección tributaria y en tercer lugar es que es así y en tercer lugar yo estoy muy enrevesado en tercer lugar quiero saber qué personal de la diputación va a estar al frente y si va a haber un personal nuevo qué procedimiento de contratación se va a realizar para los mismos ¿vale? diciendo de antemano que me parece que es un convenio interesante pero esas dudas que no me las puede despejar porque no me ha dado tiempo hoy a llamar a diputados y a hablar con nadie necesitamos saberla para dar el ok para la firma del convenio muchas gracias tiene la palabra el portavoz del partido socialista muchas gracias voy a comenzar por el principio para dejar claro Frank que no se crea ningún nuevo organismo no es ningún tipo de chiringuito de diputación y mucho menos yo creo que está llamando chiringuito a la agencia tributaria se cuida con eso es un organismo de la agencia tributaria servicio de gestión tributaria de Huelva agencia tributaria no chiringuito de nadie no se va a crear nada nuevo se va a delegar ya veo que no se va a delegar intenta delegar la competencia de inspección por principio de equidad porque no es justo de que unos hagan una obra en su casa o estén llevando a cabo una actividad económica y paguen y otros no paguen yo creo que es de justicia que si hay que pagar paguemos todos igual si tú has hecho una obra tendrás que pagar lo que hayas construido y si yo la he hecho tendré que pagar de más también y si tú tienes un negocio y estás pagando por el negocio es justo que yo también pague por el negocio que estoy llevando a cabo porque entonces ya estaríamos hablando de cosas en B entonces pues esto lo que se trata es de equidad no es subir impuestos no es subir impuestos es que todos paguen igual el que está pagando ahora y el que no está pagando que pague igual que el que está pagando porque es de justicia ¿qué se está delegando? se está delegando como bien ha comentado Noelia aquí no tenemos los recursos suficientes para elaborar una inspección ¿por qué? aquí no tenemos helicóptero para sobrevolar la finca a ver si tiene algún portalito a ver si tiene no si no tenemos esos recursos ni creo que estamos para comprarlo ni mucho menos en fin no es ningún chiringuito no se va a crear nada nuevo ya hay convenio firmado con la agencia tributaria con el servicio de gestión tributaria el primer convenio se firma en el año 96 el segundo se firma en el año 2008 que tiene una vigencia desde el año 2026 esto lo que hace es complementar ese convenio complementar que entraría en vigor desde la puesta en marcha de la aprobación en pleno y publicación en BOC hasta el día 31 de diciembre de 2017 prorrogable año a año aquí no se está delegando ningún tipo de retribución o de cobro si no está creando un nuevo organismo ni contrataciones lo que se lleva es a cabo la delegación de inspección del ayuntamiento de Borrillo a la agencia tributaria para que extraordinariamente investiguen situaciones irregulares situaciones irregulares para que la regularice coste cero ¿por qué? porque es unos ingresos que no estamos contemplando ahora mismo serían unos ingresos extraordinarios y a partir de esos ingresos extraordinarios que repito no es coste coste cero esos ingresos extraordinarios de los que se recaude el 20% va para la diputación el primer año ¿por qué? porque en el año siguiente esa 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 inspección pasaría al padrón municipal entonces se cobraría de forma ordinaria como están pagando el resto de ciudadanos nada más y nada menos sería un servicio extraordinario el primer año de su promoción y el coste cero el 20% de esa retribución para la agencia tributaria chinguito ninguno principio equidad es justo que todos paguemos iguales es justo que todos paguemos iguales yo creo que es así afán recaudatorio me comentan por aquí que impuesto no tiene afán recaudatorio pero es que aquí no tenemos afán de recaudatorio por recaudar más es de regularizar repito hay irregularidades es que estáis de acuerdo con las irregularidades decirlo y aquí claramente estáis de acuerdo con que un ciudadano pague por las obras que ha hecho y otros no pues eso es lo que estáis demostrando hoy aquí eso es lo que estáis haciendo eso es lo que estáis demostrando hoy aquí claramente por supuesto y decir decir que perdemos la potestad de fraccionar para nada para nada para nada perdemos la potestad de fraccionar porque el ciudadano va a poder seguir llegando a los servicios de tesorería y fraccionar con los supuestos que están contemplados hoy en día según el nivel de deuda o el nivel el nivel de de la duda que tenga el ciudadano pues se podrá fraccionar de mayor o menor medida esa potestad la vamos a tener que seguir teniendo el ayuntamiento ¿por qué? porque lo único que se demue es la inspección a la agencia tributaria mira Furanito Menganito tiene esto de más le corresponde pagar tanto cobra ¿quién cobra? pues cobra el ayuntamiento no cobra la diputación ni la agencia tributaria la agencia tributaria inspecciona y nos pasa los informes y regularizamos la situación repito regularizamos casos irregulares es que esto no tiene más ¿por qué? porque no tenemos los medios suficientes para poder investigar las situaciones irregulares es que quiero hacer hincapié en eso es que aquí hay situaciones irregulares es que hay casos de injusticia para los ciudadanos ciudadanos que han pagado murtas desorbitadas en el campo y otros que se han mirado para otro lado ¿eso es justo? para mí no es justo obras que se han hecho en casa que no están que no están recogidas en el padrón municipal para mí no es justo igual que como bien dice Noelia hizo la obra tuvo que pagar aquí también los familiares que ya tienen que pagar y hay otras personas que no están pagando lo que tienen que pagar porque tienen más metros construidos de lo que viene en el padrón municipal es que es solo eso y algo de justicia nada más bueno si va a haber un segundo turno de intervenciones quería hacer uso de la palabra bueno mi segundo uso de la palabra voy a comenzar como empecé el primero el primero empecé naturalmente estamos a favor y de acuerdo con que el que tenga más pague más y el que tenga menos pague menos que paguen todos igual no que paguen todos igual no sino que el que tenga más pague más y que el que tenga menos pague menos nosotros no estamos procurando ni cosas en B ni ni hemos hablado de los costes que pueda tener esto que son un 20% de los ingresos extra que pueda tener nosotros hablamos de que se delega una función una facultad de que hoy por hoy recaen en el ayuntamiento de bollillo nosotros no queremos hablar de plantillas sobredimensionadas sino queremos hablar de plantillas mal estructuradas o mal posicionadas o mal establecidas ¿no? mal estructuradas queremos una nueva una nueva dotación de servicios y de funciones a esa plantilla precisamente para que puedan ejercer esas facultades que son propias del ayuntamiento con respecto a que no se va a crear nada nuevo pues en el punto 2 dice el organismo provincial en su decidida voluntad de proporcionar unos servicios integrales ha creado una unidad administrativa para gestionar el cobro y colaborar en el impulso de los ingresos y para eso pues se habla de que esa unidad esa creación de esa unidad administrativa es decir si se crea una unidad administrativa para gestionar este cobro se menciona o sea puedo leer me he puesto ahí a tratar de identificar que hasta en una página y media hasta siete veces se habla de que el ayuntamiento los municipios tienen que delegar sus facultades a esa unidad administrativa que se ha creado para gestionar el cobro no no inspección no el organismo provincial en su decidida voluntad de proporcionar unos servicios integrales y de calidad al ayuntamiento y a los vecinos ha creado una unidad administrativa para gestionar el cobro y colaborar en el impulso de los ingresos de derechos públicos de los municipios que hayan suscrito el acuerdo de estabilización para la gestión integral de dichos ingresos es decir si que se crea una unidad administrativa y si que para que esa unidad administrativa tenga competencia se la tienen que delegar los ayuntamientos se la tiene que delegar de las facultades que hoy por hoy y según la normativa vicente corresponde a la hacienda municipal y corresponde a las plantillas municipales una plantilla municipal que en el caso de Boyullo adolece de estar no voy a decir sobredimensionada porque no digo que esté sobredimensionada sino lo que digo es que está mal estructurada y que precisamente si se cuentan con mucho personal pues ese personal se tiene que notar precisamente en este tipo de cosas de que no necesitemos delegar ninguna facultad sino que esa facultad se pueda ejercer de aquí ¿qué beneficio tendrá tendrá eso? pues que el 20% de lo que cuesta este convenio pues se quedaría redundaría en las arcas municipales y no en la creación de esa unidad administrativa para gestionar el cobre y colaborar en el impulso bla bla que crea el organismo provincial para este efecto para el que necesita la delegación que hasta en siete ocasiones en folio y medio habla que necesita la delegación de funciones que hoy por hoy recaen en los ayuntamientos por tanto o sea nosotros por supuesto que hablamos de que queremos y creemos en la justicia y de que no todos paguen igual sino que los que tengan más paguen más y los que tengan menos paguen menos pensamos que la solución no pasa porque se cree una unidad administrativa para esto porque ya tenemos los recursos tenemos el personal que según se dice en el ya ves o sea se llega a decir que está sobredimensionado pues si la plantilla está sobredimensionada pues si está sobredimensionada pues hagamos que este tipo de cosas no las deleguemos y que le hagan frente el personal propio que tenemos por tanto no tendríamos que delegar esa función y por tanto tampoco tendríamos que delegar el 20% de los ingresos extra que esta delegación requiere por tanto nosotros vamos a votar que no a la delegación de unas facultades que son propias del ayuntamiento de Boyoyo para que precisamente lo ejecute la plantilla municipal de Boyoyo en lugar de delegarlo en una unidad administrativa creada para este efecto gracias y vuelvo muchas gracias me ha servido la palabra la portavoz de Izquierda Unida portavoz del Partido Popular si brevemente para confirmar de nuevo tengo el acta aquí delante te la pasaré ahora para que la veas para que también la portavoz de Izquierda Unida que sepa que su voto se abstuvo su grupo se abstuvo en el pleno no fue por unanimidad no es que en la comisión informativa y creo que todo lo puede corroborar se nos dijo también que esto se había aprobado con unanimidad y yo quiero que quede claro que eso no es así pero sea como fuere pues yo con ánimo de que esto se pueda aprobar sin ningún tipo de tapujo y que todo el mundo pues estemos de acuerdo y si no estamos de acuerdo pues al menos la mayoría yo lo que solicito al equipo de gobierno en este caso de una forma razonada y puesto que en principio no hay acuerdo y que necesitamos ver con más detenimiento y más tiempo algunas cuestiones al menos por nuestra parte ya te digo que necesito haber algunos informes internos que nosotros hemos solicitado para poder tomar una decisión ya te digo nosotros no vamos a tomar una decisión porque nuestro partido a nivel provincial ha dicho que sí simplemente por decir que sí no nosotros vamos a valorar más detenidamente yo le pido al equipo de gobierno en un ejercicio de humildad pues diga vamos a dejar este punto sobre la mesa no lo sometemos a votación porque vemos que no va todavía adelante y con toda la humildad del mundo y con toda la normalidad del mundo que ocurre en los plenos y venimos y por un punto y porque lo queramos dejar encima de la mesa y este pleno decide que se deje encima de la mesa pues se deja y ya está y no pasa nada que nadie ha metido a nadie en la casa ni estamos cometiendo ni estamos cometiendo un delito ni estamos cometiendo nada ni somos soberbios ni bloqueamos ni nada sino simplemente pues estamos intentando que recabar toda la información necesaria para tomar una decisión que creemos que es muy importante porque se trata de dar los datos personales o los datos de que costen en el padrón de todos los ciudadanos de Bollullo a la diputación que ya podremos entrar a valorar sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o podemos entrar a valorar si el servicio está bien y que si es justo que por supuesto yo repito que me parece justo que se haga esa actuación para aquellas personas que intenten evadir pagar sus impuestos pero solo lo que pedimos es un poco de tiempo porque por las circunstancias que ha ocurrido pues no se no nos ha dado tiempo a ver exactamente todas las cuestiones del punto entonces yo os pediría con toda la tranquilidad del mundo y la normalidad del mundo pues que hagáis un ejercicio de reflexión que lo dejéis encima de la mesa y en el próximo día lo traemos y si es necesario se aprueba y ya está es tan sencillo como es nada más muchas gracias y la palabra si bien brevemente yo he estado comentando o hemos estado comentando que que en principio la labor inspectora nos puede parecer bien de hecho yo creo que en algunos casos en el propio ayuntamiento de bollullo hay que poner al frente de esa labor inspectora en algunos en algunos servicios a gente que sepa lo que están haciendo porque no saben lo que están haciendo por ejemplo en el tema de obra pues hay que saber distinguir entre un ladrillo y una brocha entonces hay que saber y tener especialistas en lo que se está haciendo y creo que en este caso el servicio de la diputación de Huelva pues puede otorgar esa labor inspectora en condiciones pero hay tres preguntas que como no me quedan claras me gustaría que se supiese en primer lugar el tema de las transmisiones de bienes patrimoniales y tal que eso como digo el ayuntamiento realiza un fraccionamiento en este caso y realiza un fraccionamiento porque le tenemos que solicitar servicio de tributaria que nos delegue esa función porque teóricamente la delegación es del servicio entonces quiero saber si eso va a producir una dificultad en las personas que tengan a bien o a mal en este caso tener una herencia en segundo lugar como decía también si el establecimiento de convenio de colaboración con entidades puede suponer que a la vez la diputación delegue en otra entidad que se dedica a este tipo de cobros que ya ha ocurrido que no es la primera vez ni mucho menos que en España ha ocurrido ya y en tercer lugar saber como bien decía también el portavoz de Recuperemos si se va a crear un nuevo servicio es qué procedimiento o qué personal se va a poner al frente y si se va a poner algún personal qué procedimiento de selección se va a hacer para el mismo ya está entonces cuando sepamos estas tres cosas entendemos que es un servicio positivo porque además quien firmó el último convenio con diputación fuimos nosotros y yo creo que en Bollullos el cobro de la gestión de los tributos es de los más altos de la provincia de Huelva está en torno al 90% que es mucho y por lo tanto si se puede incrementar eso pues perfecto pero hay alguna serie de dudas que bueno que tenemos que resolver también bien muchas gracias para terminar portavoz del Partido Nacionalista para terminar sí porque esto que no se iba a aprobar ya lo sabía del principio esto lo llevo diciendo desde el punto número 2 que no se iba a aprobar nada hasta que ha llegado al punto 15 porque vamos de carrera va a llegar al 15 pues yo sé que no se va a aprobar yo lo sabía porque por soberbia lo vuelvo a repetir por soberbia perdón esto es mi turno de palabras por favor no interrumpirme ¿vale? yo no interrumpio a nadie estoy muy callado escuchando y anotando muy bien esto aquí está muy claro esto es esto se aprueba cuando y como yo quiera porque como yo me he puesto de acuerdo antes de venir hoy aquí pues se aprueba cuando y como yo quiera y se trae el pleno que viene y se aprueba cuando y como yo quiera con la gente que yo quiera entonces lo mismo que se han negado a aprobar esto hoy pues lo van a aprobar si lo traemos eso es así eso es humildad y es apoyar al equipo de gobierno y es ayudar al pueblo y es tomar medidas por la grave situación económica aquí se nos llena la boca de que el equipo de gobierno no toma medidas medidas en la situación y cuando la queremos tomar la echa para el lado pues yo no sé un segundo Adrián el público por favor le pediría que guardara silencio cuando esté la gente interviniendo por favor no estamos en un buen tono no queremos llegar al punto de echar a nadie pero por favor silencio no sé quién pero por favor que se mantenga silencio perdón continuo muchas gracias nada que es lo que había dicho que sabía que han sido aprobadas y bueno ahora voy a hacer otra vez la bruja Lola dejará encima de la mesa todas las mociones y llegiremos al 15 y ya está aquí corriendo para debatir el 15 llevarnos aquí hasta las 12 de la noche y ya está en fin que nada que se aprobará cuando ellos digan y ya está informe o el informe lo tenéis desde el viernes informe de secretaría informe de tesorería informe de de la secretaría que más informe queréis desde el viernes con 72 horas ante la acción cuando la ley marca 48 es que no sé es que cuando se está en gobierno se hace una cosa y cuando está en la posición otra y ya resulta que como los dos que estaban antes en gobierno tienen la mayoría en la posición pues hacen lo que quieran también como por ejemplo en el pleno de enero traen una moción que no la conocíamos nosotros y votan en contra porque dicen que no tienen conocimiento teniendo informe de secretaría de tesorería de intervención y votan en contra porque no tienen información suficiente y ahora nos mete una moción por urgencia con la connivencia de todos los grupos y quiere también que la llevamos a cabo ¿para qué tiene la camutina para esto? yo no sé yo no sé yo no sé yo es que transparencia bidireccional transparencia bidireccional del equipo de gobierno a la oposición pero a la oposición del equipo de gobierno también 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 porque es que ya me parece vergonzoso todo lo que se está viviendo hoy aquí y yo de verdad le pido disculpas en nombre del equipo de gobierno y el partido socialista a todos los ciudadanos de ellos yo no tengo más nada que añadir muchas gracias Rubén bien muchas gracias pues estas cosas afortunadamente o lamentablemente creo en este caso pues están grabadas el pueblo las ve y ya está nosotros hablamos y el pueblo el que después pues decide ya está eh finiendo al punto a ver este es un tema que como bien ha explicado y creo que muy acertadamente también Noelia le ha explicado Adrián es un tema eh nosotros no tenemos en el ayuntamiento personal técnico cualificado suficiente Fran porque para estos temas de mediciones catastrales y demás eh sin menospreciar a nadie uno puede escoger por ejemplo a una persona de jardín de jardines por ejemplo de parque jardines no puede hacer mediciones catastrales eso no se puede hacer entonces ante esta imposibilidad que no es de este ayuntamiento de Bellullo que es generalizado en toda la provincia de Huelva este problema lo tiene mucho ayuntamiento de la provincia de Huelva pues ante esta situación la diputación ofrece este servicio por cuestión de equidad y de igualdad para que todos los ciudadanos paguen de manera justa por aquellos que hayan construido o por aquellos que tengan un negocio puesta en funcionamiento y se haga de forma justa con aquellas personas por ejemplo que que están trabajando o sin tener una licencia de obra o sin tener un negocio o sin tener su licencia de apertura son cuestiones que con el personal que tenemos ahora mismo nos vemos incapaz el coste como ya ha explicado el portavoz del Partido Socialista el coste es cero ¿por qué? porque nos cobrarían por lo que se recaude se recaude de manera extraordinaria o sea no tiene un coste real para este ayuntamiento va a ser un ingreso extraordinario por ejemplo si todos los meses se recauda 50.000 euros más pues se cobrará o se pagará el 20% de eso que se recaude de manera extraordinaria se habla aquí que si chiringuito que si se van a hacer transferencias a los bancos desde cuando las transferencias de inspección para catastro y demás la hace una entidad financiera yo no he visto eso en ninguna ocasión señoría no lo conozco la verdad me parece algo que no sé no sé a lo mejor yo no lo conozco que las entidades financieras tengan los servicios de inspección de los catastros de los pueblos no he escuchado nunca la verdad que se va a contratar gente todo totalmente fuera de la realidad esto es un tema que es importante y que es un problema generalizado en todos los pueblos de la provincia de Huelva que se ha aprobado en la diputación por mayoría Adrián es verdad no se aprobó por unanimidad se aprobó por mayoría se delegan las funciones de inspección del ayuntamiento y es un tema que es importante tenemos el informe positivo del tesorero el informe positivo de la secretaria y con toda la buena voluntad del mundo y humildad del mundo lo traemos aquí a pleno Adrián para que se apruebe porque creemos que es una cosa interesante para nuestro pueblo y para que se haga justicia con aquellas personas que están pagando porque cuando uno paga y el que está al lado no está pagando eso es injusto y por eso se trae aquí esto ¿vale? ¿qué ocurre? pues lo que ha explicado el portavoz del partido socialista que hoy aquí no se viene con la voluntad de aprobar nada porque ya traéis el guión aprendido de casa y vais a lo que vais a intentar montar el circo en el siguiente pleno pues muy bien el pueblo lo está viendo y lo va a ver nosotros tenemos cuestiones interesantes creemos que es interesante para la gestión de este ayuntamiento para reducir también el déficit y no lo vais a aprobar pues muy bien por el pueblo que lo vea en su casa nosotros vamos a pasar a la votación y el pueblo no se va a dejar encima de la mesa con toda la buena voluntad del mundo y con toda la humildad del mundo ¿vale? vamos a pasar a la votación y si no se aprueba pues ya lo traeremos en otra ocasión a ver si a lo mejor dentro de seguramente dentro de 15 días o 20 días cuando lo traigamos otra vez ya no hay ningún problema y se aprueba a lo mejor precisamente hoy si hay problema después aquí cuando habla uno de situación de bloqueo pues parece que estamos aquí diciendo una cosa que como que si estuviéramos insultando pues nos sentimos que estáis con vuestras acciones hoy bloqueando al equipo de gobierno y ya está así que vamos a pasar a la votación votos en contra del convenio con la diputación votos en contra abstenciones votos a favor pues muy bien como esto necesitaba mayoría absoluta pues no se aprueba habéis conseguido que no se apruebe el siguiente punto sería moción de izquierda unida sobre auditoría en cumplimiento de contratos de Aqualia y FDC si va a retirar la moción va a retirar la moción el siguiente punto moción de recuperar el mogollullo sobre medidas por el derecho a una vivienda digna la retira también el punto número 11 moción también de recuperemos sobre el pacto social para agua también la retira perdón no retiramos aplastamos al próximo vale moción del PP del impuesto sobre sucesiones vale moción de independiente por una sociedad libre de violencia de género la plaza moción de independiente sobre la modificación del reglamento orgánico del ayuntamiento de Villa de acuerdo pues si podemos hacer un receso de dos minutos y volvemos con con el pleno vale bien pues pasado este breve receso vamos a dar continuidad al pleno por el punto número 15 donde se establece un recurso contra señor alcalde un momentito también por una cuestión de orden y solicitamos la palabra un momentito nada más sabemos que ahora vamos a votar el punto 15 referente a un recurso contencioso administrativo impuesto por concejales de este pleno y nosotros ayer presentamos en el ayuntamiento y a raíz de los hechos de que se nos comunica el recurso contencioso el viernes pues hemos creído conveniente y así lo presentamos ayer en el registro del ayuntamiento y le hicimos llegar una copia a todos los portavoces de la corporación de este pleno y lo que le pido en este caso al señor alcalde es que nosotros este punto lo traemos para votar la urgencia ahora valoraremos si explicamos para motivar la urgencia o no entonces nosotros le pedimos al alcalde porque esto sí es una potestad del alcalde la alteración del orden del día que es que discutamos primero la 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 urgencia y en su caso la aprobación o no del punto que nosotros presentamos ayer antes del punto 15 por entender que está directamente relacionado con lo que vamos a tomar con la toma de decisión que vamos a tomar en el punto 15 y por entender que todo lo que digamos en la en la moción o en este caso en el asunto que nosotros hemos traído para votar la urgencia pues puede influenciar directamente en la toma de decisión del punto 15 entonces nosotros solicitamos al alcalde si es posible alterar el orden del día para que primero debatamos o motivemos la urgencia de este punto para en su caso aprobación o no del mismo Muchas gracias Adrián yo no entiendo por qué haya que alterar el orden del día cuando precisamente hemos estado corriendo para llegar al punto 15 habéis retirado las mociones ahora llegamos al punto 15 dice no ahora nos quiero debatir el punto 15 quiero debatir un punto que registré ayer que por cierto no ha pasado por las comisiones informativas tampoco y ahora eso quiero que se debata antes de este punto como moción urgente yo creo que debemos yo no no entiendo por qué tenemos que debatir el asunto urgente cuando al final del pleno hay un punto que asunto urgente pues ahí se ve el asunto urgente y ya está no entiendo por qué tenemos que desde la oposición intentar establecer el orden del día por el próximo día me tendré que sentar con usted y le diré mira escríbeme usted aquí el orden del día y ya está y se lleva pleno así ¿no? ya está yo no entiendo estas cuestiones por qué ahora presenta otra vez una moción urgente no ha pasado por las comisiones informativas la ha registrado usted esta mañana no entiendo para qué dar lugar a todo esto que lo van a ver los espectadores ahora si me lo permite te lo explico vamos a debatir el punto y que cada uno hable lo que estime conveniente como hemos dicho se va a dar un poco más de tiempo y ya está y después si usted quiere sacar la moción urgente ahora la saca en su debate pero no entiendo por qué tenemos que cambiar el orden del día vamos a pasar al punto número 15 recurso contencioso administrativo interpuesto contra acuerdo de la sesión plenaria de fecha 27 de enero 2016 por el que se adoptó la creación de una comisión para la elección y definición de los proyectos a presentar para el programa de empleo joven y el empleo 30 más antes de darle la palabra a la secretaria me gustaría hacer una pequeña aclaración para poner antecedentes a todas las personas que nos están viendo de por qué hemos llegado a esta situación aquí hubo un planteamiento en este pleno que se hace referencia aquí del 27 de enero donde se establece una moción extraordinaria urgente que presenta creo recordar Independientes Pueblo Yuyo de la que no teníamos conocimiento los concejales del equipo de gobierno porque no había pasado por las comisiones informativas y por lo visto todos los miembros de la corporación municipal todos los miembros de la oposición menos el equipo de gobierno tenían la moción en su mano menos nosotros y ahora se nos pedía que nos posicionáramos aquí sin tener un informe previo de la secretaria sin saber si lo que estábamos votando era legal o era ilegal o podíamos votarlo o no podíamos votarlo entonces por cuestión de prudencia y siempre basándonos en la opinión y en el criterio y en el consejo de los técnicos decidimos de presentar este recurso porque entendíamos que la oposición estaba invadiendo las competencias de la alcaldía y del equipo de gobierno y como hemos visto que se nos estaba vulnerando nuestro derecho porque ni teníamos información y entendíamos que nos estaban invadiendo nuestras competencias pues nos hemos visto obligados a presentar este recurso para defendernos de una situación que entendemos que no es de justicia y así lo hemos hecho y así hemos presentado este recurso para que de manera justa se nos diga si es así que tenemos que cumplir que el el presentar una moción urgente y votarla sin tener ni idea de lo que estábamos votando sin tener informe o si por el contrario nosotros tenemos razón y se nos está menoscabando nuestro derecho eso es lo que hemos planteado y eso es lo que vamos a debatir aquí de todas formas yo le voy a dar la palabra a la secretaria para que explique las cuestiones legales más técnicas y entraremos como hemos dicho en un turno de debate si os parece bien se hace un primer turno de cinco minutos después otro de diez minutos para que todo para que no tengamos menos cabo a dar información como se ha intentado pretender decir aquí vale así que le voy a pasar la palabra a la secretaria para que ella explique las cuestiones técnicas del punto bien por registro general de entrada de fecha 21 de abril de 2016 con número 2849 se recibe oficio del señor eletrado de la administración de justicia en relación al procedimiento ordinario 154 barra 2016 sobre recursos contenciosos administrativos interpuesto por don Rubén Rodríguez Camacho Lid Infante Raposo Adrián Iglesias Carrasco Ana María Vargas Rosado y Pablo Bardera Pérez contra sesión plenaria de fecha 27 de enero del 2016 del Ayuntamiento de Boyopar del Condado por el que se adoptó el acuerdo sobre creación de una comisión para la elección y definición de los proyectos a presentar para el programa emplea joven y emplea 30 más y en cumplimiento de lo dispuesto los artículos 48 de la ley de jurisdicción contenciosa administrativa siendo necesarios los excedientes que motivaron la resolución impugnada solicito ordene la remisión a este órgano judicial o aquellos a que se refiere el acto impugnado en el plazo improrrogable de 20 días o bien copia autentificada del mismo debidamente foliado y en su caso con los documentos e índices correspondientes interesándole de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que la resolución administrativa que se dice a tal fin se notifica cuantos aparezcan como interesados en dicho excediente emplazándoles para que puedan comparecer ante ese órgano judicial en el plazo de nueve días incorporándose tales notificaciones al expediente administrativo y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el artículo 48 7 de la ley de jurisdicción en el supuesto de que transcurra el plazo conseguido sin que haya sido remitido asimismo deberá comunicarse órgano judicial la autoridad o empleado responsable de la remisión del expediente administrativo en cuanto a la adopción de medidas cautelares interesadas por medio de otro sí se conceda a la administración demandada o en su caso órgano autor de la actividad impugnada trámite de audiencia por término de diez días pudiendo hacer cuantas alegaciones tenga por conveniente aducir en defensa de sus intereses se interesa acuse de recibo bien el emplazamiento al que hace referencia el oficio dictado por el señor letrado de la administración de justicia se efectuó por esta secretaría el viernes pasado día 22 de abril ese emplazamiento se realizó a los concejales por si se consideraba interesados se puedan puedan comparecer ante el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de huelva en el procedimiento ordinario 154 barra 2016 se le ajuntó el oficio del letrado de la administración de justicia y el recurso contencioso que venía juntado a dicho oficio en este pleno se lleva a cabo se complementa la formalidad de la de conceder audiencia al órgano autor de la actividad impugnada es decir en este pleno y a través de en este momento se se da por se tiene conocimiento por parte del pleno del trámite de audiencia que ya en el emplazamiento como bien sabéis y lo pudiste leer el viernes así bien establecido y por tanto esta formalidad queda cumplimentada con este pleno advirtiendo a los concejales que así no estime conveniente que tiene un término de 10 días para hacer cuantas alegaciones tenga por conveniente aducir en defensa de sus intereses recordándole que el registro de entrada del oficio es el 21 de avril del 2016 además dado que en el recurso contencioso administrativo aparte de la cuestión de fondo por la que se interpone este recurso contra el acuerdo plenario viene la solicitud por parte de los recurrentes de que se adopte la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto recurrido por tanto en este pleno se debe adoptar un posicionamiento por los grupos políticos por los distintos concejales que así procederá en mi opinión la votación para estar en contra o a favor de esta medida cautelar de suspensión en cuanto que la representación procesal de este ayuntamiento que defiende representa a este ayuntamiento en los diferentes procedimientos judiciales en la que esta administración demandada tenga claro cuál es la posición o el posicionamiento del pleno en relación a la medida cautelar para que efectúe su contestación en el procedimiento judicial por tanto como ha indicado el señor alcaldes se va a dar un turno para este posicionamiento entendiendo que no es un debate sobre el tema sino el posicionamiento sobre la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto recurrido y posteriormente el señor alcaldes procederá a votar si se está en contra o no de la adopción de sanidad cautelar y por qué se está en contra o no dado que se recoge en acta y así se remitirá también al órgano judicial además posteriormente se acordará la personación del representante procesal de la administración en este caso don Juan Luis Vallejo Almeida para como hemos dicho como he dicho personal en el procedimiento judicial número 154 barra 2016 a los efectos de que proceda la defensa dirección técnico jurídica y representación del pleno o de la administración demandada en el sentido de la votación de este pleno en cuanto al posicionamiento de las medidas cautelares en esta parte me pasa la palabra también señor alcalde en cuanto a que ellos son recurrentes por tanto dado que son recurrentes como me comunica por parte de los miembros concejales que han recurrido no se van a posicionar puesto que su posicionamiento está claro en el recurso solicita la medida cautelar de suspensión y el posicionamiento de ellos es como parte recurrente ¿vale? nada más Muchas gracias antes de dar la palabra a los portavoces una cuestión en este caso nosotros como miembros del equipo de gobierno viendo que íbamos a presentar un recurso quiero que quede suficientemente claro que el abogado lo hemos pagado nosotros y el procurador lo hemos pagado nosotros para este recurso yo sé que se han dicho ya 200 barbaridades y eso que quede claro el abogado en este caso corre por cuenta de los concejales de manera individual igualmente que el procurador bien dicho esto pues tiene la palabra el portavoz Recuperemos si os parece bien 10 minutos en el primer turno y si no pues después volvemos a ver el segundo turno bueno pues nosotros bueno son 10 minutos entonces la primera intervención y después pregunto y después si hace falta damos otros 10 como hasta las 12 de la noche podemos estar aquí hablando no tenemos ningún problema está bien no es porque bueno por contextualizar también todo esto y que la gente sepa un poco lo que está pasando porque claro los palabras la jerga la jerga especializada jurídica pues no todos la manejamos y entonces pues a todos nos coge un poco de extraño aunque una cosa y se lo he comentado a todos los concejales los que están en el equipo de gobierno todos los que me he cruzado en el equipo de gobierno y en la oposición esto es muy simple desde luego esto es muy simple lo que está pasando solo que aquí se tilda todo y se reversa todo y se se bueno se llega al punto este que hemos llegado de que bueno que el viernes precisamente la comisión informativa del pleno que se iba a celebrar el viernes que viene no hoy pues a última hora nos encontramos con esto y yo literalmente no me llegaban las patitas al suelo cuando yo cuando además o sea te pones a contar y dices a ver el equipo de gobierno el grupo municipal socialista el alcalde y concejales del equipo de gobierno demandan al ayuntamiento te vuelven loco o sea yo lo comento por ahí y me decían ¿cómo? y yo digo sí, sí, sí como lo estás escuchando o sea el equipo de gobierno está demandando sí, sí es que vamos rocambolesco no esto es decir co vaya exageradamente cualquier caso antes que continuar y eso lo quería le quería preguntar a la secretaria porque he intentado ponerme en contacto esos días y no lo he logrado la adopción de la medida cautelar es una solicitud de los demandantes o sea del grupo municipal socialista de momento no es algo que haya llegado por orden o solicitud del juez ¿verdad? precisamente ese trámite de audiencia que concede el señor magistrado es para conocer vuestra opinión si tenéis a bien hacerlo dentro de ese trámite de audiencia y es resolver sobre la medida cautelar de suspensión esa resolución del órgano judicial sobre la medida cautelar no está todavía estamos en el trámite de audiencia una vez que pase ese trámite de audiencia el órgano judicial en este caso el juez resolverá lo que estime el conveniente en base a la audiencia y a lo que está ahora mismo en el procedimiento judicial sobre la concesión o no de la medida cautelar gracias Fabiola bueno pues en fin lo que está sucediendo aquí no es esto en enero se presenta una moción de urgencia que lo presenta el grupo de independientes por bollollo para que unos programas de empleo que pone en marcha la junta de andalucía que son el emplea joven y el emplea 30 plus pues se cree una comisión que literalmente dice la moción garantice la elección de los mejores proyectos para bollollo eso es lo que se debate y lo que se determina acordar bueno eso es lo que se debate y lo que se somete a aprobación o no una comisión que garantice que garantice que garantice de garantizar la elección de los mejores proyectos luego pues esto bueno se motiva a la urgencia por temas de plazo para que pudiera para que esa comisión pudiese trabajar y pudiese garantizar que la elección de los proyectos fuera la mejor de las posibles digo garantizar porque no es que elija no es que diseñe no es que define digo que garantice es lo que decía la moción nosotros no lo conocíamos y nos pareció que la urgencia si era correcta precisamente para que hubiese un plazo para poder trabajar en esa comisión y precisamente porque lo que estamos buscando y procurando es que haya la máxima transparencia y la máxima participación y si participamos no todos los grupos políticos que era lo que proponía la moción y los técnicos de recursos humanos que era lo que proponía la moción sino que además nosotros añadíamos también que participara personal de la agencia de desarrollo local Bubulca pues que si participaban mientras más agentes mejor o sea mientras más agentes intervinientes mejor mientras más personas mejor pues más se garantizaba la transparencia y la transparencia como sinónimo de no enchufismo y de no oscurantismo se garantizaba que los proyectos fuesen los mejores se garantizaba que los proyectos fuesen los mejores porque no olvidemos también o sea no olvidemos y eso lo hemos hablado en alguna junta de portavoces no olvidemos que el objetivo de estos programas de empleo no es reforzar la plantilla el objetivo de estos programas de empleo no es que si un técnico del ayuntamiento tiene un atasco llegue un joven y le ayude a resolver un poco ese atasco el objetivo de estos programas de empleo y los conozco muy bien es fomentar la empleabilidad de las personas jóvenes en nichos de mercado que haya en el propio municipio es decir fomentar el empleo en ámbitos de desarrollo profesional y de desarrollo de empleo que genere el municipio no el ayuntamiento los proyectos por tanto tienen que ser los proyectos que redunden en un beneficio para el municipio generando más empleo y más oportunidad de negocio no unos proyectos que vengan a aliviar la carga de trabajo que puedan tener los técnicos el personal técnico del ayuntamiento como estábamos viendo que estábamos escuchando mucho que se pretendió un poco un poco eso pues nos pareció bien o sea por términos de plazo nos parecía bien que se diera participación a toda la gente y luego por términos de contenido habida cuenta que estábamos oyendo eso nos pareció bien que entrase la gerencia o que entrase alguna persona de desarrollo local o sea de la agencia de desarrollo local de bubulca además de los que contemplaba ya la moción y así lo defendíamos sin embargo claro pues efectivamente por lo visto la moción se registró un lunes a nosotros nos llega un whatsapp por la noche ese mismo lunes y el pleno se celebró el miércoles por lo visto pues hay un tiempo desde que la moción se registra hasta que llegue a las mesas de los concejales y esa por lo visto fue la razón por la que los concejales no tenían los concejales del equipo de gobierno no tenían esa moción en su mano nosotros estamos totalmente de acuerdo en que los modos pueden no ser los más correctos y así los pusimos en su día entendemos que las formas no son las más correctas porque efectivamente no cuesta nada igual que igual que se nos envía un whatsapp a nosotros con el texto de la moción enviar un whatsapp a algún representante del gobierno para que tenga conocimiento de esa moción pero entendemos que la forma que podemos estar de acuerdo en que no es la más correcta y así los pusimos ese día no invalida que el contenido sí es bueno y el contenido sí es bueno porque la creación de una comisión que garantice la elección de los mejores proyectos solo puede garantizar más transparencia más participación más democracia y la elección o la selección o el diseño de los mejores proyectos porque lo garantiza precisamente porque intervienen más personas que no van a admitir ni van a consentir nunca que hayan tratos de favor o que hayan ciertos ocurrentismos que pueda haber en este o en otros periodos en otros momentos por tanto entendimos que la motivación estaba o sea que la urgencia estaba bien motivada y votamos que sí a que se tratara en pleno y entendíamos que la comisión iba a ser muy efectiva y votamos que sí que se creara la comisión que garantizara la elección de los mejores proyectos que garantizara la elección de los mejores proyectos ¿qué ocurre? que bueno pues el equipo de gobierno totalmente lícito pues se mosqueó por la forma el problema es que el mosqueo de esa forma redundó en esa comisión no la vamos a crear y es que eso no se puede hacer esa comisión no la vamos a crear eso no se puede hacer porque redunda en algo positivo para el pueblo porque si empezamos a decir que esa comisión no la vamos a crear porque no nos gustan los modos ya dejamos de lado y dejamos de punto de vista al pueblo y dejamos dejamos de tener el horizonte el bienestar del pueblo y los mejores proyectos para el pueblo y empezamos a tener en el horizonte el mejor puesto para nuestros respectivos partidos y para eso no hemos venido no solo para eso no hemos venido sino que puede ser lícito que la forma no sea la más correcta pero judicializar el proceso mandar esta moción a un juzgado es aún menos una buena forma de resolver esta situación es muchísimo menos una buena forma de resolver esta situación que esta situación que la política de Boyuyo empieza a mirar a los juzgados de Huelva en lugar de ver en vez de mirar al pueblo es un error de base que llevamos arrastrando aquí años perdón eso es perdón y si lo llevamos arrastrando años con esto lo único que vamos a conseguir es agrandarlo no hemos venido para eso no hemos venido para trabajar ni para los juzgados ni para un circo mediático hemos venido a trabajar para el pueblo y entendemos que esta judicialización lo único que consigue es que precisamente este fin de semana estemos todos vueltos locos tratando de entender una normativa y un lenguaje y una jerga jurídica sobre algo que entendemos que de fondo es correcto bueno no voy a decir que de fondo es correcto voy a decir que de fondo es muy correcto y que de fondo es excelente en tanto que se garantiza participación transparencia y la selección de los mejores proyectos me está confundiendo la música la banda de música acabo de la banda de música está invitada en fin no quiero desconcentrarme pero entiéndanme lo que nos están viendo por la tele está sonando la banda de música en la plaza y y es fácil distorsionar un poco no digo que distorsionen ellos distorsionar ellos por tanto eso lo que vengo a decir se habla se está se está enrareciendo tanto el procedimiento que hemos escuchado muchísimas cosas que vamos de carrera para llegar al punto 15 estas cosas están grabadas el pueblo las ve pues sí el pueblo tiene que ver y que vamos de carrera para llegar al punto 15 es que señores imagínate si vamos de carrera para llegar al punto 15 cuando este pleno se iba a celebrar el viernes y el viernes 29 quiero decir dentro de cuatro días dentro de tres días perdón dentro de tres días cuando salimos el viernes de las comisiones informativas salimos teniendo esta semana esta semana dos plenos un pleno extraordinario hoy para tratar este punto en exclusiva por recomendación de la secretaría y un pleno ordinario el viernes para tratar todos los demás puntos sin embargo cuando llegamos a casa almorzamos y tal nos recomponemos un poco del susto y empezamos a decir madre mía o sea tengo una demanda ¿vale? tengo por luchas de poder y luchas de partido entre el equipo de gobierno saliente con el equipo de gobierno entrante pues cuando estamos en ese punto o sea que hemos almorzado y tal de repente nos llega no solo nos llega la notificación y nos llega la demanda sino que nos llega también que el pleno ordinario que habíamos previsto que habíamos apalabrado y que habíamos acordado para el viernes 29 para dentro de tres días de repente por obra y gracia de la decisión del alcalde que es quien determina esto pero no sobre el acuerdo de la comisión informativa se había adelantado tres días así que claro pues aquí se ha escuchado vamos de carrera para llegar al punto 15 y tanto que vamos de carrera para llegar al punto 15 si el pleno del viernes lo estamos celebrando el martes imagínense si vamos de carrera así que sí naturalmente es bueno que la gente lo sepa y que esto esté grabado hemos retirado se dice también habéis retirado a todas las mociones claro es un acuerdo al que se ha llegado en el despacho de la secretaria segundos antes de entrar en el pleno y además lo propuso incluso el alcalde que retiráramos o sea que tratáramos los temas de las tasas y que cuando llegáramos a las mociones las retiráramos no que las retiráramos sino que las aplazáramos por tanto dejo también que se grave que no las hemos retirado porque no estemos de acuerdo con las mociones que hemos presentado hemos llegado a un acuerdo a proposición del alcalde en el despacho de la secretaria en el que las mociones se van a aplazar al próximo pleno y eso es lo que hemos hecho por eso no hemos tenido carrera por llegar no hemos tenido prisa por llegar al punto 15 sino sencillamente el pleno de hoy debía ser un pleno extraordinario por recomendación de la secretaría y si no que la secretaria o al resto de portavoces me corrijan el mismo viernes cuando se dijo que ella recomendaba un pleno extraordinario y urgente yo dije por mí esta misma tarde disponibilidad desde esta misma tarde a celebrar ese pleno extraordinario y urgente desde esta misma tarde mañana cuando sea cuando tenga que ser cuando sea mejor por recomendación de la secretaría y se quedó en que iba a ser un pleno extraordinario que se iba a acelerar hoy martes sin embargo se ha decidido por alguna razón adelantar el pleno ordinario del viernes a este martes y bueno y debatirlo todo junto eso ha tenido sus consecuencias por un lado todas las conversaciones que se han tenido en los recesos que ha habido en el despacho de la secretaría y se ha llegado al acuerdo de retirar las mociones a propuesta del alcalde y de la alcaldía retirar todas las mociones debatir solamente los puntos que hemos debatido y cuando llegábamos al punto de las mociones aplazarlas y es lo que hemos hecho entonces yo creo que como primera intervención voy a dejarlo voy a dejarlo ahí nosotros nos hemos quedado con las patitas colgando desde luego en el momento en el que tú además tienes que explicar a un amigo que a lo mejor no está muy metido en los asuntos del ayuntamiento o los asuntos de tu pueblo dice no si es que el equipo de gobierno ha demandado al ayuntamiento y lo ha demandado para que no se cree una comisión que garantice la elección de los mejores proyectos porque eso es lo oficial eso es lo oficial luego no oficial habrá otros argumentos que cada uno tenga bien a entender el caso es que lo que pretenden es que no se cree una comisión que es en definitiva lo que se aprobó en ese pleno una comisión que garantizara la elección de los mejores proyectos porque unos lo presentan con urgencia y porque otros recurren y nos mandan de nuevo a los juzgados por lo bien que se nos está yendo ir a los juzgados todos estos años pues cada uno sabrá y el pueblo es sabio y sabrá entender que esto no le cuesta dinero al ayuntamiento pues sí o sea es cierto que los procuradores hay rumores para todo tipo también naturalmente también se dice también se ha oído yo no sé si también se dice que esto si lo han preparado los abogados del ayuntamiento pero yo eso no lo sé porque desde luego el recurso viene con la firma de una abogada que no tiene nada que ver con o sea no es personal del ayuntamiento no es de los servicios jurídicos del ayuntamiento y a eso me limito yo efectivamente en ese sentido por supuesto los gastos de abogacía procuradoría y notaría no repercuten en el ayuntamiento pero esto si está repercutiendo en el ayuntamiento y que estemos hablando ahora en lugar de las mociones y en lugar de los trabajos que hemos preparado que se nos ha acusado que no hemos trabajado ni preparando las mociones ni debatiendo las mociones ni debatiendo el resto de los puntos cosa que no es cierta y los que estuvisteis ayer en la asamblea lo sabéis bien pues esto si le está costando también dinero al ayuntamiento y le está costando o sea no solo le está costando dinero sino que también le está costando energía y también le está costando hartáfego al pueblo y también le está costando que aquí ahora durante no sé cuánto tiempo y durante no sé cuántos pereciles tendrá más a lo largo de las semanas meses y años hasta que esto se resuelva pues tengamos otro contencioso administrativo en el ayuntamiento del que tengamos que ocuparnos pero esta vez no viene de un agente externo esta vez viene del equipo de gobierno pues el amor de Dios y eso es normal que se abra esto y va a que la Vicente Rocío nos lo diga o bueno no sé o la Cruz de la calle Niebla que supongo que que son los que están o de la calle Santa Ana que estarán ahora celebrando esto pues en ese sentido o sea si esto es normal pues que que tenga quien tenga que venir y nos lo cuente porque yo esto de luego no lo veo normal no estamos contribuyendo a la mejora del pueblo si lo que lo que hacemos es judicializar los procesos porque no estamos de acuerdo con la forma y no estamos pensando en el pueblo ni estamos pensando en la ciudadanía ni estamos pensando en los programas de empleo ni en la empleabilidad del pueblo ni en los proyectos de empleo si lo que estamos recurriendo es a los juzgados a llevar las cosas con las que no estamos de acuerdo que se ha aprobado mayoritariamente en este pleno de manera democrática nada más gracias ha empleado usted 16 minutos para que vea 16 minutos no se le ha cortado la palabra en ningún momento para que ustedes vean la voluntad que tenemos de que todo el mundo pueda hablar lo que estime conveniente pero yo le digo que con las patitas colgando como usted dice nos quedamos nosotros el día que usted presentaste la moción con total falta de transparencia con total oscurantismo y con total desconocimiento de este que les habla y de todo el equipo de gobierno así ahí si nos quedamos con las patitas reorgando tiene la palabra la portavoz que es que la unida bueno yo bueno aparte de lo que antes empezó con la intervención que traía un poco preparada es decir que además de lo que ha dicho Fran de que todo esto le cuesta al pueblo esfuerzo y demás también le cuesta dinero puesto que nuestro procurador y el servicio jurídico que va a defender en este caso el ayuntamiento la postura del pleno evidentemente lo va a pagar el ayuntamiento quiero decir o sea evidentemente los demandados pagan su abogado pagan su procurador pero el que defiende la postura institucional lo vamos a pagar entre todos entonces yo creo que ya el ayuntamiento y además el alcalde antes lo decía suma y sigue suma y sigue cada vez que leía una de esas sentencias condenatorias y demás que llegaban al ayuntamiento él mismo lo decía y efectivamente suma y sigue pues vamos a sumar una más yo creo que en este caso bajo mi punto de vista independientemente de que probablemente las maneras no fueran las más correctas pero en este caso era una moción que venía con carácter de urgencia por consiguiente se motivó la urgencia por parte de la portavoz en aquel momento de independientes por hoy Olivia Calvo explicó la moción que tampoco era una moción que necesitara informes técnicos ni otro tipo de cuestiones porque era una moción clara simplemente para que nos sentáramos a hablar todos los agentes posibles es decir lo que estábamos aquí sindicatos todas las propuestas de hecho que hicimos por parte recuperemos de Bulca y yo creo que si no recuerdo mal propuse también incluir a los enlaces a los sindicatos en este caso representados en el ayuntamiento se aceptaron porque lo que se pretendía precisamente es hacer un procedimiento transparente hacer un procedimiento en el que todos decidiéramos y aportáramos y luego evidentemente pues entre los técnicos y lo que pudiéramos aportar el resto de todas las formaciones políticas que estamos aquí pues pudiéramos como decía Frank antes pues elegir los mejores proyectos y no solo no es cuestión de elegir personas sino es cuestión de elegir perfiles y de elegir proyectos que además de repercutir en el bienestar de la propia institución repercuta en el bienestar de la persona contratada por su perfil en este caso persona joven que a lo mejor sea su primer empleo pues para adquirir experiencia o en el caso del empleo a 30 personas que conocemos que sobre todo mayores de 50 años que tienen dificultad de acceso al o de reintegrarse reengancharse en el mundo laboral es decir con esta propuesta la Junta de Andalucía propone estos planes extraordinarios de empleo y con esa intención se presenta esa moción o así se hace se hace costar y se defiende en este pleno nosotros evidentemente entendimos que la propuesta que venía por parte del grupo independiente era una propuesta razonada y razonable y por consiguiente y la motivación que en este caso se daba era una cuestión de plazo que luego se han ampliado pero en aquel momento la noticia que había era que efectivamente quedaban por no sé si recuerdo tres o cuatro días para que ese plazo terminara y evidentemente con esa intención que era o sea algo inminente con esa intención se hace por parte de independientes para que antes que los plazos se expiraran se pudieran presentar todos esos proyectos nosotros entendimos que en este caso la propuesta era interesante era una cuestión de transparencia y una cuestión de participación de dar participación a todos los grupos políticos y no entendimos ningún problema a la hora de tanto votar la urgencia como votar a favor de la propia moción sí que es cierto que a mí este tipo de cuestiones pues yo creo que Fran ha utilizado una frase muy de las patitas recordando es algo que define muy bien la cara que se me quedó a mí en el momento que la secretaria nos explica esta situación y además sin saber muy bien exactamente qué consecuencias tenía hasta que ya después nos lo explicó y entendimos un poco de lo que de lo que iba creemos en este caso que es una falta de madurez política por parte de los recurrentes puesto que si no se está de acuerdo con la forma no se está de acuerdo con el contenido íntegro de la moción nos reunimos bueno en este caso yo ahora no solo cuando puedo pero sí que es cierto que nos reunimos prácticamente todas las semanas en comisión informativa en junta de portavoces consejos de bubulca constantemente nos vemos y creo que era desde un punto de vista político y de un punto de vista de diálogo desde el que se tenía que haber solucionado esta cuestión y si efectivamente la moción pues hubiera tenido que luego en fin llegar a algún tipo de acuerdo retirarse volverse a presentar lo que hubiera que tenido que hacerse yo creo que había que haberlo hecho desde el diálogo y desde una mesa de diálogo y no desde la judicialización de este procedimiento ¿no? presentar un contencioso administrativo para recurrir el acuerdo plenario nos parece en primer lugar una medida completamente desorbitada teniendo en cuenta cuántos procesos judiciales ya se ve en cuántos procesos judiciales se ve ya inmersos la propia institución pero además una falta de madurez política por parte de los demandantes de no sentarse una vez sucedido todo esto y sentarnos y hablar e intentar llegar a un acuerdo previo a una vía judicial yo creo que el diálogo y el entendimiento es básico y no habría que llevar a esta cosa después yo entiendo que y desgraciadamente y además lo hemos hablado aquí lo hemos tachado incluso de miseria y ciertamente la situación de este ayuntamiento y de este pueblo es seriamente grave como para meternos en un recurso de estas características para no crear una comisión para que todos podamos decidir y en este caso aportar porque las comisiones informativas de hecho la demanda judicial mismo creo que lo pone si no recuerdo mal cuando lo he leído que dice que efectivamente una comisión no tiene carácter decisorio pero sí de negociación de liberatorio pues eso es lo que queríamos hacer aportar y hablar no queríamos decir a nadie ni tú ni tú ni este proyecto ni el otro sino que entre todos los agentes que se contemplaba en la moción y los que luego en pleno se añadieron hiciéramos esa mesa de diálogo y pudiéramos elegir cuáles son los procedimientos o los procesos o los proyectos que mejor podían venir al pueblo de hecho de hecho en la propia moción y así lo pone y además en muchas ocasiones se ha hablado de esto las atribuciones de este pleno son precisamente fiscalizar la acción de gobierno por consiguiente en aquel momento en el que el pleno pide participación para un proceso de estas características lo que pretende es fiscalizar ese proceso de contratación y que no se haga y efectivamente ustedes mismos podrán decir es que independientes por gobierno no están legitimados para pedir transparencia porque no la han tenido si nos remitimos a contrataciones de estos planes de años anteriores yo me pongo a recordar y solamente se me ocurre una persona que no fuera afín o bien la propia persona o bien familiares que no fueran afín al propio partido político muy bien pues no están legitimados ustedes eso lo utilizan políticamente lo hacen como estimen oportuno pero desde luego judicializar la vida política me parece que se ha venido haciendo hacia atrás y nos ha ido muy mal y creo que si seguimos haciéndolo hacia adelante nos seguirá yendo igual de mal nosotros desde luego creemos en este caso que la propia ley y así me lo hacía saber una compañera en este caso que también es letrada y le mandé la demanda evidentemente para que me pudiera asesorar en estas cuestiones nos dice que la propia ley o el propio en este caso el propio reglamento por el que se rige el plan de de contratación ese plan extraordinario de contratación no confiere de manera exclusiva al alcalde la competencia de contratar este tipo de cuestiones es decir más allá de cuestiones de RPT y VPT otras cuestiones de plantilla municipal que si tiene competencias en unos casos del pleno en otros casos el propio alcalde esto no es una cuestión de plantilla es una cuestión de un plan extraordinario de una subvención que llega a través de la Junta de Andalucía para unas contrataciones con además con unos parámetros muy restrictivos de tiempo de forma de manera y no le confiere en este caso competencia al alcalde de manera exclusiva que lo deja de una manera residual y en este caso la propia demanda se recoge o se acogen a esa postura residual para que sea en este caso el alcalde quien decida este tipo de cuestiones nosotros sí que creemos que no se pueden utilizar este tipo de dinero público dinero de la Junta de Andalucía es el que pagamos todos con nuestros impuestos no podemos utilizar este tipo de planes para pagar favores ya sean políticos o sea del tipo que sea y si realmente nosotros hemos llevado y hemos querido hacerlo desde el primer día porque creemos que debe de ser así una postura y una oposición constructiva si este va a ser la manera o la línea a la que vamos a seguir ahora pues también tenemos nosotros varias cuestiones que podríamos recurrir contra el contencioso administrativo ¿no? aquí se aprobó por ejemplo un acuerdo plenario para que las contrataciones a través de ACUALI y de FCC se hicieran de la manera más transparente posible y las contrataciones que se están haciendo para suplir vacaciones y tal se están haciendo igual que se venían haciendo antes ¿no? eso es un incumplimiento del acuerdo plenario en toda regla y por consiguiente si este grupo si este el equipo de gobierno pretende judicializar la vida pública pues probablemente nosotros iremos en la misma línea a pesar de que ni estamos de acuerdo ni nos gusta esta manera de hacer las cosas ¿no? independientemente de que bueno estas contrataciones que se hagan en FCC y tal yo no voy a hablar de colores políticos ni otras cuestiones que cada cual los valore porque los pueblos al final los conocemos todos ¿no? pero sí que es cierto que si hay un acuerdo plenario que efectivamente dicen que ese tipo de contrataciones se tiene que hacer de manera transparente y no se está haciendo es incumplir un acuerdo plenario que salió por mayoría absoluta también de este pleno si no quiero decir por unanimidad porque no estoy seguro ahora mismo pero creo que fue unanimidad en este caso no fue por por mayoría absoluta en este caso pero bueno salió evidentemente con la mayoría del pleno al igual que el acuerdo plenario que nos atañe en este momento a este contencioso que estamos hablando lo que evidentemente no queremos es judicializar esto creemos que hay otra manera de hacer las cosas creemos que podíamos haber llegado a un entendimiento y podíamos haber intentado solucionar las cosas de otra manera y en este caso pues yo creo que hemos optado por la vía menos efectiva porque un contencioso administrativo si no que me corrigen en este caso los abogados que tenemos en la sala que estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones es un proceso largo y probablemente cuando se vaya a resolver por la mayoría de los que estamos aquí ya ni seremos concejales o habremos pasado por otras elecciones municipales son procesos muy largos y al final si se aceptara o se aprobara esa medida cautelar que en este caso desde el grupo socialista se pide pues no se pondría en marcha ni desde luego ni para este plan de emplea 30 ni para el próximo seguro que no entonces creemos que habría otra manera de hacer las cosas que teníamos que habernos haber intentado encontrar un punto de encuentro y un diálogo y no llegar en este caso a la vía judicial y por supuesto nosotros vamos a ratificar nuestra postura porque creemos que la postura que se adoptó en el pleno más allá de que no estéis de acuerdo con la forma tendréis que estar de acuerdo con el fondo porque el fondo lo único que hace es pedir transparencia entonces por eso vamos evidentemente a ratificar nuestra postura y así va desde Izquierda Unida vamos a hacérselo llegar al gabinete jurídico y entiendo que el resto de grupos ahora también marcarán su posicionamiento pero desde luego vamos a ratificar la postura que ya aquel día en pleno marcamos con nuestro voto a favor de aquella propuesta de creación de esta mesa de trabajo Nada Bien, Noelia muchas gracias Han producido algo menos 11 minutos Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular Bien Bueno, por fin desde las 5 de la tarde que llevamos aquí ya son las 9 y cuarto y tal y como habíamos acordado nosotros en el viernes de que íbamos a tratar solo esto pues hoy después de 4 horas ya aquí debatiendo como han querido el equipo de gobierno procedemos a votar un asunto que entendemos que es de vital importancia y de gravedad por lo que voy a explicar ahora ¿vale? No voy a ser repetitivo en cuanto a qué nos ha llevado a esto brevemente para que el mundo todo el mundo lo sepa todos los años salen los programas de emplea joven y emplea 30 y el ayuntamiento pues tiene que indicar a la administración competente qué relación de opuestos va a ocupar o va a solicitar para esas subvenciones que va que va a recibir es decir el ayuntamiento tiene que decidir en función de las necesidades que va a tener el ayuntamiento es decir pues mira nos interesa más porque necesitamos más arreglados calles porque tenemos que hay un atasco en el departamento de 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 lo diré de urbanismo porque hay un atasco en cualquier cosa entonces necesitamos adecuar a los servicios que necesita este ayuntamiento pues vamos a solicitar esas ocupaciones como también estuvo explicando Fran ¿qué ocurre? pues que ocurre que que se trae a pleno como ya se ha estado explicando lo trae por parte de de independientes por boyullo pues una moción urgente que nosotros este pleno democráticamente pues adoptó que se votara por urgencia y adoptó la creación de una comisión especial informativa no decisoria lo que pasa es que ellos están ya por el título de la moción pero también es verdad que lo que se propuso para votar y lo que se votó es garantizar la elección que esa es la finalidad de las comisiones informativas de garantizar la mejor elección respecto a lo que se vaya a decidir por el pleno ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que como hay un acuerdo plenario para que la gente lo entienda un poco bien y sin utilizar muchas ergas jurídicas pues el ayuntamiento en este caso el equipo de gobierno tiene la obligación de cumplir el acuerdo plenario ¿qué ocurre? que aquí es donde comienza el cúmulo de despropósitos pues por decisión del equipo de gobierno decide no acatar la decisión de este pleno y por su llamémosle con respeto y con muchísimo respeto la cabezonería pues decide no aplicar este punto y unilateralmente pues tomar decisión de solicitar las ocupaciones mucha gente dirá oye ¿y esto por qué tiene tanta importancia o por qué tiene que ser sentido un otro? porque voy a dejarlo claro es decir aquí ya se han solicitado las ocupaciones donde nosotros no hemos intervenido para nada y creo que hay cosas que nosotros deberíamos opinar porque estamos en un gobierno en minoría y por tanto se requiere el consenso de todos los miembros de este pleno y aquí hay ocupaciones que se han solicitado que yo con máximo respeto a todas las titulaciones pero nos gustaría saber oye por qué se pide esto por qué no se pide decir oye esto es mejor esto no es otro esto a lo mejor puede ser pues mira como ya saben y manejan los datos las personas que se van a apuntar pues a lo mejor digo yo digo yo yo no seguía firmando nada pues a lo mejor pues mira vamos a tomar unas ocupaciones u otras en función de la gente que está apuntando que esa es a lo mejor la trampa de lo que puede ocurrir pero que ustedes alegáis que anteriormente se hacía bueno pero que antes había un gobierno en mayoría que era quien decidía lo que hacía y eso es la decisión del ayuntamiento que mayoritariamente la lleva al órgano vosotros no vosotros estáis en minoría y tenéis que acatar la decisión de este pleno pero que ocurre que como bien cuentan los compañeros el viernes nos llega un recurso contencioso contra el ayuntamiento aquí se nos ha llamado antes que lo tengo aquí apuntado vale se nos ha llamado que se ha acusado de bloquear este ayuntamiento se nos ha dicho que somos soberbios se nos ha dicho también que lo tengo aquí perdonad que es lo más fuerte que es lo que me ha me ha sorprendido por parte del concejal de economía Adrián que dice que tenemos la cara muy tierna que tenemos la cara muy tierna eso lo ha dicho literalmente y aquellos que decían que se quejaban de judicializar la vida política repito judicial la vida política porque los representantes de este ayuntamiento denunciaron ante un juzgado que determinadas personas sin contar con la mayoría de este pleno pues realizaron actuaciones que entendemos que puede ser o no legales pero es que esto es muy fuerte es muy fuerte y dice que nosotros tenemos la cara muy tierna y a ellos no se les cae en la cara de vergüenza con esto ellos demandan al ayuntamiento es decir demandan a la decisión soberana de este pueblo de decidir sobre unos determinados proyectos o sobre unas determinadas ocupaciones a solicitar que va a redundar en el beneficio de esta ciudad que por tanto todos debemos decidir es que es muy fuerte es que esto y costes económicos ya te adelanto que si va a tener va a tener para el ayuntamiento va a tener los procuradores ahora entraré un poco el tema de la representación procesal pero es que esto la verdad es que es muy fuerte porque es que no es ya una cuestión de legalidad es una cuestión de moralidad es una cuestión de moralidad de querer o no respetar la decisión del pueblo y el pueblo democráticamente y soberana ha decidido una cosa y ellos por soberbia porque esto sí que es soberbia y esto sí que es algunas veces no sé bloquear no sé si bloquear esto también bloquea pues decide ir a un juzgado nada más y nada menos que para politizar pues una cuestión o para judicializar una cuestión política es decir nosotros ahora vamos a irnos que tener que ir a la mera Sundeña Huelva al juzgado de los contencios administrativos y trasladar este debate que tenemos aquí a un juzgado ahí es nada y se han quedado tan panchos yo repito yo adresar de todo lo que voy a decir porque todavía me queda un poco mi último propósito de todo esto es que os deis cuenta de vuestro error y que rectifiquéis y que quitáis esto del medio porque esto va a enturbiar mucho esta legislatura y las cosas no van a ser iguales os lo puedo asegurar no van a ser iguales y aquellos que estén pensando que con esto van a ganar o van a ganar confianza o van a ganar o porque piensan que ellos con esto piensan que el pueblo lo va a entender a ellos más yo creo que se está equivocando y por eso yo os voy a pedir muchas veces que rectifiquéis sobre esto y que os desistáis en este caso de estos recursos porque más allá de la legalidad repito existe lo que es la moralidad pero voy a seguir un poco en el caso porque es verdad que aquí lo que se solicita y que lo que traemos a este pleno es cuál va a ser la representación o cuál va a ser la postura de la representación procesal del ayuntamiento hacia el cabo la del ayuntamiento y además solicita una medida cautelar que es decir que mientras que se decide el asunto pues el juez tiene que decidir si se aplica o no mientras el punto que es dar a la moción eso es una medida cautelar pero es que además algo que he observado en la demanda y que observamos muchas veces o estamos en los que estamos en los juzgados continuamente viendo demandas y demás hay una cosa que me llama mucho la atención que es que solicitan los cinco concejales del equipo de gobierno han solicitado al juez que acuerde la suspensión mediante medida cautelar y dice sino ir a la parte contraria y nos llaman soberbios y le dice al juez que tome esa decisión sino irnos a nosotros y nos dicen soberbios esto yo lo he visto pocas veces en un juzgado el juez que ha hecho lógicamente antes de tomar una decisión pues nos ha emplazado para que nosotros podamos argumentar o alegar lo que estimemos oportuno fíjate si hay soberbia ahí de decirle al juez que ni siquiera nos escuche porque ellos entienden que eso es una competencia de ellos porque repito ellos no han argumentado en la demanda nada sobre la urgencia sobre si tenían información de la moción ellos en la demanda no han dicho nada de eso ellos se limitan a decir que la comisión interviene o intercede en una competencia del alcalde que es distinto no estamos hablando de la forma estamos hablando del fondo del asunto ¿vale? una vez dicho esto nosotros tenemos que decidir qué posición va a adoptar la representación procesal de este ayuntamiento y aquí tengo que decir yo no voy aquí a decir que o el abogado del ayuntamiento lo va a hacer bien lo va a hacer mal lo hará como siguiendo las indicaciones de este pleno que es la que le vamos a decir pero hay algo incongruente ¿vale? en primer lugar yo hago un solicito aquí en este mismo instante si la secretaria lo estima por turno lo haré por escrito mañana nos gustaría saber con un informe la compatibilidad de la letrada de esta demanda que en este caso es una de las partes que es la concejala Lidia que es quien firma esta demanda como defensa letrada y que entiendo que pudiera incurrir en incompatibilidad por entender que es un procedimiento judicial que se lleva con el ayuntamiento yo quiero recordar aquí y creo que aquí alguien tiene conocimiento sobre esto que yo por ejemplo en mi vida profesional yo soy abogado yo me dedico a los asuntos jurídicos pues yo he tenido que renunciar incluso a no coger casos de aquellas personas que por ejemplo van a plantear una reclamación patrimonial en el ayuntamiento que eso hay muchísimas y los abogados pues trabajamos vivimos esas cosas pues yo tengo que renunciar a ese tipo de casos ¿por qué? porque son casos que están directamente relacionados con el ayuntamiento y yo por ser concejal existe esa incompatibilidad entonces yo le pido a la secretaria que evita un informe para ver si efectivamente la defensa letrada de estos recursos pues tiene compatibilidad para poder realizarla o no porque yo entendería que no es lógico ¿vale? de que la misma defensa letrada que realiza este recurso contra el ayuntamiento además se dará circunstancias que son los que le dan las indicaciones a la representación procesal de este ayuntamiento ¿sabes recordar? que aquí hay un abogado aquellos que se quejaban que aquí se pagaba 2.400 euros a un abogado de fuera ellos le pagan exactamente lo mismo exactamente lo mismo a un abogado 2.400 euros que siguen las indicaciones del equipo de gobierno por tanto yo aquí veo que hay un poco de incompatibilidad en que encima la defensa letrada de este recurso pues también en este y en otras cuestiones pues le dará las indicaciones procesales a la representación procesal del ayuntamiento nosotros vamos a asegurar mucho de cómo se hacen las cosas y le vamos a decir por supuesto y vamos a solicitar una reunión con la representación procesal para hacerle llegar la postura a este pleno porque entendemos que es innata y soberana y que hay que respetarla una vez dicho lo cual en el sentido de que ellos han tomado la decisión de judicializar la vida política de este pueblo pues nosotros hemos planteado hoy aquí ¿vale? para traerla por urgencia lo que entendemos es una competencia de este pleno y voy a explicar por qué ellos dicen en la demanda o en el recurso contencioso administrativo que nosotros estamos invadiendo una competencia del alcalde voy a ser breve porque dicen que es competencia del alcalde conforme hay dos artículos en la ley de base del régimen local que regular las competencias bien del alcalde y bien del pleno ellos dicen que esto es competencia del alcalde por el apartado A porque es gestión ordinaria propiamente dicha del ayuntamiento para no entrar en error voy a leer exactamente lo que dice el punto de la norma que dice que dirigía el gobierno y las administraciones municipales y dice la demanda porque tampoco lo tienen muy claro yo creo que no lo tienen muy claro dice como de forma residual pues además que viene mal en la demanda porque hace alusión a un artículo que ya no existe ¿vale? entiendo que será el apartado M que es la demanda que expresamente le atribuyen las leyes pero yo pienso que la competencia es de este pleno ¿y por qué pienso que es la competencia de este pleno? porque lo que nosotros vamos a hacer es decidir puestos a ocupar en la plantilla porque cabe recordar que lo que se va a hacer son contrataciones directamente relaciones laborales propiamente dicho a personas de los cuales nosotros vamos a recibir una subvención por parte de la administración para hacer frente a esas contrataciones y yo entiendo para eso lo voy a traer ahora para que lo votemos en la urgencia y en su caso aprobación si se estima conveniente nosotros entendemos que eso es una competencia del pleno por el apartado del artículo 22 que dice está entre las competencias del pleno la aprobación de plantilla de personal la relación de puestos de trabajo las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo yo también sé que efectivamente eso no es exactamente eso la relación de puestos de trabajo es algo que se hace para establecer las necesidades de bollullo que tiene que pasar por aquí y demás pero creo que yo que guarda esto más relación que lo que dice ello es decir si estamos aquí hablando de personas a contratar de puestos a ocupar creo yo creo yo así vamos a hacer para que su señoría lo valore que yo creo que es más competencia del pleno que del alcalde ¿por qué? porque son cuestiones que atañen al municipio y que van a interceder en los proyectos de mejora del municipio pero ahora sí me paso del tiempo pero yo no voy a hacer más uso y voy a explicar todo del tirón que es lo que voy a lo que pretendo ahora entonces una vez dicho lo cual existe un artículo en la ley de base de régimen local brevemente para que la gente lo sepa que es concretamente el artículo 51 que dice lo siguiente en caso de conflicto de atribución de competencia entre órganos de un mismo ente local es decir como es el caso un conflicto de atribución de competencia entre el pleno y el alcalde pues dice la ley que esto se decide lo decide el pleno y eso es lo que yo traigo hoy aquí para que su señoría si bien lo estime oportuno pues que valore que cuál es la posición clara de que tiene este pleno es decir no va a entrar a valorar si la tiene usted o la tiene nosotros sino que este pueblo va a este pleno si hoy se nos permite si no cuando podamos de que la intención clara de este pleno es atribuirse esa competencia pero ¿por qué? porque no viene expresamente estipulada en el artículo 20 ni en el artículo 21 expresamente y porque como hay lugar a confusión pues lo traemos expresamente para otorgarle la competencia al pleno y contra eso pues allá cada uno lo que quiera buscar la legalidad que queráis buscaros las representaciones procesales que queráis gastaros los dineros en abogados y procuradores que tengáis nosotros probablemente también lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer por defender repito la democracia y la soberanía de este pueblo que es quien tiene la última palabra frente a un órgano unipersonal o frente a unos pocos que quieren imponer lo que ellos quieran y eso Boyullo lo tiene que saber la vergüenza que le tienen que dar algunos de llevar a un juzgado la decisión soberana de este pleno y a partir de ahí cada uno que haga lo que quiera yo creo que nosotros este grupo municipal se va a personar en el procedimiento incluso también nos va a costar dinero pero lo vamos a hacer en defensa de los intereses de Boyullo y en defensa de la democracia y la soberanía de este pleno y aquel que quiera continuar hacia adelante allá es y ya veremos qué es lo que ocurre y si un juez en su momento también que yo también porque hay que saber que a un juzgado se va para que un juez decida ¿vale? que como los abogados no podemos decir que las cosas están ganadas o perdidas antes de tiempo sino que se tiene que someter a valoración de un juez pues nosotros esperemos esperamos que su señoría pues se atenga a la decisión de este pleno que creo que debe prevalecer siempre frente a la decisión de la minoría de unos cuantos yo de momento nada más y espero que a partir de ahora porque lo digo me habéis decepcionado enormemente porque nosotros precisamente y esto también lo tengo que decir y recuerdo mis palabras en pleno de investidura nosotros y además incluso yo personalmente y este grupo político hemos recibido muchísimas críticas incluso internas de gente que no estaba de acuerdo de que dejemos gobernar el partido socialista pero nosotros lo hemos hecho por respetar la decisión de la mayoría y así es como nos la pagan a las primeras de cambio se nos van a un juzgado para intentar no cumplir la decisión mayoritaria de este pleno por los hechos los conoceré y a partir de ahí actuar como ustedes estimen oportuno nada más muchas gracias Adrián yo también me sentí muy decepcionado en el momento en que usted fue partícipe de ese hueco al equipo de gobierno vale sí vergüenza tenemos vergüenza yo puedo vivir por mi pueblo gracias a Dios con la cara muy alta vale yo en ningún momento lo he insultado vale y vergüenza tengo vale lo digo porque porque no me sentí el huido pero para que que es claro aquí no estamos hablando de vergüenza o no tener vergüenza vale estamos hablando de que esta decisión se ha tomado porque nos habéis obligado a tomarla vale y está claro y silencio yo he interrumpido a alguien bueno vale el debate va a seguir esto se está grabando y en su casa todo el mundo lo va a escuchar no pasa absolutamente nada para que veáis la falta de transparencia y lo malos que somos este equipo de gobierno aquí viene todo el mundo con el disfraz de corderito puesto y ya está pero vamos esto va a quedar grabado perfecto tiene la palabra el portavoz independiente de Provincia bueno pues no sé el tiempo que voy a utilizar no creo que voy a utilizar tanto como a lo mejor otros compañeros y tampoco voy a entrar en los aspectos tan jurídicos quizás como el portavoz del partido popular ha entrado para hablar de este punto bien yo quiero comenzar diciendo de que en los puntos anteriores pues se ha tachado a los miembros de la oposición en este caso es soberbio bloquear o la alusión que hizo el concejal de Hacienda que no ha sido la más acertada pero bueno yo lo que sí está claro es una cuestión y es que lo que estamos tratando aquí hoy como bien decía el portavoz de Recuperemos es un tema ciertamente rocambolesco a lo que yo le añadiría que hay una gran dosis de intencionalidad y de mala fe en cómo se han hecho las cosas y lo voy a explicar porque aunque se ha aplicado bueno tenemos que explicar lo mismo porque al fin y al cabo se trata de explicar a los ciudadanos lo que ha ocurrido bien el hecho de que se incumplan acuerdos plenarios no es algo nuevo en esta legislatura de hecho y la creación de comisiones creo que recuperemos ha planteado un par de ellas el Cielo Unido también ha planteado algunas nosotros planteamos también esta y que yo sepa todavía no se ha convocado ninguna no lo sé por lo tanto no hay nada nuevo bajo el sol excepto que hay una serie de acuerdos plenarios que no se están cumpliendo bueno eso queda a la ver del que lo hace o el que no eso por un lado en segundo lugar porque lo que se ha estado diciendo aquí no es la verdad ni lo que se ha planteado en el recurso en el que ha hecho esta referencia es la verdad aquí se plantea una moción por la vía de urgencia porque el día 27 creo de enero salió una noticia en la prensa de que unos días más tarde se terminaba el plazo para presentar los proyectos del empleo joven y el empleo más 30 ¿vale? y nosotros a la vista que había un pleno tres días más tarde registramos una moción de urgencia que yo creo que no tiene nada de ilegal porque la ley contempla que se pueden traer mociones de urgencia cuando algún miembro de la corporación lo estime oportuno y además someterlo a la votación del pleno como se hizo y el pleno todo el mundo votó la urgencia y vio la oportunidad menos curiosamente los miembros del gobierno o sea estaba equivocado todo el mundo lleva el paso cambiado menos mi niño ¿vale? pues eso es lo que pasó todo el mundo vio la oportunidad porque no se trataba de nada grave y se ha dicho no es que invadía las competencias del alcalde crear una comisión invade la competencia del alcalde yo creo que eso no se ha visto en ningún sitio porque además es mentira es falso y además se dice no es que las formas no fueron las correctas porque se le envió a todo el mundo menos a los miembros del gobierno los miembros del gobierno pasa que ese es el discurso al único que puede agarrarse tenía la moción registrada tres días antes de la celebración del pleno en el registro de entrada del ayuntamiento ¿de acuerdo? y se trataba trataba simplemente perdón de crear una comisión que garantice la elección de aquellos proyectos que mejor beneficien a nuestra ciudad ¿vale? no decía más nada por lo tanto ahí no se hablaba de personas no se hablaba de personas ni de perfiles ni nada y yo quiero decir en este caso la portavoz de Izquierda Unida que en el anterior proyecto los proyectos se elaboran entre 20 personas de este ayuntamiento en la que estaba solamente un concejal ¿vale? y por lo tanto si usted tiene constancia de que hubiese una única persona de la lista de independientes por Boyuyo en ese proyecto dígamelo usted porque no la va a encontrar incluso fíjese usted si era un criterio técnico que había hasta cuatro personas de fuera enviadas por el SAE y había personas que curiosamente iban en la propia lista del Partido Socialista por lo tanto de exclusión cero digo porque ese discurso fácil de que no 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 eso es en ese caso total y absolutamente incierto y se creó una comisión anteriormente donde estaban los responsables de Juventud Servicios Sociales Recursos Humanos de todos los departamentos a los que le preguntábamos oiga vamos a ver en tu departamento ¿qué crees tú que podemos hacer con la gente que va a entrar por el plan de empleo o menos oye pues podemos hacer esto y para esto necesitamos este perfil vale o sea que Paco Díaz y ningún otro intervino en ningún proceso de selección por lo tanto se está mintiendo cuando se está haciendo aducciones a ese tipo de cosas y lo que pretendíamos simplemente era crear una comisión como ya se ha pretendido crear otras comisiones y no se ha puesto en marcha ninguna pero esto no es lo sorprendente lo sorprendente es que unos días más tarde yo lógicamente insto porque me la estaba viendo venir y después lo veremos me la estaba viendo venir yo insto al señor alcalde a que cree esa comisión y inmediatamente después el equipo de gobierno va al juzgado y plantea una demanda contra el propio ayuntamiento cosa que se ha dicho aquí yo no sé si eso se ve todos los días pero creo que no muchas veces ¿vale? que el propio equipo de gobierno ponga una demanda al propio ayuntamiento porque no le interesa lo que ha acordado un pleno del ayuntamiento y argumenta de que no es que no se había hecho en la forma adecuada porque no se le había mandado la moción por el cual se la tenía registrada tres días antes ¿vale? tres días antes yo creo que tres días es más que suficiente y se la enviamos al resto de grupos porque me temía que el gobierno no se le iba a enviar ¿vale? se lo digo ya me temía que el gobierno no se le iba a enviar pero una vez se plantea recursos hay dos cuestiones dentro del recurso tres que me parecen gravísimas no lamentables ya como se ha dicho aquí gravísimas la primera de ellas la que ha comentado el portavoz del Partido Popular que dice que además que no se dé ¿cómo es la palabra? que no se escuche a la parte contraria es decir que el juez adopte la medida cautelar de dejar sin efecto el acuerdo plenario y además oiga que usted no escuche a la parte contraria porque esta gente no tiene nada que decir oiga pero ¿esto de qué vamos? ¿esto de qué vamos? y cuando está comentando lo tal a alguna gente le provoca risas pues no se la risa ¿dónde estará? no se la risa ¿dónde estará? pero creo que todo este tema lo que pone manifiesto como decía anteriormente es un grado importante de intencionalidad y mucho mucho de mala fe porque además en el pleno de hoy porque esto vino el viernes y en la comisión informativa del viernes acordamos hace un pleno extraordinario porque la secretaria dijo que esto iba a pleno sí o sí porque algunos querían posponer este pleno hasta el final y no darnos la posibilidad al resto de poder personarnos en el juzgado ¿vale? porque tenemos 10 días el secretario dijo que hay un pleno sí o sí hoy era un pleno extraordinario se ha convocado dentro del pleno ordinario y se ha metido el punto número 15 para que fuera a las 12 de la noche y tenía que dejarlo encima de la mesa ¿vale? por eso estábamos acelerando los puntos y por eso habíamos acordado ahí fuera de intervenir lo menos posible para no llegar a las 12 y tener que dejar puntos encima de la mesa que esa era la intencionalidad por la cual se ha puesto un punto como este el número 15 porque se podría haber puesto el número 1 ¿no? o cuál ha sido el criterio de ponerlo el 15 de que era menos importante que el despacho oficial o que el número de población que teníamos en Bollullo ahí no hay ninguna intencionalidad o la intencionalidad está en que nosotros presentamos una moción porque queríamos que el equipo no, minutos nosotros presentamos una moción porque queríamos crear una comisión como se ha planteado aquí siete comisiones ya y no se ha creado ninguna ¿vale? y aparte en el recurso que se dice que no se escuche la parte contraria me parece además además que se argumenta una cuestión de la exposición de motivos de la moción de la exposición de motivos señora letrada que ha interpuesto la demanda y no es de la exposición de motivos porque aquí no se vota la exposición de motivos se vota la parte de la propuesta que es la que es ejecutiva o aquí se hace ejecutiva la exposición de motivos de una moción ¿desde cuándo? pero entonces no se adjunta la moción al juzgado no se adjunta la moción al juzgado se establece aquellos párrafos que me interesa para ver si el juez cuela y deja encima de la mesa un punto como este que no es un punto relevante es una comisión es la manera de hacer las cosas y de perder el respeto a este pleno y que además lo firme una concejada del equipo de gobierno me parece ya eso lo jugó a ustedes porque habrá abogado ¿no? o sea la propia conceja del equipo de gobierno firma la demanda que se interpone a los otros 16 miembros perdón 11 miembros o 12 del pleno municipal y cuando está comentándolo el portavoz del partido popular algunos se ríen y dicen pues mira muy bien pues vale pues yo no me río pues yo creo que además es una muestra de lo que decía el portavoz miren ustedes pero aquí ¿dónde estamos? aquí lo primero que tiene que hacer el equipo de gobierno es respetar las decisiones del pleno en primer lugar ¿le interese o no le interese? hasta ahora mismo creo que no ha habido ninguna cuestión rara de planteamiento raro por parte de ninguno de nosotros porque incluso estamos adoptando en algunas ocasiones más responsabilidad que el propio gobierno ¿vale? sin entrar a denunciar historias estando muy tranquilos pues llevamos nueve meses muy tranquilos así lo hemos dicho incluso a nuestra propia gente bueno vamos a estar tranquilos ¿vale? y aquí la iniciativa en los plenos no ha venido por parte del gobierno hasta hoy aquí se han venido siempre una operación de crédito subí las tasas del deporte subí las tasas de las ferias etcétera etcétera la iniciativa la está teniendo en este caso la oposición y si encima no se están respetando los acuerdos por el propio trabajo de la oposición bueno aquí es donde estamos por lo tanto por lo tanto a nosotros no es ya la cuestión concreta de crear una comisión es que yo no sé en qué cabeza cabe de interponer un recurso ante una decisión que es simplemente crear una comisión para garantizar que los proyectos sean unos proyectos decididos entre todos ¿dónde está el problema? incluso aquí se dijo mañana por la mañana nos vemos nos sentamos en el despacho y vemos los proyectos pero no eso no se ha hecho así no se ha hecho así en absoluto los proyectos que lo sepan los jóvenes de Boyullo que en la anterior emplea joven salió el PSOE por ahí repartiendo hostavilla diciendo el PSOE va a traer trabaja Boyullo y todo el mundo a la casa de cultura ya no se acordáis de eso ¿vale? una en la sede perdón porque el PSOE va a traer ahora no ha hecho ninguna reunión y los proyectos son los mismos la misma cantidad de dinero la misma gente los mismos proyectos ahora ni una reunión ni una reunión con los técnicos ni una reunión con los servicios entonces ¿cuál era el motivo? ¿crear la comisión? yo creo que el motivo no era crear la comisión seguro vamos seguro no segurísimo y si alguien me puede demostrar aquí que el motivo era realmente crear una comisión entonces yo no sé cuál es el problema de la inseguridad jurídica que ha dicho antes el alcalde no es que nos genera inseguridad crear una comisión genera inseguridad y tiene que haber un informe de la secretaria pero si si lo ha dicho usted pero si hemos aprobado ya siete porque esta sí recuperemos una comisión para hablar de tal de la agricultura esta no había problema esta sí entonces ellos van y presentan un recurso contendido administrativo contra el acuerdo del pleno y además diciendo en esa comisión que no es una comisión de ningún tipo rara ni nada que hubiese un miembro de cada grupo político más los técnicos y se comentó por parte de izquierda y los sindicatos y los sindicatos quien sea lo que haga falta pero el tema es que teníamos unos plazos que cumplir y lo que queríamos era no perder el tren de los plazos y ya está esa no es la intencionalidad pero yo creo que en este recurso que se ha planteado hay otra intencionalidad que no tiene nada que ver con la que se está planteando por parte del gobierno ninguna otra y después si queréis lo vamos a ver nada más y muchas gracias muchas gracias que me hubiese gustado a mí en estos siete años atrás haber escuchado esas lecciones de transparencia que está dando usted aquí hoy señor Díaz tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista buenas tardes o noches ya a todos los presentes y a las personas que me escuchen a través de de los medios de comunicación yo sí que voy a ser breve y voy a hablar de cinco cuestiones en primer lugar porque porque me gustaría seguir escuchando la exposición de motivos y todas las las cuestiones que aquí los distintos grupos políticos pues están vertiendo y que además bueno hay que dejarlos que se desahoguen porque llevan cinco horas apretando para que lleguemos a este punto por lo tanto no pasa nada porque ahora hablen todo lo que quieran en primer lugar ha dicho unas unas quince veces que nuestra intencionalidad de ponerlo el quince era que aquí no se debatiera que nuestra intencionalidad de pues bien aquí está la señora secretaria como testigo que se dijo que en caso de que no se llegara por una cuestión temporal pues simplemente lo que sabía como el alcalde tiene la potestad hasta que la oposición no se la quite que todo llegará hasta que la oposición no se la quite el señor presidente tiene la potestad de dirigir el pleno y por lo tanto podría cambiar el punto en el momento en el que lo estimase como así se había quedado y es que además no tendría sentido que pongamos un pleno el martes adelantemos el pleno del viernes al martes porque hay que tratar este punto y después no lo tratemos y como no tiene sentido y esas son las cuestiones que solían hacerse durante siete años aquí bajo el gobierno del señor Díaz pues cree que ahora todo el mundo va a proceder de la misma manera dice Paco y esto si es interesante dice el señor Díaz además lo ha repetido en tres ocasiones que esto lo registraron aquí tres días antes claro con tres días antes no nos va a dar tiempo aquí está la moción y el registro de entrada el pleno fue el 27 de enero registro de entrada 26 de enero porque como él sabe como es digamos la burocracia el funcionamiento interno del ayuntamiento y como conoce que en un día los papeles que se registran no llegan al departamento de alcaldía ni a ningún concejal lo presentaron un día antes para que no llegara como el señor Díaz suele improvisar y suele inventarse su discurso pues incurren errores como estos que algunos lo pueden calificar como mentira porque no fue el 24 de enero con lo cual si nos habría llegado y nos estaríamos evitando por lo menos una parte de los problemas sino que lo hizo un día antes y así se construye todo el discurso de estos señores que como evidentemente no muestran ni papeles ni muestran nada pues dicen lo que les da la gana y ahora el que se lo quiera creer a ellos que se lo creen y el que nos quiera creer pues aquí está con papeles lo que podemos demostrar lo demostramos y lo que no puede es su palabra contra la nuestra evidentemente en tercer lugar agradecer el insulto de Adrián pero yo al igual que el alcalde considero que podemos ir por la cabeza muy alta por bolillos y que vergüenza aún tenemos todos los que están aquí creo que estaba fuera de lugar eso te recuerdo Adrián que tú nos diste un voto de confianza en tu pleno de investidura también hablaste de que harías una oposición responsable y el 27 de enero no hiciste gala de esa oposición responsable por lo tanto yo creo que aquí todo el mundo debemos hacérnoslo mirar y te emplazo a que a partir de mañana hablemos de eso y por último habla con palabras tan gruesas como la democracia la soberanía democracia existe cuando por ejemplo tú vas a poner una retribución o una dieta a un consejero que no tiene digamos competencia para ejercer y por lo tanto te llega un informe de la gerente de una empresa como es Bubulka y democráticamente se vota que a esa persona hay que retribuirle con una cantidad que no le pertenece pero democráticamente se elige por lo tanto eso de la democracia y la soberanía hay que ponerla en tela de juicio según de quien venga y en este caso de la mano del Partido Popular e Independientes por Boyullo se hicieron cosas como esa democráticamente se decidió retribuir supuestamente de manera irregular a una persona con nada más y nada menos que 10.000 euros por echar 7 horas en total está bien 7 horas a 10.000 euros le salía a la hora 430 euros más que un banquero pues eso era el sueldo que había aquí elegido democráticamente por lo tanto ya eso se supone que debería tener toda la legitimidad así que no nos den lecciones de democracia no utilicen palabras tan gruesas como soberanía porque aquí han utilizado la democracia y la soberanía precisamente para hacer un mal a este municipio y después continuaré con todo lo que quiero decir nada más y muchas gracias muchas gracias amplia usted solo 5 minutos tiene la palabra el portador el premio bueno yo voy a ser más breve también en esta ocasión voy a dar cuenta también que antes me sobrepasé en 6 minutos pido disculpas un poco también por la por la desconcentración cuando escuché la banda que estaba en la plaza y bueno o sea lo que vemos aquí es justo exactamente justo lo que no queríamos ver y bueno pues veníamos un poco nosotros veníamos también con la intención de tratar de romper eso y de romper el vicio que se en el que se en el que en el que se encontraba el ayuntamiento ha tardado pues 9 meses creo que lo que se ha escuchado aquí pero bueno están viendo que al final para lo que sirve este contencioso es para que no estemos hablando de los problemas reales que hay en la calle sino que estemos hablando de los juzgados y de lo que hiciste tú más y de lo que hiciste tú peor y de lo que hiciste tú aún más malo y tú más malo que todo y ese es el problema ese es el problema que mientras estemos pensando mientras estemos pensando y hablando de eso y con palabras de una altura o de otras o tal nadie está pensando ni en los proyectos de empleo ni en el empleo de Boyullo ni en nada ni en nada y entonces yo le digo aquí a los concejales también aquí de la corporación municipal que todo el mundo va con la cabeza muy alta pues yo creo que ninguno podemos ir con la cabeza muy alta si nos metemos en este embrollo que nos acabamos de meter en el momento que se ha judicializado la vida política en esta legislatura no, no podemos ir con la cabeza alta pues claro que no porque estamos dejando de trabajar para la gente para trabajar por nuestros partidos nuestros no sé qué quien lo haga nosotros desde luego no porque nosotros o sea nosotros recuperemos Boyullo somos un daño colateral lo estáis viendo es un cruce de acusaciones entre los de siempre con los de siempre y nosotros que somos una fuerza hiperminoritaria pues somos un daño colateral de eso pero somos un daño colateral no nosotros por ser una fuerza minoritaria es que vosotros sois un daño colateral también de todo esto esto lo tenemos que romper y este vicio que se crea y de judicializar la vida política y de que las cosas que no nos gusten se tengan que resolver en un juzgado lo tenemos que romper porque eso no interesa en la calle sí que no interesa a nadie a lo mejor interesa quien quiera ver Gran Hermano 28 o por donde esté porque esto es tan entretenido o incluso más dantesco que el Gran Hermano 20 y tanto que pueda haber ahora me encanta que en media bancada del Partido Socialista no esté y otro esté mirando el teléfono me encantaría que lo vierais pues eso es esto es lo que estamos presenciando y es lamentable es lamentable porque es dantesco es vergonzoso y así no estamos contribuyendo en nada a mejorar la vida de quien nos mantiene aquí quien nos tiene aquí con la soberanía que sigue siendo de ellos porque en este momento ya no estamos pensando ninguno en ello estamos pensando en pues no sé en qué estaremos hablando pero desde luego a mí no me están escuchando los traslados cinco horas apretando para que lleguemos a este punto pues no cinco horas apretando para que lleguemos a este punto no se ha corrido incluso tres días este pleno se va a acelerar el viernes y este pleno extraordinario para tratar este único asunto se va a tratar en exclusiva el día de hoy pues eso para esto sirve esta judicialización nosotros no estamos a favor y vamos a tratar de romper en todo momento el vicio que se cree entre los partidos para para jugar unos contra otros dos contra uno y todos contra todos y mientras tanto el pueblo siga ajeno y ausente a todos y solo participe de estos plenos pues para ver espectáculos dantescos como este solamente equiparables a Gran Hermano veintitanto que a ver si tenemos suerte y se elimina de la parrilla se elimina de la parrilla Gran Hermano veintitanto igual que espectáculos dantescos como este que es el que a mí me duele más que es el que a mí me duele más y el que me hace pensar que no nos ninguno de los que estamos aquí por participar de esto podemos ir por la calle con la cabeza alta porque en ningún momento desde que hemos empezado a tratar este asunto estamos hablando de bollullo nada más y muchas gracias Muy bien muchas gracias Fran tiene la palabra la portavoz de Esquedón Bueno yo voy a hacer breve solamente una cuestión por alusiones decirle en este caso al señor Díaz que no voy a dar ningún nombre porque es una cuestión de protección de la intimidad de la gente pero que si quiere luego se lo puedo dar se me ocurren más de uno luego después sí bueno decirle en este caso y sumarme un poco a la petición que hacía en este caso Adrián y un poco en la línea de lo que decíamos antes yo creo que habría que plantear esto desde un punto de vista dialogante de otra manera y creo que retirar la demanda y sentarnos a hablar creo que sería primero un gesto valiente en este caso no valiente por el hecho de haber puesto la demanda y luego quitarlo sino porque en este caso veríamos que las intenciones en este caso de los demandantes pues no es ocultar nada ni es utilizar esto en ningún tipo de beneficio sino que simplemente pues no se ha estado de acuerdo como se ha alegado aquí pero que ciertamente como se ha comentado por parte de otros compañeros no aparece la demanda la cuestión de forma ni las maneras en las que se ha hecho porque efectivamente el propio pleno y en el propio orden del día de todas las veces que venimos hay un punto de asuntos urgentes y uno de robo de preguntas y en ese punto de asuntos urgentes fue cuando se trató esta cuestión entonces evidentemente es un asunto urgente como tal pues se presenta y se trae la información al pleno y no se puede traer ni a comisiones informativas previas ni nada es una cuestión de asunto urgente y además el propio orden del día y el propio reglamento lo contempla ¿no? Sí que es cierto que si efectivamente estamos en pos de un diálogo de intentar solventar estas cuestiones creo que sería un gesto importante en este caso retirar esta demanda y que pudiéramos solucionar las cuestiones políticas desde un punto de vista político y no solucionarlo desde un punto de vista judicial que en este caso pues creo que no nos va a llevar a ningún sitio y que al final pues crea como efectivamente ha comentado el portavoz del Partido Popular pues tensiones y momentos tan perdidos como estos cuando deberíamos de estar hablando de otras propuestas que desde cada partido político traíamos pues de mociones y de propuestas de cuestiones propositivas en lugar de estar hablando del posicionamiento del abogado del ayuntamiento para defender los intereses o no si tenemos que buscarnos un abogado o un procurador y quién lo va a pagar ni cómo yo creo que esto está fuera de lugar teniendo en cuenta la importancia de los problemas de la propia institución y por ende de la propia sociedad de los propios vamos del propio pueblo y creo que esto está fuera de lugar y que efectivamente debería de retirarse esta demanda e intentar solucionar las cosas desde un punto de vista político en lugar de hacerlo en los juzgados porque creo que no nos va a llevar a ninguna parte nada muchas gracias tiene la palabra el portavoz del Partido Popular bien voy a intentar ser breve y simplemente me voy a limitar porque yo creo que he explicado suficientemente todas las cosas y a contestar las poquísimas cosas que ha dicho el portavoz del Partido Socialista entre otras cosas porque creo que tampoco tiene mucho que decir yo esperaba a lo mejor que se pronunciara respecto a lo que hemos estado hablando aquí respecto a la posición de este pleno que mayoritariamente ha acordado una cosa y ver por qué ellos se niegan pero vuelvo a repetir lo mismo ellos no han discutido la forma en un juzgado ni nada porque saben que es perfectamente legal que un punto se traiga a votación para su urgencia y si el pleno lo estima oportuno por mayoría como así hizo o se pasa a votación de un pleno en este caso era una comisión informativa especial todos sabemos que es una comisión informativa especial y que todos sabemos que esa comisión no decidiría sino que informaría y consultaría para la toma de decisión posterior pero bueno aquí parece que creo que ellos internamente se están dando cuenta un poco que han metido la pata han metido la pata y que además están contraviniendo a la voz del pueblo y creo que no tiene mucha argumentación nos han saltado con cosas ahora que si la gerencia era las dietas no voy a entrar a valorar porque lo valoraré en su momento y diré las cosas pero ya aquí creo que el alcalde ya nos entra a decir si tratamos estamos hablando del punto estamos hablando del tema de la decisión del pleno y ya empezamos con la dieta de burka pero ya no se puede perdón un segundo aquí ha hablado todo el mundo de lo que ha estimado conveniente y no se le ha cortado la palabra a nadie muy bien vale pues entonces repito que me voy a limitar a contestar a las alusiones del portavoz del partido socialista que dice que nosotros el día 27 de enero por votar este punto o esta comisión que era simplemente pues que todo el mundo llegáramos a un consenso para la elección de los mejores puestos a ocupar o proyectos para esta ciudad pues dice que nosotros somos unos irresponsables vale y dice que él se ha molestado y que nosotros metió la pata por decir que no tenían vergüenza por hacer esto vale aquellos que nos han llamado y nos han dicho y demás pero bueno no voy a entrar más en ese tipo de cosas porque yo creo que a la población esto no le interesa sino simplemente que ya cuando a ellos no les interesa ya entra la cuestión de la responsabilidad y la que no nosotros somos los más responsables del mundo y así nos lo hace saber cuando somos consecuentes y aprobamos en su caso por ejemplo los cuerdos para no bloquear la situación pero nosotros bloqueamos fuimos responsables cuando se votó por ejemplo la póliza de crédito porque entendíamos que era un beneficio para Boyullo y todo aquel que no vota en contra es irresponsable pero cuando ellos votaban en contra en su momento no eran irresponsables pero claro una cosa es decir expedicar y otra cosa es cumplir lo que uno dice y hablando de dinero por ejemplo porque es que empieza a hablar de todo que si uno que si cobraba tanto que cobraba no sé cuánto ya entraremos también a valorar los viajes a Sevilla ¿no sabe? porque es que aquí se vino a decir a este pueblo en su momento que aquí él necesitaba cobrar algo en este caso son 800 euros para ir a Sevilla para los gastos de desplazamiento que iba a Sevilla eso se dio aquí pues ya no está en Sevilla ¿vale? a ver si en este caso está cobrando mucho o poco para las funciones y creo que más allá de eso que para crear conflictos con los con los colectivos y asociaciones como está ocurriendo y que ya trataremos más detenidamente aquí y dice que diferente a lo que tú dices Fran de que de que no tenemos aquí la cabeza alta yo tengo la cabeza muy alta le digo de verdad ¿por qué? porque no tengo nada que esconder estoy actuando conforme a la legalidad porque hay que recordar que nos han demandado es decir ha demandado el ayuntamiento y ahora nosotros tenemos que decidir si queremos personarlo en el en el procedimiento para defender nuestros intereses que al fin y al cabo son los intereses de nuestro grupo municipal que al fin y al cabo son los intereses de nuestros votantes al igual que vosotros tenéis que tomar esa decisión también ya entrará a valoración de ustedes de si queréis hacerlo o no porque repito tiene unos costes y vais a tener que hacer frente a unos costes ya te digo intencionalidad yo creo que sí hay muchas ¿vale? y en el próximo punto que nosotros vamos a votar vamos a intentar que se lleve por urgencia que se vote también vamos a estar muy pendientes de la intencionalidad de que se lleve o no el punto ya lo veremos y ya entraremos en cuestiones más distintas porque repito repito yo no estoy intentando sacar aquí nada lo que intento por favor es que rectifiquéis rectifiquéis lo que yo considero que es un error y con toda la humildad del mundo bien señor nos hemos equivocado yo creo que lo mejor para mantener un clima de cordialidad en este pleno pues dejarnos de historia dejarnos de juzgado sino que los debates los tengamos aquí nosotros la demos a la Alameda Sunde y al juzgado contentioso administrativo número uno de Huelva y eso es lo que yo entiendo que sería lo correcto y por eso yo tengo la cabeza muy alta porque yo entiendo que estoy haciendo lo correcto ¿vale? porque yo no tengo nada que ver ni lo que se haya hecho ni lo que haya hecho yo tengo documentación y tengo situaciones encima de la mesa que vienen sobrevenidas porque es que nos han demandado y nosotros tenemos que tomar una decisión y yo no gano nada con esto ni tengo ganas de irme a un juzgado yo bastante ya voy al juzgado para yo ahora tener que perder tiempo de mi trabajo ir a un juzgado meterme en un juicio plantear una medida cautelar después plantear un procedimiento gastar dinero en un procurador y todo ello por defender la postura política ¿vale? eso es lo que me llama más la atención ellos quieren plantear este debate en un juzgado y eso es lo que yo entiendo que esas personas que hacen eso sí que a lo mejor nos pueden ir con la cabeza bien alta por tanto nada más es decir yo creo que lo hemos hablado más directamente las cosas han quedado suficientemente claras yo creo que el pueblo es sabio y estará viendo en sus casas y valorará quien pueda o no tener la razón pero yo creo que el pueblo decidirá o valorará que aquí lo que estamos nosotros intentando es defender la postura de ellos a través de nosotros que nos han votado y aquellos que están intentando no cumplir la decisión de este pueblo pues pienso que alguna conciencia le estará pesando porque creo que eso no es justo ni es democrático ni es soberano tanto que algunas veces de democracia y soberanía llenáis la boca pues yo creo que en este punto es en el que hay que llenarse la boca de soberanía y democracia la de respetar la decisión de la mayoría y eso ustedes no lo estáis haciendo espero y deseo y lo digo de corazón que rectifiquéis sobre esto y que os desistáis de estas acciones porque esto además de causarle un daño al ayuntamiento creo que le va a hacer un serio daño a la cordialidad o al devenir este pleno que creo que en los nueve meses que llevamos en la medida de lo posible existía un clima de respeto y de cordialidad al menos por mi parte siempre he intentado mantenerlo y mi intención era que continuara así ahora con de esta forma no ¿por qué? porque a mí se me estaba planteando ir a un juzgado y yo cuando alguien me lleva a un juzgado la verdad pues no puedo no puedo mirarlo con buenos ojos ¿vale? porque ni influirá en muchísimas cosas porque lógicamente esa persona no ni me genera confianza pero más que nada porque repito no respeta la decisión de la mayoría por imponer la suya y yo contra eso voy a luchar hasta donde tenga que ir nada más Muy bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz independiente de Provolución Sí con brevedad porque ya en el punto anterior pues argumentamos todas aquellas cuestiones que entendíamos que en torno a este punto había que decir ¿no? Bueno yo simplemente quiero decir que yo creo que el discurso de mirar para atrás permanentemente creo que ya está acabando porque siempre hay referencia es que en los siete años en los siete años como en todos los gobiernos se han hecho cosas bien se han hecho cosas mal a uno le ha podido gustar más a otro le ha podido gustar cosas menos evidentemente pero hay que mirar un poquito para adelante y esto que se está produciendo aquí es de mirar para adelante esto no es de mirar para atrás esto es no querer crear una comisión porque entendemos o entiende el gobierno de que no le da la gana crearla pues creo que eso no es de de bueno me ha remitido a las palabras del propio portavoz del Partido Popular yo creo que eso es una cuestión que dice poco o mucho de las personas que interponen esa demanda pero como yo quiero hacer alusión a que efectivamente no se estaba planteando el tema de la creación de la comisión no por un tema de forma ni mucho menos sino porque hay algo detrás que ha hecho que no se cree esa comisión pues entonces nosotros hemos dicho bueno no se cree la comisión donde estemos los políticos bueno pero seguramente los servicios técnicos habrán intervenido en elaborar los proyectos que después se van a presentar en el servicio andaluz de empleo para que venga la gente entonces pedimos informes a todos los departamentos del ayuntamiento sobre si habían intervenido o no en la elaboración de los proyectos del emplea joven y el emplea más 30 entonces pasamos al departamento de recursos humanos y dice desconoce los procedimientos y criterios seguidos para la presentación de los distintos proyectos no constan informes técnicos de los distintos departamentos sobre las necesidades del ayuntamiento este departamento no ha participado en la selección de las ocupaciones solicitadas con cargo a la iniciativa de cooperación comunitaria de emplea joven secretaría dice no hemos intervenido en la tramitación de dichos planes de empleo porque además no tiene por qué hacerlo nos vamos a los servicios sociales con la ley de juventud que es la que la otra vez junto con otros técnicos estuvieron allí y dice no posee información sobre el procedimiento ni sobre los proyectos solicitados sobre la emplea joven y la emplea más 30 y ya nos vamos al departamento de los servicios sociales que bueno por lo mejor está en otro departamento no hemos participado en el procedimiento de toma de decisión para la solicitud de los mismos entonces ¿había algo más de lo de la comisión o no? ¿había algo más, no? y lo que había era que el grupo de gobierno me parece bien se sientan y deciden al margen de los servicios técnicos municipales los diferentes departamentos que son los que deben elaborar y marcar los proyectos como se ha hecho en otras ocasiones pues decide establecer una serie de puestos de trabajo que si me lo dejo un momento por favor algunos de ellos pues tiene mucho que ver con la situación otros no pero sobre lo que decía el portavoz de Recuperemos Bollullos proyectos que en beneficio de la ciudad etcétera entonces por ejemplo nos encontramos unos perfiles que nos parece bien vamos que nos parece bien por ejemplo 6 administrativos ¿vale? un ayuntamiento que tiene ya un montón de administrativos entonces 6 administrativos se ponen 6 mesas 6 puestos de trabajo ¿dónde lo van a sentar? ¿qué trabajo van a hacer? 6 aparece un delineante ya tenemos 2 tenemos un aparejador dos aparejadores un arquitecto y otro delineante tenemos otro más tenemos otro guía turístico más que ya tenemos 3 o 3 personas en el tema de turismo y hay alguna cuestión que porque antes también pedimos turismo pero hay alguna cuestión que dice bueno todavía esto lo puedo entender más o menos porque aunque no hay proyecto pero lo puedo entender porque la otra vez hubo por ejemplo técnico de medio ambiente pero pretendíamos el tema de la agenda local 21 el tema de una serie de cosas bueno pues tiene una justificación ¿no? pero por ejemplo cuando se dice un guía de reservas naturales entonces yo no sé dónde está la reserva natural en Bollullo no lo sé ¿vale? el peluquero puede ser para una asociación que ha hecho otra vez pero un guía de reservas naturales pues vale no sé cuál es en Bollullo las reservas naturales y qué guía tiene que enseñar a la gente en la reserva natural de Bollullo entonces claro cuando nos ponemos a ver que efectivamente aquí no se estaba planteando poner en marcha la comisión no por motivos ni por motivos de forma ni por motivos de nada sino porque había otra cuestión hemos visto y además lo tengo que decir así que hemos cogido la lista de las elecciones y resulta que todos los puestos que aparecen en el plan de empleo más joven más 30 son gente con los perfiles de la gente de la lista curiosamente más otra gente y eso no lo puede decir que no nadie porque tengo uno a uno ¿vale? uno a uno encargado de obra técnico de medioambiente técnico de contabilidad ingeniero industrial bueno en un caso hay hasta fíjate el criterio ¿no? dice agentes ingenieros forestales forestales tenemos unos pocos tenemos 10 hectáreas de dehesa y tenemos 7 u 8 personas con temas forestales entonces no sé y que alguien me lo explique porque eso es lo que pretendíamos un poco poner de manifiesto y así lo hemos hecho de que efectivamente aquí no estábamos primando absolutamente o sea no se ha demandado porque hubiese un aspecto formal ni muchísimo menos aquí había un trasfondo que es el que yo estoy diciendo encima de la mesa y eso va a hacer que los jóvenes de boyullos no tengan la posibilidad de poder participar en el plan de empleo joven ni en el plan más 30 y eso es una verdad como un templo ¿de acuerdo? una verdad como un templo absolutamente y demuestremos lo contrario y si no convoca la comisión y lo demostramos lo contrario porque además incluso un abogado más o sea tenemos un bufete antes se criticaba tenemos un bufete y ahora decimos queremos además otro abogado bueno vale pues otro abogado está bien no pasa nada pero para hacer que para hacer que que el problema es para hacer que que proyecto es el que sustenta que haya una persona a nosotros nos puede parecer bien o mal pero queremos conocerlo de ahí que creíamos que era una comisión de ahí que no se haya creado la comisión de ahí que no haya participado ningún departamento ningún organismo del ayuntamiento de boyullos y de ahí que no se haya dado ningún tipo de publicidad para que los jóvenes puedan apuntarse a este plan de empleo más 30 ese es el motivo del recurso o de la demanda que ha presentado el ayuntamiento contra la decisión del pleno del ayuntamiento y por supuesto nosotros nos vamos a personar cuando llegue el momento junto con el partido popular recuperemos o quien haga falta porque creemos que este tipo de casos no se pueden hacer simplemente vale nada más y muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el portavoz del partido socialista yo en primer lugar lo que sí me gustaría es recoger el guante que lanza Izquierda Unida de que a partir de mañana nos pongamos a dialogar ya que se nos negó el poder participar en el debate ya que no teníamos información el día 27 de enero y creo que para poder dialogar y debatir lo mínimo que corresponde es que ambas partes pues posean la información suficiente como para desarrollar cualquier tipo de tema pues si es así estamos abiertos a dialogar y por supuesto a cumplir con la legalidad y modificar el texto tal y como está en la moción que presentó Independiente por Boyullo que contraviene lo que viene en las competencias que regula la ley de bases ¿no? como aquí se ha dicho por parte de Izquierda Unida que nuestra intención es la de devolver favores según recuperemos Boyullo nosotros queremos lo peor para el pueblo lo ha dicho literal entonces como la propuesta era la mejor para el pueblo nosotros la rechazamos desde el Partido Popular se nos dice que es una moralidad y repito que no tenemos vergüenza y desde Independiente por Boyullo que existe gran dosis de intencionalidad y mala fe también se ha puesto a hablar Adrián que yo o desde mi departamento mi concejalía o mi persona porque no sé al final lo que es estoy en conflicto con las distintas asociaciones del municipio con lo cual estaría bien que me lo dijese porque no me costa ni que me dijese cuáles son para para por lo menos pues poderlo solucionar y evidentemente después de todo esto se demuestra que ninguno de los grupos de aquí se han centrado en el punto que estamos tratando y además se han vertido juicios de valor por lo tanto yo veo procedente en mi intervención seguir con esta misma línea en primer lugar me gustaría hablar y ceñirme al punto y hay dos cuestiones fundamentales una es que efectivamente se invaden competencias que son propias al departamento de alcaldía y al alcalde en su persona y una segunda que es que las comisiones no tienen facultad de decisión ni resolutoria aquí se habla vuelvo a decir de de decisión soberana de democracia de que aquí se defiende y que aquí estamos atacando el partido socialista la soberanía del pueblo y dice bueno aquí en una especie de de mitin que ha soltado Adrián bollullero patriótico y a mi me gustaría decir representan ellos realmente la mayoría plenaria efectivamente si y no se puede negar una decisión soberana puede saltarse la ley y la respuesta es nunca y se corresponde a ley lo que se aprobó en este pleno según el artículo un artículo de la ley dice que las comisiones son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio informe o consulta de los asuntos y en la moción se dice garantizar la elección por lo tanto lo que se está haciendo de alguna manera es proteger o asegurar una decisión que le pertenece que le pertenece o le corresponde al gobierno y además al gobierno le pertenece esa protección ellos tienen que fiscalizar la gestión que es algo muy distinto y que evidentemente aunque aquí parece únicamente literatura es exactamente así por lo tanto una decisión es soberana si va a favor de ley como lo que se aprobó aquí va en contra de ley no es una decisión soberana y por lo tanto este grupo de gobierno no va a ejecutar ninguna mayoría o ninguna decisión que provenga de la mayoría siempre que esta contravenga la legalidad y la soberanía al fin y al cabo señor Adrián se basa en el Estado de Derecho y si ustedes toman decisiones en contra de ese Estado de Derecho nosotros no podemos ejecutarla desde el grupo independiente el señor Díaz habla de nuestras de nuestras intenciones oscuras que tenemos aquí de que por lo visto coinciden todos los puestos es decir coinciden los 31 puestos con los 17 puestos de la lista del PSOE es decir aquí habremos duplicado habremos presentado dos listas ahí se habla desde el grupo independiente se habla de que nosotros pretendemos utilizar esta este plan de empleo joven para meter digamos a personal nuestro y a mí me gustaría hablar de cómo el gobierno independiente Partido Popular que además anteriormente se ha dicho como nosotros éramos mayoría podíamos hacerlo como quisiéramos ahora no pero antes ellos lo podían hacer como quisieran es decir ese es el respeto que le tienen a este pleno a este órgano plenario porque aquí Adrián también hay representación de otros partidos y el pueblo también está representado aunque ustedes tengáis mayoría el pueblo está representado en todos y cada uno de los concejales que hay aquí por lo tanto si cuando ustedes tienen mayoría no son capaces de pensar en el resto del pueblo que está aquí representado tampoco tiene usted la potestad ni la legitimidad de dar ninguna lección sobre democracia ni sobre soberanía independiente y PP lo que hacía era en un despachito en servicios sociales la gente que quería entrar en estos planes entraban uno a uno y se le pedía el DNI y lo que tenían puesto en el INEM en el SAE por lo tanto y ahora ellos sacaban y lo guardaban de esta manera señalado y aquí sí que había aquí sí que había concejales del actual equipo de gobierno señalado y además muchos tenían nombre y además hijos de hermanos de por lo tanto supuestamente la intención que tenía el anterior equipo de gobierno pues me parece que sí era la que ahora se nos está intentando acusar a nosotros porque además cuando ellos hicieron o llevaron a cabo este plan nunca publicaron cuáles eran los puestos que se iban a ocupar sin embargo nosotros lo tenemos ya publicado y está todo el mundo no tiene que ir a servicios sociales no tiene que ir a la palma viendo las ocupaciones que tiene y se acoge a aquellas que dentro de su perfil puedan entrar por lo tanto aquí de lesiones ninguna porque ya está bien de que los pecados ajenos y los pecados que le son propios además a ellos dos que compartieron gobierno Partido Popular Independiente por Borullo ahora nos lo quieran trasladar al grupo municipal socialista evidentemente y ahora vamos a decir la verdad lo que ellos pretenden además de obligarnos a cometer acciones que no se ajustan a la legalidad vigente lo que ellos realmente quieren es entorpecer la gobernabilidad de un grupo socialista que evidentemente está siempre abierto a la transparencia y quien quiera saber por qué estas ocupaciones y el porqué de estos proyectos simplemente tiene que dirigirse a los representantes de cada concejalía y de cada área por lo tanto esto es una intención clara de que vamos a retornar y de hecho el Partido Popular desde el Partido Popular su portavoz amenazado esto va a enturbiar mucho toda la legislatura ya lo avisa quieren volver a meter a este pueblo a este pleno en el fango en el que nos hemos llevado siete años porque al final aquí hay una unión y hay una cuestión que el pueblo no debe olvidar han estado unidos siete años y en esa unión de siete años se han convertido tantísimas barbaridades que ahora están obligados a protegerse si no por el equipo actual por las reminiscencias que le vienen del pasado y en base a eso me gustaría decir señor Frank Carrellán porque además dice que esto es todo rocambolesco lo que es rocambolesco es lo que ha pasado aquí años atrás y dice que aquí se habla de años atrás y no se habla de Boyullo perdone cuando yo hablo de los años atrás no estoy hablando de Barcelona ni de Berlín estoy hablando de los años atrás de Boyullo cuya consecuencia la consecuencia de todos esos años es la actualidad de ahora por lo tanto permítame que hable del Boyullo de hace siete años cuya consecuencia es el Boyullo de 2016 y de ahora sobre el enjuiciamiento que dice que nosotros estamos sometiendo a Boyullo de nuevo a enjuiciamiento mire usted el equipo de gobierno anterior se metió en juicio tan absurdo tan absurdo que llegó a un montante de más de seis millones de euros en costa para este ayuntamiento usted sabe lo que son seis millones de euros lo que representan el presupuesto pues casi el 60% por lo tanto por lo tanto cuando hable de enjuiciamiento nosotros lo único que hemos llevado al contencioso administrativo que además los costes están para el abogado que está en nómina y será el del procurador y aquí parece que poco más que lo que hemos hecho es subir la deuda de 12 millones a 31 y medio como hizo el gobierno IB PP y no hemos hecho eso nosotros lo que nos estamos es protegiendo nosotros lo que nos estamos es defendiendo porque ustedes lo que nos quieren quitar es la posibilidad de gobernar y de gestionar ustedes están confundiendo fiscalizar con realmente mandar y esa no es la labor de la oposición la labor de la oposición es otra y desde luego lo mínimo que podéis hacer en los debates Noelia es darnos la opción de estar informados para poder participar y a partir de ahí comenzaremos a hablar y a partir de mañana hablamos y no hay ningún tipo de problema nosotros hablamos y ponemos las comisiones dentro de lo que pone la legalidad vigente en España dentro de lo que recoge la legalidad vigente ahí haremos todas las comisiones que usted quiera pero no nos pida que ejecutemos acciones que entendemos que invaden competencia y que además entendemos que van en contra de la legalidad porque no lo vamos a hacer a partir de mañana si usted quiere hablar y usted nos promete que vamos a hacerlo dentro de la legalidad yo estaré el primero yo estaré el primero y todo el que la quiera acompañar y aquí estamos tirando el guante que entre y evidentemente ahí tendréis que mostrar ustedes que evidentemente hicisteis las cosas en su momento mal y por lo tanto cuando eso se reconozca nosotros estaremos abiertos a formar cuantas comisiones queráis si queréis una por cada persona o por cada proyecto una pero por favor lo que no podéis hacer es intentarnos quitar toda capacidad de gobierno y toda capacidad de gestión señor Frank lo que es rocambolesco es que nosotros tengamos apalabrados unos recintos en la feria que nos gastemos 300.000 euros en alquilarlos que es el precio de lo que vale y que hoy en día todavía no lo tengamos y ¿sabe por qué no lo tenemos? porque les interesaba más a estos señores sacar en una revista al señor al señor alcalde actual porque decían que estaba en libertad provisional una persona que aún no acudía a juicio estaba en libertad provisional con una fianza de un millón de euros y eso lo sacaba ellos en la revista como nada le daba igual le daba exactamente igual porque eso es lo que querían y nosotros venimos de situaciones rocambolescas Frank y lo que aquí se está haciendo es seguir la rueda esto lo están provocando estos señores porque las cosas se podrían haber hecho bien porque no lo presentaron tres días antes lo presentaron un día antes no se nos permitió entrar en el debate y se lo digo estamos abiertos a que a partir de mañana formemos esa comisión tal y como estamos diciendo y en las condiciones que se están diciendo aquí se metió el juicio de lo de CESPA y ya se ha perdido aquí se ha metido espectáculos doble A que ha venido cien mil euros cien mil euros usted sabe por qué porque cuando entraron en 2008 había unas contrataciones hechas y ellos como no le duelen porque han tratado a este ayuntamiento como su bolsillo propio como su defensa como no le duele esos cien mil euros dijeron fuera y ahora contrato yo al que a mí me dé la gana porque como lo paga todo el pueblo eso para Cierro Cambolesco y eso no se puede olvidar porque realmente lo que estamos haciendo nosotros es protegernos esto si que era realmente una de fachaté o por ejemplo para que usted vea la clase de persona que está sentada al lado suya cuando dirigía consultoría lumínica cincuenta mil euros y dice en el anterior pleno ahí hay que buscar al responsable eso eso como se afirma aquí cincuenta mil euros de una auditoría que el trabajo de campo que es el que cuesta dinero y el que le cuesta dinero al municipio lo hizo un técnico municipal y las conclusiones además no son válidas desde el punto de vista técnico pues esos cincuenta mil euros había que buscar al responsable y digo lo voy a buscar porque por una vez le voy a hacer caso al señor Díaz y el convenio lo tiene firmado el señor Díaz el señor Díaz es el que firma ese convenio por cincuenta mil euros nada más y nada menos pero lo rocambolesco es que nosotros nos protejamos y nos defendamos porque queramos simplemente estar informados en el debate y cumplir la legalidad vigente pero además continúo aquí señor Carrellán usted estaba afuera y no sé si lo recuerda aquí se hacían tribunales de la Inquisición aquí las comisiones de investigación se ponía el equipo anterior de gobierno aquí y ahí sentaba a personas y le empezaba porque usted porque usted porque usted aquí eso se hacía aquí como si fueran jueces o como si tuvieran atribuciones morales suficientes como para poder juzgar a cualquier persona por lo tanto señor Pras eso es lo rocambolesco realmente que ha pasado en este municipio no es les repito que nos defendamos aquí el señor Díaz por una rebeldía una acción rebelde le ha costado este municipio cinco millones de euros y hasta los técnicos reconocen y está en la sentencia del juzgado sus técnicos reconocen que tras los despidos se realizaban contrataciones temporales en los puestos de las personas despedidas por lo tanto eso lo dice el juez además el juez el juez habla cuando habla del señor Díaz dice lo siguiente el acusado trata de justificar su actuación con argumentos que ponen de manifiesto un claro déficit de los más elementales principios de cultura constitucional esa es la opinión que tiene un juez del señor Díaz que no tiene los más elementales principios de cultura constitucional y me está aquí hablando de democracia y soberanía que poco más y además bueno el señor Díaz que ahora se dedica a la transparencia y que evidentemente negaba tanto aquí como en el consejo de Bubulca que está en las actas recogidas darle información y aportar la información a cualquier grupo político por lo tanto señor Carrellán usted realmente está viviendo una etapa dulce y dorada en este ayuntamiento porque nunca jamás la oposición ha tenido tanta libertad y tanto acceso a la información como usted lo tiene y el señor Díaz además lo recuerdo por si alguien tiene la tentación de unirse para protegerse está inhabilitado por lo tanto pueden poner como alcalde a una persona que debe abandonarlo por las actuaciones que ha hecho y por hacerle perder a este ayuntamiento cuatro millones de euros por un acto de rebeldía además Adrián habla de mis viajitos que mis viajitos cuestan se lo repito 580 euros al mes si a usted le parece que cobro mucho póngalo aquí un día se iba un día se iba a debatir aquí la cuestión de retirarme el sueldo y lo pusiste ahí encima de la mesa os invito a que nuevamente lo traigáis aquí y vemos si usted piensa que yo cobro mucho o poco dentro de eso vamos a ver los gastos del anterior gobierno IBPP una noche en un hotel 256 euros cursos en la fundación para la formación e investigación cursos que es o le sirven para trabajos posteriores y no al ayuntamiento cursos particulares 560 euros un catering porque además cuando venía a Qualia a negociar que a Qualia ha hecho negocio con Bollullo nosotros damos dinero buen pero cuando a Qualia venía a negociar le invitábamos nosotros a comer también porque como nos ha dado tanto también le invitábamos a comer 110 euros cuando venía el alcalde del EPE un poquito más tiene más caché 120 euros una cena con el alcalde del EPE pero seguimos porque ahora va a llegar lo realmente interesante el día antes de la feria el 11 de septiembre por lo tanto es una única noche aquí está la fecha 11 del 9 gastos de hotel por una noche 409 euros con 15 céntimos una noche de hotel que me gustaría ver a mí qué hotel es ese porque eso yo creo que no lo he visto ni en foto por pena para mí desde luego pero vamos desde luego si fuera eso no me gustaría que lo pagasen todos los borrulleros pero aquí el de los viajitos somos nosotros y nosotros somos aquí los malos y cuando fueron a lo de la bandera verde estos señores comían y cenaban en marisquerías y en casa lucio restaurantes de lujo de madrid y además los gastos de viaje y de hotel fueron nada más que 700 euros podía recoger la bandera verde que nos la podía haber mandado por CEU que nos costaba 5 euros y ya está y no había más problemas y además tenemos señor Carrellán nosotros que estamos enjuiciando esto tenemos lo de espectáculos conde espectáculos conde que al final es una consecuencia de lo de perdón de lo de doble A ya estoy terminando voy ya terminando ya guardera por favor queda tres minutos por favor es una consecuencia de lo de doble A y ahí con informe en contra de intervención y con informe en contra de secretaría pero con la mayoría democrática suficiente que ahí es donde hay que valorar la democracia que PP e IB han desarrollado en este municipio pues se gastaron 100.000 euros que ahora le debemos y ahora ya estamos también metidos en ese juicio aquí hay concejales que de este ayuntamiento se han llevado 6.500 euros estando en el gobierno y ahora le estamos solicitando la devolución porque no lo ha justificado y aquí hay concejales que con informe en contra de la gerencia supuestamente y en sus alegaciones lo que viene es que el cobro de todas las cantidades eran por el trabajo desarrollado cobraba 400 euros por asistir a reuniones que no asistían y eso está recogido en las actas y además tú no puedes desarrollar un trabajo cuando la gerencia no te reconoce funciones atribuidas por lo tanto aquí de este municipio se han llevado casi 20.000 euros que de alguna forma u otra habrá que justificar pero les recuerdo que en el consejo de Bubulca democráticamente y conociendo que hay indicios de posible irregularidad democráticamente se ha decidido no tomar acciones legales por eso le hablo señor Carrellán cuidado porque parece que aquí hay personas que necesitan protegerse y por cierto cuando se pasó de 400 a 150 y se reconoció como dieta se hacía una reunión de media hora el 30 de julio y otra reunión de media hora el 31 de julio cobraba dos reuniones por una hora realmente efectiva por lo tanto y dicho solo esto todo esto y ya concluyo aquí parece que la verdad que subyace sobre todo esto porque nosotros ya hemos expresado nuestra voluntad de proceder a esa comisión dentro del marco y dentro de un contexto en el que nosotros estemos al mismo nivel que ustedes y en el nivel que la legalidad indica aquí parece que hay personas y hay grupos políticos que necesitan de alguna manera protegerse y no deberíamos caer en ofrecerles eso aquí se entraron con 12 millones de euros y salieron con 31 millones y medio de euros se les requiere casi 20.000 euros de pagos supuestamente irregulares y que le falta la justificación porque este pueblo como he dicho antes se le ha tratado como el bolsillo de unos pocos aquí se han pagado esos hotelazos esos restaurantes de lujo esas marisquerías esos viajes particulares cursos particulares para poder trabajar ahora y por eso a este grupo socialista no se le va a dejar gobernar nunca nosotros lo único que pedimos es gobernar en las condiciones mínimas que se deben exigir dentro del marco legal y con la información suficiente para poder debatir los puntos y lo que algunos señores no quieren es perder esta despensa pero aquí vamos a estar nosotros siempre firmes para intentar gobernar con las máximas garantías posibles y de la manera más responsable y por supuesto si nos queréis obligar a ejecutar ilegalidades o irregularidades o cuestiones que entendamos como tales siempre vamos a actuar de la manera que lo estamos haciendo ahora repito estamos abiertos a partir de mañana a hablar dialogar con la información por delante y a crear las comisiones pertinentes dentro de lo que la ley establece que son las funciones de una comisión que son consultivas e informativas a partir de ahí mañana nos podemos sentar y hablar de cualquier cuestión que estime inconveniente nada más y muchas gracias bien muchas gracias Pablo alcalde por un momentito segundo porque yo he escuchado pacientemente no a ver lo que iba a decir no un segundo es que yo he escuchado pacientemente a todo el mundo el punto está más que suficientemente debatido entonces vamos a cerrar para que la secretaria explique cuál es el sentido de la votación y ahora como hay más puntos en el orden del día pues usted si se ha sentido aludido lo que sea pues una palabra habla lo que estime conveniente no yo aludido no me he sentido yo creo que ha estado centrado en el punto todo el tiempo ha estado igual de centrado que habéis estado todos yo creo que no igual igual de centrado que habéis pero a lo que voy de la petición de palabra es que como ahora tenemos que votar o sea la votación es un poco es decir tenemos que votar una cosa para que surta el efecto contrario me gustaría eso que la secretaria antes de pasar la votación explicase perfectamente a la hora de votar lo que si votamos en contra de tal lo que estamos haciendo en efecto es el contrario antes de la secretaria voy a cerrar el punto ah vale vale vamos si puedo a lo mejor también como traíais un punto aquí en el orden del día que la habéis retirado que era para quitarme la palabra en los puntos pues a lo mejor digo a lo mejor ya tampoco voy a hablar alcalde en el pleno tiene usted la palabra moción gracias señor Díaz por darme la palabra muchas gracias moción de independiente para modificar reglamento orgánico del ayuntamiento de Boyullo y te falta ponerle para quitarle la palabra al alcalde y cerrar los puntos es lo único que te ha faltado es lo único que le ha faltado a usted señor Díaz aquí hemos hablado todo el mundo ha hablado de lo que ha querido ha habido insultos el portavoz del partido popular nos ha llamado sinvergüenza cabezonería que se ha sentido decepcionado desde independiente por Boyullo se nos dan lecciones de moralidad lecciones de moralidad después de estos siete años lo que hemos pasado por ejemplo ese hombre y yo aquí en la bancada en la oposición y nos da usted ahora lecciones de moralidad grado importante de intencionalidad grado importante de intencionalidad y tenía y tenía las ocupaciones marcadas con los nombres que iban a entrar en los papeles que no podemos enseñarlo a las cámaras porque hay nombres personales con DNI las ocupaciones con los nombres señalados con una X perfectamente si se ve ahí al final los que entraron en los planes de empleo así nada más así nada más desde recuperemos se nos dice que falta de transparencia oscurantismo falta de democracia nos hemos quedado con las patitas colgando esto no es normal sin información Frank sin información estábamos nosotros y la palabra clave creo que la ha dado Noelia la palabra clave creo que la ha dicho Noelia en su discurso cuando ha dicho la clave es el diálogo y el entendimiento lo ha dicho usted pues eso precisamente es lo que reclamaba el partido socialista el equipo de gobierno ese día que presentaron ustedes la moción el diálogo y el entendimiento previo con la misma información que teníais todos en vuestros teléfonos móviles en vuestros correos electrónicos donde todos sabíais que independiente por lo que yo iba a presentar esa moción y tenía toda la información todos los grupos políticos menos el equipo de gobierno y coincido perfectamente en lo que usted ha dicho pero creo que en este sentido el equipo de gobierno no es el que se ha saltado las normas y por eso no estamos denunciando a nadie eso es mentira eso es mentira nos estamos defendiendo ante un bloqueo de gobierno y lo vuelvo a decir otra vez y ahora me decís que os estoy acusando estáis intentando bloquear al gobierno y eso es así sin más palabras estáis intentando invadir competencias del equipo de gobierno y de alcaldía y queréis hacer gobierno desde la oposición pues muy bien hoy se ha visto claro ¿qué queréis? ¿bloquear al equipo de gobierno? perfecto nosotros estamos aquí para trabajar y vamos a seguir para lo que nos pusieron aquí todos los bolueros para trabajar por nuestro pueblo y hacer gestiones y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos haciendo y en definitiva en definitiva resumiendo el punto aquí se presenta una moción urgente de la cual como se ha visto el debate el equipo de gobierno no tenía ningún tipo de información no podíamos posicionarnos ante una moción sin tener un informe de legalidad de la secretaria previo o sea ellos se pusieron de acuerdo bueno vamos a presentar aquí esta moción urgente y como nosotros tenemos toda la información si cuela pues cuela y ya está y ya está y así son las formas nos creéis las elecciones de forma y el primero que habéis roto la forma son ustedes y además sin tener un informe previo de legalidad de la moción que se presentaba que ya lo dijo hasta la secretaria está ahí invadiendo cuestiones de legalidad y está invadiendo las competencias del equipo de gobierno y de alcaldía pero es más además del desconocimiento que teníamos de la moción de que la presentaste un día antes para que no nos diera tiempo como ha dicho el portavoz del Partido Socialista para que no nos diera tiempo de verla además de eso además de eso sin tener los informes por supuesto nos decís que falta de transparencia y precisamente el SAE el Servicio Andaluz de Empleo de La Palma los técnicos que han visto nuestros planes de empleo nos han dicho no perfecto no nos han felicitado ¿por qué? sí señor Díaz levanta usted la mano ¿y sabe usted por qué? porque fuimos el primer pueblo que presentó los planes de empleo de la provincia y los hizo públicos y a raíz a raíz de nuestra publicación de los planes de empleo y de todas las ocupaciones han habido algunos pueblos más que se han sumado y han publicado todas las ocupaciones pero eso no me lo estoy inventando no sé si las cámaras lo recogerán no recoge bando no lo puede emplear ¿no? aquí pone bando de los planes de empleo y en el bando están todas las ocupaciones todas las ocupaciones que se han pedido para los planes de empleo aquí están todas plan de empleo joven y plan más 30 publicado en las redes sociales en la página web vía whatsapp pero es más pero es más somos el pueblo de la provincia de Huelva que más demandante está teniendo en el SAE de todas las ocupaciones fíjate tú la falta de transparencia están yendo y lo decimos aquí todos los ciudadanos todos los ciudadanos están yendo al servicio andaluz de empleo y se pueden apuntar lo digo aquí otra vez hasta en 6 ocupaciones de las que se han pedido en algunos hay ya más de 30 candidatos más de 30 candidatos fíjate usted fíjese usted la falta de transparencia cuando hemos sido el primer pueblo de la provincia de Huelva que ha publicado todas las ocupaciones que se han solicitado aquí de qué estamos hablando usted qué quiere ir gobernar o estar en la oposición o gobernar desde la oposición usted por favor nos venía a dar lecciones de forma y habéis sido los primeros que habéis roto la forma y ahora nos pedís que no esto va a cambiar nosotros vamos a tomar decisiones pues tomar las decisiones que estiméis conveniente pero nosotros tenemos que defendernos porque si lo tenemos muy claro Adrián si si tenemos muy claro que estamos gobernando en minoría lo tenemos perfectamente claro y lo sufrimos diariamente y estamos intentando sacar este pueblo adelante ¿vale? pero con lo que estáis haciendo aquí hoy creo que le estáis haciendo un flaco favor un flaco favor no solo a este equipo de gobierno se lo estáis haciendo a la ciudad sí señor sí a la ciudad de Boyullo nosotros nos hemos entrado perfectamente que estamos gobernando a minoría en minoría y el trasfondo de todo el trasfondo de todo y termino ya con esto es intención de bloqueo al equipo de gobierno del ayuntamiento de Boyullos os gusten más os gusten menos estas palabras pero eso es así mientras tanto nosotros vamos a seguir trabajando mientras que el pueblo nos ha puesto aquí para que trabajemos y si de alguna forma legal se nos quita pues nos iremos pero mientras tanto aquí estamos trabajando y como ha dicho nuestro portavoz con la mano tendida para que el buen entendimiento y el diálogo llegue previamente y notemos los espectáculos y formemos los circos que se ha formado aquí hoy le paso la palabra a la señora secretaria porque nosotros hemos dejado clara nuestra postura y la postura es defendernos con un recurso del bloqueo que está intentando hacer y que sea la secretaria que diga cuál es la votación que se tiene que realizar muchas gracias tiene usted la palabra secretaria muy difícil este acta va al juzgado porque como vaya al juzgado yo creo que el juez no el juez va a venir para acá yo creo que va señora secretaria tiene usted la palabra en relación al punto que nos trae hoy a este pleno que es el recurso contencioso administrativo comentar nuevamente que el emplazamiento se dio el viernes a todos aquellos consejales que se consideran interesados y que con este pleno se da por cumplimentado y de acuerdo con el oficio el trámite de audiencia al pleno a todos sus miembros y se ha dicho el plazo para hacer las alegaciones que estiméis convenientes esto en relación al oficio el posicionamiento de la adopción de la medida cautelar y la votación va se trae a pleno puesto que el representante procesal de este ayuntamiento así me lo comunica en cuanto que necesita saber el posicionamiento del pleno como órgano ya que digamos ha aprobado esa moción la creación de esa comisión para defender el juicio en el sentido de la votación del pleno simplemente era el posicionamiento sobre la medida cautelar entonces entiendo que el representante procesal lo que necesita saber es si el pleno se posiciona en contra de la adopción por parte de la adopción de la medida cautelar de suspensión es decir la votación es posicionaros en contra de la medida cautelar ¿para qué? para que el representante procesal defienda que vosotros no estáis de acuerdo con que se suspenda el acto recurrido en otras palabras para que se entienda ¿hay alguna duda en el tema de la votación? bien muchas gracias cuando quiera el señor alcalde puede proceder a la votación que se proceda a la votación posicionamiento en contra de la adopción de la medida cautelar de suspensión bien pues todos los grupos políticos menos el partido socialista que no ha votado se posiciona en contra de que se adopte la medida cautelar de suspensión del acto que se recurre y así se le dará traslado al representante procesal y ahora la votación que también es requerida por el letrado para personarse es la personación del representante procesal si lo estimáis conveniente Juan Luis Vallejo Almeida para defender representar en este procedimiento judicial a pleno en relación a este asunto en el procedimiento judicial perdón vamos a ver un momentito esto es lo que yo dije en comisión informativa no 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 se dijo en comisión informativa claramente que os adelanté lo que iba al pleno es adoptar un posicionamiento en relación a la medida cautelar y la personación del representante procesal que incluso me dijo un es Juan Luis Vallejo es representante procesal no 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 perdón perdón es la personación del representante procesal no no la representación procesal es decir algún concejal de la comisión informativa dijo tiene que ser representante procesal yo le comunico bueno eso ya es cuestión vuestra pero es que es representante procesal de la administración no no es el que se tiene es decir es nuestro representante procesal ante que ante cualquier procedimiento judicial donde el ayuntamiento esté implicado esto es un recurso que se interpone contra un acuerdo plenario quien defiende al ayuntamiento el representante procesal vale quien es el representante procesal Juan Luis Almeida Vallejo Vallejo Almeida perdón entonces él tiene que defender al ayuntamiento y a vosotros al pleno pero en relación al sentido de la votación pero se tiene que personar y él necesita que vosotros votéis que se persone en el procedimiento y que defienda este pleito en el sentido de la votación en relación a la medida cautelar de suspensión no bueno no sé si me he expresado si decimos que no ¿qué pasa? ¿tenemos que buscar a otro o qué? exacto vale ok estas cuestiones todas estas cuestiones se hablaron en la comisión informativa incluso no recuerdo si usted si usted usted dijo y tenemos que elegir y se dijo no no tenéis por qué elegir esa representación no que no hombre no 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 estoy montando películas la película la vi montada ustedes no estoy montando ninguna no estoy montando ninguna película estoy aclarando de que todas estas cuestiones que ahora están que están viendo aquí la gente que nos están acompañando y los que están en sus casas todas estas cuestiones se vieron y se explicaron detalladamente durante casi dos horas en la comisión informativa bien si si está claro de hecho lo que yo he traído o mi idea era traer al pleno el tema del trámite de audiencia estas dos otras cuestiones es porque representante procesal necesita saber posicionamiento del pleno y que se persone en vuestro nombre así lo tenéis que acordar vale entonces así se me hace llegar y aprovechando que se celebra este pleno para el trámite de audiencia pues también el posicionamiento en relación a este tema entonces hemos votado ya el tema de la posición ahora bien la personación en este caso de Juan Luis Vallejo para que se posicione en nombre del pleno en relación a las medidas cautelar y a la defensa del pleito vale como representante procesal que tenemos del ayuntamiento vale bueno votos a favor bien qué decir tiene que representante procesal está a vuestra disposición para cualquier cuestión relativa a este asunto no tengo ni que decirlo vale así se me ha comunicado por parte de él vale en relación a expresar vuestra opinión todo en el tema de la defensa que va a ejercitar bien él me ha comentado la secretaria que ahora también tenía intención de presentar otra moción urgente otra moción urgente que precisamente se presenta de la misma forma que la anterior registro de entrada sí registro de entrada esto lo coge las cámaras Demetri esto lo coge Telecondado mira mira bien ahí se coge mejor la tengo lo tengo en el móvil Fran lo tengo en el móvil también desde allá 25 de abril presenta otra moción para resolver los conflictos de atribuciones de competencia como si nosotros fuéramos aquí juzgados o no sé conflictos de competencia de los planes de empleo de las ocupaciones una retagila yo no soy letrado Adrián yo soy de la rama de economía una retagila de artículos legales de conflictos de atribuciones y yo me planteo y le planteo a mis compañeros del equipo de gobierno lo mismo que antes bajo qué criterio nos posicionamos nosotros aquí hoy sin tener un informe legal de nuestra secretaria ¿cómo votamos esto señora secretaria? le pregunto a usted si hay pretensión de presentar aquí hoy otra moción urgente porque estamos en la misma situación y yo lo digo ya de antemano no me voy a posicionar no me voy a posicionar sin tener un informe previo de legalidad por parte de su persona bien en relación a este punto no se trata de una moción se trata de una resolución de conflictos de atribución de competencia en materia de elección de ocupaciones a solicitar la participación en los programas de emplea joven y emplea 30 más financiado por la Junta Andalucía y Fondo Social Europeo procedente del programa operativo este Andalucía 2014-2020 está presentada por el portavoz del grupo municipal popular don Adrián Moreno Escriber con registro de entrada 25 de abril de 2016 bien en relación a lo dicho por el señor alcalde ya ha comentado en muchas ocasiones el tema de la urgencia no lo voy a volver a repetir porque todos los miembros del pleno sois conscientes y tenéis conocimiento totalmente de lo que digo normalmente en el tema de urgencia en relación al informe que me solicita el alcalde el artículo 92.2 del reglamento del ROC establece que en el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día como es este que requiere informe preceptivo de la secretaria o de la intervención si no pudiera emitirlo en el acto debe solicitar del presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión bien yo no puedo dar un informe sobre la marcha de esta resolución y por tanto solicito al alcalde que se quede sobre la mesa ¿vale? sobre todo por una serie de cuestiones que así a primera vista he podido comprobar que se requiere un informe jurídico ¿vale? y además por la especial connotación que tiene esto y sobre todo existiendo un asunto en litispendencia ¿bien? por tanto solicito al alcalde se deje esto sobre la mesa hasta que pueda revisar el informe puesto que no lo puedo dar sobre la marcha yo en este tema no creo que tenga más que que añadir vamos si si usted recomienda que por motivos legales se dé encima de la mesa pues yo lógicamente no voy a a proceder ni a votar la urgencia ni a que el punto se debata sin tener un informe previo de legalidad de usted ¿la palabra por lo menos para hablar sobre esto? pregunto pero es que si se habla estamos debatiendo el punto Adrián está pidiendo la secretaria no te lo estoy diciendo yo ya no es una cuestión de voluntad mía ni de bondad ni de te lo está diciendo la secretaria que lo aplace y el próximo pelo la secretaria dice que lo deje sobre la mesa en cuanto a la votación entonces yo quiero hablar sobre esto porque me parece está diciendo está diciendo que la votación y la urgencia y el debate en el pleno me corresponde a mí y como ya tenemos este precedente creo creo que volvemos otra vez a lo mismo traemos aquí una moción urgente con temas legales sin tener el informe preceptivo de la secretaria por favor o soy yo el que no tiene sentido común o yo no lo entiendo que no lo estoy diciendo yo Adrián que yo no tengo ningún problema en debatir aquí lo que haya que debatir pero si nuestra secretaria la asesoría jurídica nos está diciendo que por favor deje la moción encima de la mesa porque ella tiene que hacer un informe previo al debate de la moción ¿cuál es el problema? te voy a hablar un momentito nada más no voy a entrar en el fondo del asunto no voy a hablar de la urgencia no voy a hablar de nada respeto y acato la petición de la secretaria y respeto y acato la decisión del alcalde de dejar el punto de la mesa vaya por delante eso una vez dicho lo cual quiero que coste en acta ¿vale? que nosotros lo que íbamos a traer aquí es algo que guarda relación con el procedimiento como bien ha dicho la secretaria de litigpendencia que ahora mismo se va a resolver en un juzgado pero yo quiero que coste en acta ¿vale? que nosotros la única intención que queríamos era hacerle ver a su señoría respecto a la decisión de la suspensión de la medida cautelar para que de una manera clara y expresa cuál es la posición de este pleno ya lo hemos dejado dicho por la votación del anterior punto pero respecto al fondo del asunto para que su señoría tenga clara y por eso era la intención de traerlo aquí para dejar clara cuál es la posición de este pleno que quería o no porque a lo mejor se tenía que votar y a lo mejor puede ser en contra pues pretendía dejar clara quién tiene atribuida esa competencia porque repito esa competencia no está expresamente atribuida ni en el artículo 20 ni en el artículo 21 sino lo que pretendíamos era que la otorgara expresamente el pleno del ayuntamiento y como no se nos permite en este caso se deja encima de la mesa con total respeto y acatando la decisión del alcalde a petición de la secretaria quiero que coste en acta ¿vale? que no se nos deja tratar un punto y que lógicamente como tenemos un plazo para presentar alegaciones pues entiendo que aquí hay una clara intencionalidad de que no podamos argumentar mediante un acta consecuentemente de este pleno que dice claramente la opción o la opinión o lo que pide este pleno por tanto a nosotros se nos va a negar eso yo simplemente acato acato y respeto acato y respeto esto pero que entiendo y quiero que coste en acta que no se nos ha permitido en este caso porque lo ha decidido así y yo respeto y acato eso lo repito pero que después coste en acta efectos judiciales oportunos ¿vale? Adrián no se ha permitido ¿no? esto parece surrealista la verdad está diciendo la secretaria que este esta moción o lo llame llámalo como usted quiera resolución de conflictos de atribuciones de competencia de de materia de elecciones de ocupación vale llámalo como usted quiera hay temas legales y le está diciendo déjelo encima de la mesa porque yo tengo que informar previamente vamos a cometer vamos a cometer otra vez la misma torpeza de antes volvemos otra vez a lo mismo entonces ¿para qué ha valido llevarnos aquí dos horas que nos hemos llevado debatiendo el punto 15? para nada ¿no? no ha valido absolutamente para nada ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque volvemos otra vez a lo mismo yo voy a acatar la recomendación que nos ha hecho la secretaria y creo que los miembros del equipo de gobierno también y creo que es lo más lógico y de sentido común sin entender de ley pero si nos dice que lo dejemos encima de la mesa pues esperemos su informe y cuando tengamos que debatirlo aquí se debate como se ha debatido este punto sin ningún tipo de problema aquí no hay nada que esconder ni que ocultar pero cuando pase ya los días yo digo que se ha cortado mi derecho de defensa porque estoy en un plazo de diez días para presentar alegaciones y que lógicamente esto valería mucho en un juzgado lo que se tenga que decidir y eso es lo que yo digo nada más que yo respete y acato lo que vaya a hacer y allá cada uno con lo que haga nosotros estamos aquí para trabajar y para las interpretaciones legales están los jueces Adrián yo no le doy la palabra de nuevo a la secretaria vamos a ver esto para aclarar esto en relación a lo último que se ha dicho yo he pedido que se deje esto sobre la mesa porque requiere un informe jurídico que no puedo dar sobre la marcha bien no comparto perdón el que no se haya posicionado aquí se ha votado el posicionamiento sobre la medida cautela de suspensión se ha dado el tiempo que se ha creído oportuno por parte del alcalde para posicionarse los concejales en esto creo que os habéis cada concejal ha hablado de lo que ha estimado conveniente no me meto en ese posicionamiento bien ahora que se esté coartando aquí ningún derecho a ningún concejal no ninguno porque es que la resolución que se trae aquí es para solucionar un conflicto de atribuciones en base a una competencia que se dice que se tiene que es la RPT el informe jurídico aquí es necesario para que el órgano que es el pleno resuelva en base a un informe jurídico pero eso no significa coartar de ningún tipo ni por parte de secretaría ni entiendo por ningún concejal el derecho que tenéis vosotros a emplazarse a comparecer a la audiencia a la alegación el puesto que no es aquí donde el órgano judicial dice que se diga lo que se estime conveniente sino allí aquí se ha adoptado el posicionamiento de la medida cautelar en relación a representante procesal para que no se diga después o por lo menos letrado así me lo comunica que representante procesal defiende una manera de otra siempre en el sentido de la votación pero en ningún momento se coarta porque se trae aquí bueno pero una opinión muy personal perdón muy personal y yo creo que las opiniones deben estar basadas jurídicamente en algo yo la mía desde luego sí y es que yo necesito estudiar esto y no se puede traer una cuestión como esta de esta entidad con un asunto litig pendiente pendiente que además resuelva aquí la atribución atribución que se basa en un artículo por lo que he leído de la RPT bien como necesito hacer el informe jurídico esto no significa para nada coaccionar tenéis vuestro derecho coartar perdón tenéis vuestro derecho a personaros en el procedimiento a defender a través del representante procesal porque así lo tenemos y a la audiencia que os da el órgano judicial pero por favor coartar vuestro derecho a la defensa porque yo necesite un tiempo para hacer un informe jurídico de algo que se presenta sobre la marcha no es no lo he dicho porque usted deje un asunto sobre la venta y lo he dicho pero para que coste no hasta yo he dicho que respeto y acato la decisión del alcalde de dejar el punto sobre la mesa y respeto y acato su petición de realizar un informe pero que yo lo único que quiero decir que este tema que pretendíamos tratar por la vía de urgencia y que perfectamente es legal conforme al artículo 51 de la ley de base del régimen local independientemente de la RPT independientemente de que el alcalde diga que la competencia es suya sino que simplemente conforme a la norma al artículo 51 dice que este pleno puede decidir resolver sobre una atribución de competencia sobre un conflicto y eso es lo que dice la norma y yo no voy a entrar no hace falta ni siquiera entrar me podía haber ahorrado hablar de la RPT yo simplemente digo que guarda relación y por tanto lo que sí digo en el punto es atribuir una competencia que perfectamente lo dice el artículo 51 simplemente eso que para eso necesitamos un informe jurídico y ser óptima conveniente yo lo respeto profundamente y lo acato pero que yo digo que esto como guarda mucha relación para el procedimiento y para la toma de decisión de la medida cautelar pues yo creo que era importante que lo hubiéramos tratado hoy para que su señoría tuviera claro cuál es la postura de este pleno si no lo podemos hacer pues no lo podemos hacer yo lo diré donde lo tenga que decir y ya está ya está no lo voy a dar más vueltas ¿vale? Adrián pero es que yo no estoy diciendo que la competencia sea mía eso lo ha dicho usted no no ¿vale? es que estamos en otro punto Adrián no intente confundir a la gente que usted ha traído aquí otra emoción ahora que es la que está intentando debatir y yo me estoy basando en la recomendación de la secretaria yo no he dicho que la competencia sea mía eso lo dirá el juez o quien lo tenga que decir yo no Adrián ¿vale? entonces si la secretaria está recomendando aquí no a mí lo está recomendando a los 17 concejales que tiene que hacer un informe preceptivo legal previo ¿sigue usted insistiendo en debatirla Adrián? yo no la voy a debatir ¿qué quiere que le diga? ¿vale? pero que no que yo no estoy diciendo que la competencia sea mía me estoy basando en la recomendación de la secretaria pasamos al siguiente punto y último ruego y pregunta un segundo nosotros nos sumamos en el acta queremos sumarnos en el acta a que si no entendiendo el aspecto jurídico que se ha planteado pero a la luz de la secretaria de que es un informe y eso puede a lo mejor perjudicar en los plazos correspondientes nuestra resonación en la causa yo creo que conste en hasta que si de alguna forma yo me siento perjudicado no sé quién será responsable o no pero no lo sé si me puedo sentir perjudicado o no por no debatirse este punto teniendo en cuenta que tenemos 10 días para personarnos y ya han pasado 4 o 3 le doy la palabra a la secretaria para que repita otra vez lo mismo ya es por tercera vez que lo digo no entiendo que la emisión de un informe jurídico en una situación así perjudique para nada la personación de ningún concejal ni en el emplazamiento que se ha hecho el viernes ni tampoco en el trámite de audiencia que se está dando en este pleno en absoluto para nada no creo que perjudique en nada bien ahora lo que sí perjudica es que no se puede emitir un informe jurídico con tranquilidad sobre un asunto en donde los concejales no saben exactamente lo que está votando jurídicamente entiendo yo y como entiendo que es necesario un informe jurídico solicito que se aplaste ese estudio entendiendo que no se perjudica en nada ni la audiencia ni el emplazamiento en nada al revés todo lo contrario se hizo el emplazamiento al día siguiente que vino lo más rápido posible y se ha dado el trámite de audiencia en el primer pleno que se ha celebrado bien pues entonces bien vamos a pasar al punto final del orden del día ruegos y preguntas recordamos son las tenemos 45 minutos porque a las 12 tenemos que cortar la sesión del día de hoy si hay temas que podamos responder pues como siempre responderemos aquí sobre la marcha y lo que no pues responderemos en el próximo pleno porque yo no tenemos constancia de que se haya registrado ninguna pregunta por escrito ni nada así que tiene usted la palabra Fran bueno tengo dos preguntas en este caso son viejas preguntas la primera la primera pregunta es sobre derratización hemos presentado ya hace varios plenos que vecinos de la calle Córdoba vecinos de la calle García Lorca tienen problemas de salubridad en ambas calles está incluso en sanidad en La Palma y hemos firmado un convenio con la diputación que dice que la derratización es la revisión para la derratización es con carácter mensual bueno pues han pasado unos tres meses y el problema sigue existiendo y todavía no se ha derratizado ni un sitio ni otro por eso preguntamos cuándo se va a proceder porque estamos asistiendo a constantes aplastamientos y si el convenio no está funcionando con la diputación por el motivo que se hace se le tiene que exigir que se cumpla el convenio habla de revisiones mensuales han pasado varios meses y todavía no se ha ejecutado eso es urgente eso por un lado no sé si eso no sé si comento la segunda o el segundo ruego la segunda pregunta o no sé o me digáis sobre sí sobre eso se procedió a la derratización evidentemente parece que que no con los efectos suficientes y deseados es cierto que que me comprometí a a darte a darte traslado de este hecho no es menos cierto que cuando se produjo no no lo supe hasta un tiempo después por lo tanto en eso sí te pido disculpas y por supuesto decirle a a los vecinos de estas calles que siempre has estado detrás de este tema y nada se procedió a la derratización evidentemente como he dicho antes no se han tenido los efectos deseados por lo tanto se volverá a tomar contacto con con la diputación y hacer y hacer uso del convenio y el segundo la segunda pregunta el segundo ruego vamos con bueno ese con respecto también a los consabitos programas de empleo se ha comentado varias veces que se iba a hacer una asamblea yo siempre he preguntado lo que lo interesante de la asamblea no es conocer las ocupaciones sino conocer los proyectos y vuelvo a preguntar cuando se tiene previsto realizar esa asamblea en la que se comenten los proyectos que no olvidemos no están para aliviar el trabajo al personal técnico municipal sino para desarrollar oportunidades de empleo y de negocio a medio plazo en Boyuya vida cuenta de sus potencialidades y sus capacidades gracias yo en base a como terminé mi intervención en el punto anterior y teniendo constancia o al menos sabiendo de la voluntad que todo el mundo ha expuesto de que queremos dialogar en igualdad de condiciones y debatir en igualdad de condiciones y lo vuelvo a repetir dentro del marco y el contexto legal evidentemente lo que he dicho antes Fran eso lo podemos hacer mañana mismo en cuanto se reconozcan los errores cometidos por la quizás acelerada o acelerados debates del 27 de enero que nunca se debió producir y además por el contenido que anteriormente dijimos así si tenemos voluntad mañana mismo podemos hablar de esto en el instante en el que dé marcha atrás y se reconozca ese error si no perdona Fran se hará en la asamblea correspondiente como dijimos en el momento en el que estén cerrados los plazos y por lo tanto se vaya a proceder ya al siguiente paso porque aún le recuerdo señor Carrellán que no está abierto en el proceso de selección 21 no tiene la palabra el grupo de izquierda unidad bueno yo quería comentar el día 26 de enero solicité o en este caso presenté en registro una denuncia ambiental por una cuestión de un problema de salubridad importante en este caso es en lo bueno donde estaba antiguamente la panadería Los Antonio la bueno la dirección no se puede declarar ya todo el mundo sabe donde están una cuestión de un problema que se han retirado los hornos y demás que estaban allí y aquello se ha quedado lleno de amianto es una sustancia cancerígena una zona que además de vivir muchísimos vecinos es el paso diario de los niños que van al colegio de las viñas entonces yo lo presenté ya yo estuve reunida con este caso con Lucisa en Bubulca que son quien tramite este tipo de cuestiones se quedó y además se hizo con carácter de urgencia para que el distrito sanitario se posicionara hiciera lo que tuviera que hacer pero no tengo constancia de que se haya hecho algún tipo de actuación y demás entonces quería saber si hay alguna novedad en esta cuestión y en el caso de no haberla pues que se tomen las medidas oportunas precisamente por la gravedad del asunto Vale a esto te contesto yo porque hace una semana la semana pasada estuve reunida con Luisa y precisamente me lo comentó se personó el distrito sanitario y nos ha dicho que no solo es en lo que bueno lo que todo el mundo conoce con lo que eran los antonios sino que además se tenía que hacer actuaciones en los solares colindantes porque toda la zona era lo que propagaba la plaga que hay de ratas insectos y se han abierto expedientes no solo a lo que eran los antonios sino también a los vecinos para instarle inmediatamente a que limpien y si no se le impondrán las funciones correspondientes así que ya te digo que estamos trabajando en eso y que decían que era imposible erradicar la plaga si solamente se hacía la actuación en el solar de los antonios sino que había que hacerlo nos marcó la zona de hecho estaba totalmente identificado y se ha abierto expediente a todos los vecinos también colindantes en este caso más allá de esta cuestión que tú me comentas de cuestión de animales de ratas y demás en este caso la actuación concreta que iba a la denuncia ambiental era de limpieza en el tema de los antonios porque el problema del amianto es solo allí o sea es una cuestión de amianto de una sustancia carcerígena más allá del problema de ratas que bueno no no pero el amianto lo tiene que limpiar los antonios y las zonas alrededor también pero ya te digo que ha surtido efecto que se ha personado el distrito sanitario y ha dicho que tenían que limpiar ellos y aparte se tenían que limpiar vecinos colindantes ¿alguna otra pregunta? tiene la palabra ahora el representante del Partido Popular tres preguntas muy breves muy concisas la palmera del cabezo ¿tenéis alguna solución para para el tema o porque nos siguen preguntando los vecinos que que sigue allí y el problema está todavía allí ¿sigo? ¿contesto? lo de la palmera del cabezo ya lo hemos dicho antes de que finalicen las obras se va a proceder no sé si a cortarla lo que vean los técnicos mejor si a cortarla o a extraerla vamos que de todas formas para tranquilidad de todos los vecinos que ahora mismo todos los informes que tenemos no nos dicen que haya un peligro de que la palmera se vaya a caer pero que por prevención por prevenir no sé si se cortará o se se sacará entera de rey lo que sea más cómodo antes de que terminen las obras queda prácticamente poco no lo he dicho al principio la obra de la calle Velázquez está puesta en circulación para pasado mañana creo y Medina Sidonia por los problemas que ha tenido a medida que se ha ido abriendo la calle se ha ido abriendo pues estaba toda hueca por dentro pues se está retrasando un poquillo más la obra pero antes de que termine la obra se va a quitar la palmera otra cosa os hice una sugerencia en su día hace un par de meses sobre el tema del paso de peatones del bar oriental y me había ignorado porque lo habéis vuelto a pintar entonces os vuelvo a sugerir que lo pongáis más abajo porque ya ha habido varios accidentes y creo que ya os digo yo no soy técnico en urbanismo pero debéis trasladarlo al departamento correspondiente y creo que es una solución muy rápida ponerlo más abajo a la altura de los contenedores por ejemplo y ya evitamos que los coches cuando hacen la circunvalación de la rotonda pues se agolpen allí y peguen frenatos y se puedan llevar a gente por medio y otra cosa es una me están reclamando una plaza de minús válido que han solicitado ya hace bastante tiempo la calle Castilla número 26 quiero que me digáis qué problema hay porque esa mujer ha traído aquí los papeles toda la documentación que hacía falta para para que le pusiera en la plaza y hace ya ocho meses no ya está del paso de peatones me comentaba los técnicos y la policía que había que hacerle también los accesos que no era solo pintar el paso de peatones sino hacerle los accesos entonces estábamos esperando porque nos corría un poco de prisa terminar las cosas que teníamos entre manos de las obras del PED y como dice él que iban retrasar entonces en cuanto se terminen y podamos vamos a hacer las obras para poder pintar el paso de peatones pero como estábamos pintando los demás pasos de peatones pues creímos conveniente por lo menos hasta que se hicieran los accesos repintar ese que no se veía por lo menos para que la gente también vaya con más cuidado por esa zona y respecto a la plaza de la calle Castilla hubo un error que creían que estaba denegado por falta de documentación cuando se pusieron en contacto conmigo después de Semana Santa esta familia pues lo miré otra vez con Moreno lo revisamos y me dijo no, no que se habían equivocado ellos que no estaba denegado el jueves el miércoles o el jueves me parece que iban a pintarlo ya tenían ubicado el sitio había ido por allá el inspector de policía había visto donde iba la plaza y el miércoles o jueves lo pintarán no, sí ah, vale es que no se entendía el periodito nada, que bueno, pues lo agradezco en nombre de la familia porque eso es que había pasado ocho meses y le extrañaba muchísimo que no se hubiera solucionado que a colación de lo del pase de atones de la orientación es que me hace otra cosa y se me ha ido que os sugiero que estudiéis también en la plaza 8 de marzo justo en la esquina del hogar del pensionista con el edificio Antares y con el taller ahí el estado inoperativo totalmente porque te lo tienes que sobrepasar porque no ves nada con los coches que están estacionados en el lado izquierdo y te tienes que invadir la vía entonces a mí me ha pasado yo paso por ahí todos los martes y todos los jueves a las cuatro de la tarde y ya he tenido dos o tres encuentros con personas que no entienden que me tengo que meter hasta el medio de la vía para poder ver si viene alguien por la izquierda o no que le deis un giro a eso vale, gracias vale se lo comentaremos al jefe de la policía no va a encaminar o mal encaminar la propuesta le pasa por ahí mucho y muchas veces tiene que hacer esto muy hacia detrás y el coche que viene para arriba no te ve y tú tampoco lo ves es una seña que lleva puesta y malamente mucho tiempo y no se haría más estudiar si es posible adelantarla sobre todo bien brevemente habíamos hecho una serie de preguntas relacionadas una de ellas para acceder a copias de alguna serie de facturas que habían entrado en este ayuntamiento entre los meses de septiembre y febrero del año 2000 septiembre 2015 y febrero 2016 aún no se nos ha contestado yo he estado con el interventor no tiene parece ser lo digo en colación para que goce en acta porque he solicitado un informe a la secretaria sobre incumplimientos de acuerdos plenarios y el tema de solicitud de informe me gustaría volver a recalcar cuáles son concretamente el 3 de febrero pedimos una serie de informes sobre una serie de facturas que todavía no se nos han entregado hemos pedido también un informe sobre el tema de seguros contratados por el ayuntamiento no se nos ha entregado ya se lo dice en la comisión informativa hemos hecho una serie de preguntas sobre ingresos y gastos del carnaval 2015 pendientes de pagador carnaval 2015 feria 2015 feria del automóvil 2015 que tampoco se nos ha contestado nada hemos hecho otra sobre ingresos y gastos carnaval 2016 que si está en papel simplemente se lo tiene que pasar el convenio de colaboración con la asociación Boluarte tampoco se nos ha contestado y además hay una cuestión que estaba en relación con el pleno del día 2 de abril 2 de marzo perdón la comisión informativa previa el 2 de marzo se hace una pregunta sobre precisamente la puesta en marcha de la comisión del empleo y hay una respuesta del alcalde al respecto entonces nosotros nos gustaría que se acelerara esa esa acta porque creemos que es importante también para lo que hemos estado comentando anteriormente estamos hablando del acta de la comisión informativa del pleno del día 2 de marzo de 2016 ¿vale? quiero que coste bueno que coste en acta se le pregunta y se hace una pregunta y el acta aún no la tenemos y queremos que se acelere en la medida de lo posible ese acta simplemente y ahora si quiero hacer un ruego porque a la luz de la magnífica intervención del portavoz del grupo socialista en relación con el punto que trae aquí y que por supuesto el alcalde ha permitido que hable lo que quiera que me parece bien yo también lo he hecho me parece bien yo quería hacerle un ruego al señor portavoz del grupo socialista para que hombre como le gusta mira para atrás pues yo digo mira un poquito más para atrás y en vez de rajarse un poco las vestiduras porque yo me haya gastado 110 euros en un restaurante con el director general de empleo el director general de industria que facilita a esta ciudad un proyecto de 700.000 euros sin que el ayuntamiento tenga por él nada y por eso se amplía el polígono industrial en lirio que no se rasgue tanto las vestiduras por eso por ejemplo y no se las rasgue por ejemplo cuando tenemos factura o él tiene factura de que el grupo socialista por ejemplo se iba de viaje a Alemania en viaje en primera clase a ferias de alimentación y se gastaban 6.000 euros en cada viaje le ruego que no se haga se rasgue las vestiduras en cuanto que yo me he gastado 110 euros en un restaurante con el director general de industria para traer a Bollu y un proyecto de 700.000 euros sin que no cueste nada y por ejemplo no se rasgue la vestidura en que por ejemplo pues aquí hubo un proyecto del grupo socialista de unas obras en el parque Ramos Mantis 200.000 euros que llegaron a costar 1.200.000 euros y que después lógicamente tuvimos que regularizar te ruego el portavoz del grupo socialista que no se rasgue las vestiduras por un restaurante en Madrid de 110 euros con el director general de industria para traer un proyecto de 700.000 euros a esta ciudad y por ejemplo no haga alusión a que tenemos un recinto magníficamente hecho con un coste de unos 2 millones de euros aproximadamente construido por una gestoría de Jaén a la cual se le tuvo que pagar con el plan de pagar proveedores y que lógicamente el grupo socialista votó en contra y que también lógicamente se lo está pagando me gustaría también que el portavoz del grupo socialista pues no se rasgue las vestiduras por un restaurante en Madrid con el director general de industria para traer un proyecto de 700.000 euros aquí a ver los que trae él en este caso y por ejemplo no haga referencia a que recientemente nos hemos alquilado una bodega con un coste de 2.700 euros para que venga un delegado a hacerse una foto y que ahora hay que pagar la factura y que por supuesto yo he pedido esa factura y todavía no se me ha entregado ni la ha pagado y le ruego al portavoz del grupo socialista ya que él había hecho alusión antes que no se rasgue las vestiduras por una factura en Madrid con el director de la industria para traer aquí 700.000 euros me gasto yo todos los días 3 de 110 euros para traer aquí 700.000 vamos a ver lo que se gasta usted y lo que trae y por ejemplo pues no haga referencia a que por ejemplo cada farola que se expuso el grupo socialista en la calle cruz de montañina costó 3.000 euros cada una 3.000 euros cada una de las farolas y que curiosamente o casualidad la empresa que puso las farolas después invitó a algunos miembros de la corporación a un viaje a Tenerife durante unos días que también lo podía analizar y tal porque nos traga mucho las vestiduras por unas cosas y también por ejemplo me gustaría que no se rasgue las vestiduras por un almuerzo con el director de la industria pues para traer aquí como digo 700.000 euros para hacer un polígono industrial cuando por ejemplo no se las rasga pues cuando en esta ciudad por los proyectos del plan de la mancomunidad y otros pues se colocaban aceras mármoles en las aceras con un coste muy superior al que era el precio de mercado y que usted lo sabe igual que yo y que sin embargo no hace referencia cuando plantea esas cuestiones de deuda del ayuntamiento o que no se rasgue las vestiduras por ejemplo cuando habla de que se ha gastado 110 euros en un restaurante que digo que lo haría todos los días para poder traer aquí como digo 700.000 euros para la puesta en marcha de un polígono y por ejemplo no diga nada con que el grupo socialista pues realiza con las premisas de igualdad mérito y capacidad 40 contrataciones en este ayuntamiento que está llevando a este ayuntamiento a una situación insostenible y entre los cuales ellos estaban alguien que yo creo que usted conoce pero que no se rasga las vestiduras por eso por lo tanto yo le ruego al portavoz del grupo socialista que no se rasgue tanto las vestiduras en algunas cosas y que se las rasgue también en otras ¿de acuerdo? porque no entiendo y también hago un ruego la animasversión que tiene este portavoz conmigo que yo hablo en los puntos y me intento ceñir exclusivamente lo que usted dice y empieza a tener una reta ahí entonces yo le ruego que todas esas cuestiones que le he dicho que creo que entre todas suma unos 6 millones y pico de euros que las suma también usted en su discurso y que no se rasga tanto las vestiduras por una factura de 110 euros en un restaurante como digo con el director de la industria y que la haría todos los días por supuesto para traer un proyecto aquí que al ayuntamiento no le costó nada y que estábamos hablando de una inversión de 700.000 euros para ampliar el ponido industrial en Libia ese es mi ruego no nada más nada más digo porque un poco hago los ruegos por esa magnífica intervención que el portavoz del grupo socialista y que usted como alcalde pues le permite y que igual que le estoy permitiendo usted ahora por supuesto por supuesto que sí entonces pues ¿ha continuado usted con el ruego? no, no yo te he terminado con el ruego si quieres le saco más cosas he dicho alguna si quieras hasta las 12 bueno pues venga vamos a llegar que son las 12 las 11 y media después va a tener también un turno de réplica de ruego un turno de réplica de ruego estamos hablando de ruego ¿no? sí, sí pero te digo que es necesario que al margen de esta que tengo comentado que establezca que establezca una serie de criterios a la hora de de las intervenciones en los puntos y que realmente en los debates sobre todo en el debate del punto que hemos tenido pues centremos la intervención en los debates porque como yo le he preguntado a la secretaria creo que este acta va al juzgado y forma parte del expediente de la demanda entonces bueno yo creo que se han dicho muchísimas cosas que no tienen nada que ver con eso que no va a contribuir para nada a la demanda que usted había interpuesto y que nosotros por la cual nos vamos a defender y que lo que va a hacer es simplemente dar muestra en el juzgado de todas las cuestiones lo que ellos han dicho y que poco tiene que ver con la demanda que se plantea en el juzgado Muy bien el portavoz del Partido Socialista va a hacer algún ruego una pregunta Yo tengo una pregunta en este caso para el grupo de independientes me parece que es para Isabel porque según me comentaba a mí la la gesta de protección civil Isabel aunque Julio tenía delegado las competencias en seguridad ciudadana pero eso usted me lo llevaba ya contigo tengo una pregunta que es porque Boyullo es el único municipio de la provincia de Huelva que se ha quedado sin hacer el plan de emergencia municipal ¿Ahora? el plan de emergencia tenía un coste bastante elevado yo creo que tú debes saberlo necesita de unos requisitos necesita de unos técnicos entonces ¿qué es lo que ocurre? que parte de los técnicos municipales como son el perito del arquitecto podían perfectamente porque ellos son los que tienen que delimitar lo que son las bocas de riego lo que son una serie de cuestiones se les dijo en reiteradas ocasiones y la verdad es que no se hizo entonces ellos tenían ya planificado porque alguien de la Parma iba conocido también de otra de otra asociación también de protección civil iba a hacernos nosotros lo que era el proyecto y luego bueno pues llegó las elecciones y lógicamente pues no se hizo esperamos que el proyecto se planteó en varias ocasiones y ya te digo que dependiendo del trabajo de los técnicos municipales pues ellos la verdad es que no pudieron no pudieron hacer eso eso es lo que ellos me contestaban lógicamente yo no era ni la conseja de tráfico ni yo tampoco era la persona competente como para hacer eso y la policía tenía perfectamente constancia de que eso estaba yo detrás para que lo hiciera y de hecho puedes comentárselo a Moreno que eso se le dijo en reiteradas ocasiones te comento Isabel es que el problema es que era la Junta de Andalucía los técnicos de la Junta de Andalucía los que se pusieron a disposición de todos los ayuntamientos y precisamente en una reunión que tuvimos la semana pasada en Huelva y por eso te digo que venía Isabel que fue la que me informó de todo esto los técnicos vinieron incluso en tres ocasiones y se presentaron y se pusieron a disposición del ayuntamiento para que ellos mismos elaborar el proyecto o sea a coste cero lo hacía la Junta de Andalucía igual que lo ha hecho en todos los municipios de la provincia de Huelva menos en Boyullo entonces por eso te pregunto porque directamente en esa reunión la Junta decía que iba a poner al ayuntamiento de Boyullo delante del juez porque eran sus mismos técnicos los que estaban dispuestos a hacerlo cuando es obligación por ley de hacerlo el municipio y pagarlo el ayuntamiento y se ponían la Junta de Andalucía los técnicos a disposición del ayuntamiento para hacer el plan de emergencia municipal entonces por eso me dijeron los mismos técnicos allí en esa reunión que se me cayó la cara de vergüenza a mí esa vez que éramos el único pueblo de la provincia de Huelva que no habíamos atendido a los requerimientos de ellos o sea te puedo asegurar que si aquí hubiese venido los técnicos y Isabel era conocedora de eso ella de momento me lo hubiese trasladado y eso por supuesto se lo hubiese hecho porque yo entre otras cosas lo que responsable soy yo en ningún momento he visto aquí ni se ha dirigido a mí ningún técnico para decirme absolutamente nada de este tema eso te lo puedo yo a ti garantizar y si Isabel era conocedora de eso pues muy mal por su parte es que te pregunto a ti porque dice perdona te pregunto a ti porque dice que fue una reunión contigo y que ya luego se desentendió jamás debido a una reunión de protección civil jamás no me habrá podido ver nadie jamás en una reunión de protección civil eso te lo garantizo nunca siempre le di a ella la potestad para que ella pudiera asistir a las reuniones jamás es que tú podrás ir a Huerva a la diputación podrás ir a la delegación podrás ir donde tú quieras y jamás te podrá decir nadie que yo me he personado en ninguna reunión de esas nunca siempre ella decía no te importa no o sea me da igual que yo voy no te preocupes que yo voy jamás jamás podrás preguntárselo tú a quien tú quieras oye la consejera anterior del servicio social apareció de aquí para algo nunca yo de lo que tú me estás diciendo me estoy quedando un poco a cuadro porque si Isabel sabía eso muy mal por su parte tenía que haberlo dicho porque a mí no me dijo nunca ni eso bueno ya lo que me comentaba que esto fue una primera reunión y no sabes por qué no se continuó y por eso te lo estaba preguntando no 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 pues yo te lo puedo garantizar además te lo puedo hasta afirmar donde tú quieras y tú puedes preguntar donde tú quieras si yo he ido a alguna reunión de ninguna de que haya convocado protección civil a otros niveles nunca a revés yo siempre lo único que he hecho es autorizarlo a ellos a que hagan no no era en la junta no era de sí pero que no que yo no he ido nunca jamás a la junta ni sé dónde están ni sé quién son los técnicos ni sé quién son nada jamás no tenemos plan de emergencia vamos a hacerlo ahora no pasa se hace ahora jamás vamos jamás y encima no nos va a costar nada yo he estado con ellos disculpa su vez yo he estado con ellos un par de meses o sea que jamás esto está claro ¿vale? un plan de emergencia que era gratuito no lo tenemos porque le dijimos que no a los técnicos de junta el único pueblo de la provincia ¿vale? ¿tiene usted algún ruego? tenemos 20 minutos para que lleguen las 12 de la noche yo el ruego que tengo en principio es que seamos capaces de acogernos a la verdad a la hora de pedir a otros que no nos raquemos las vestiduras porque claro aquí el señor Díaz en los 10 minutos en los que ha estado pidiendo lo mismo ha tenido almuerzo y cena con el director general de industria porque ha traído una inversión de diferentes cantidades que más o menos la media de todo lo que ha dicho son unos 700.000 euros pero este señor se le olvida que ha cogido un ayuntamiento con 12 millones y ha soltado el ayuntamiento con 31 millones y medio de euros por lo tanto como ha subido la deuda prácticamente la ha triplicado que él se gaste en una cena 110 euros y traiga una inversión de 700.000 que habría además que ver cómo es eso de que toda una persona la invite a cenar y consiga una inversión de 700.000 euros que eso también sería cuestión de estudio pero bueno yo creo que como él ha dicho almorzó y cenó y probablemente ninguna de las dos cosas y que un director general de industria no concede 700.000 euros porque tú lo invites a ningún sitio lo que sí es cierto es que había noches de hotel en Granada por 410 euros y esos son gastos que están bastante por encima de lo que se debería permitir dice cuestiones como que cada farola que se trajo aquí costaba 3.000 euros y él como lo vio mal dijo pues voy a contratar una accesoria lumínica a ver si la farola ilumina bien o no y se gastó 50.000 euros dijo yo me lo gasto 50.000 euros nada más el trabajo de campo lo hace un técnico y las conclusiones no son válidas y ya está y además no además aquí en el pleno dice yo no he firmado no hay que buscar responsable y resulta que en el convenio responsable es y el que lo firmó y pide aquí pero bueno son las distintas caras que tienen aquí distintos portavoces y me gustaría y rogaría que no se tuviera distintas caras se ha sacado el tema del despedido y aquí es hora ya de que cuando se hable de los despedidos se hable sin tapujos y se diga la verdad aquí se despidieron a 40 personas por motivos políticos un juez sentenció sentenció que los despidos eran improcedentes no eran nulos y por lo tanto había que readmitirlo y en el momento de la readmisión a este ayuntamiento le hubiera costado 200.000 euros pero este señor tuvo un ataque de rebeldía y tenía que defender un posicionamiento que realmente él no defendió un posicionamiento porque después en el juicio se reconoció por parte de los técnicos que él estaba contratando a personas en los puestos de los despedidos en este caso que además son también muy conocidos por él aparte de todo esto ese ataque de rebeldía le ha costado a este municipio 4 millones de euros por lo tanto y además en el ayuntamiento quedan 15 despedidos o sea 15 despedidos ya son 15 personas readmitidas que en ningún momento estuvieron o debieron estar despedidos porque fueron despidos nulos por lo tanto el único y exclusivo culpable porque yo entraría en cuestiones anteriores al juicio pero él no entra nunca entramos en cuestiones posteriores al juicio y toda esa deuda el único responsable y es hora de que ya toda la gente lo sepa el único responsable es el señor Díaz y su rebeldía los 4 millones de euros que este ayuntamiento está aguantando como una loza fue por culpa de la rebeldía del señor Díaz porque tenía que meter a gente y devolver los favores suyos y es hora que la gente lo sepa porque además eso está en una sentencia que este señor parece que se le olvida eso está en los juzgados eso no lo está diciendo Pablo Valdera portavoz del grupo municipal socialista eso lo ha dicho un juez y un juez le atribuye la responsabilidad de haber contratado a personas en lugares de los otros le atribuye la responsabilidad de que tenía que haber efectuado la sentencia o ejecutado la sentencia anteriormente le atribuye la responsabilidad del sobrecoste y además le condena dos años de inhabilitación y lo dice un juez por lo tanto ya está bien de que este señor mienta y si quiere el señor Díaz le dejo después la sentencia que parece que se le olvida de tanto en cuanto usted va a estar dos años inhabilitado usted va a salir de este pleno por su rebeldía usted le ha costado a este municipio cuatro millones de euros únicamente en el caso de los despedidos usted cogió este ayuntamiento con doce millones de euros y lo dejó en treinta y un millón y medio de euros de deuda por lo tanto que usted se traiga una inversión que no me la creo por una cena que no me la creo que incluso no debe ni ser legal de ciento diez euros almuerzo o cena porque ni usted mismo se ha puesto de acuerdo porque le digo que improvisa mal le digo que improvisa mal por lo tanto no me creo absolutamente nada pero si consiguió una inversión de setecientos mil euros después generó una deuda de veinte millones de euros y usted ha sido por desgracia para este municipio alcalde demasiado tiempo y probablemente el alcalde más nefasto de toda la democracia usted en espectáculos conde usted con los de espectáculos conde usted con los de espectáculos conde ahora ha metido a este ayuntamiento en otros cien mil euros usted lo hizo con informe en contra de secretaría con informe en contra de intervención y le da igual yo sé que a usted le da igual absolutamente todo porque este era su bolsillo y el bolsillo suyo de realidad no se lo toca a nadie pero usted ha subido ha aumentado la deuda de doce a treinta y un y medio y estamos ahogados y el municipio está ahogado y este municipio no puede tener la actividad que requeriría señor Díaz y le y le pido al señor alcalde que no me interrumpa cuando hablo porque yo respetuosamente si está nervioso que se espere a salir y que camine pero por favor que no me interrumpan mientras hablo y y por último y por último vamos terminando ruego que no cerraje usted las vestiduras por lo que le estoy diciendo así y por supuesto algo que usted debió frenar a tiempo pero repito no era su dinero la concejala que está sentada al lado suya sin funciones ni competencias ni competencias designadas cobraba cuatrocientos euros por reuniones de quince minutos de treinta minutos o incluso por reuniones a las que no iba usted hace morisqueta porque le da exactamente igual le da exactamente igual de la economía de este municipio le da exactamente igual de mis palabras le da exactamente igual del pleno pero la gente yo sé que le da exactamente igual y después usted hablará de respeto pero usted ha metido a este ayuntamiento en todas estas cuestiones usted es responsable del desastre y de la ruina económica y evidentemente eso le pesará como una loza cuando la historia en su momento lo juzgue nada más y muchas gracias bueno no sé habrá un turno de ruego quedan cinco minutos tú vas a hacer no porque yo también tengo que hacer uno y no me va a dar tiempo yo quiero preguntarle a la portavoz de independientes por Uyuyos Lidia Calvo que en el informe que tiene emitido de los técnicos de servicios sociales si especifica algún tipo de información como que ellos me han asesorado de los proyectos que serían buenos para el municipio y en este caso para el área de servicios sociales y la contestación que yo le di la tengo aquí si quieres se la leo es que no ha dicho eso ha dicho que yo no me que ellos no habían claro que no no habían hecho nada pero no has leído lo que verdaderamente pone en el informe si quieres puedes leerlo yo aquí además te envío otro porque también me lo dijiste me lo dijiste a mí te digo como confiar a una reunión mantenida con los técnicos del departamento de servicios sociales y atendiendo las indicaciones técnicas decide continuar con el proyecto de prevención de violencia de género algo que tanto le preocupa a ustedes ya que lo lleváis una moción y con el proyecto de simulación cognitiva en municipios por otro lado he tenido contacto con otras entidades sociales para conocer las necesidades y demandas de las mismas esta confesaría ha solicitado también un proyecto denominado taller de incorporación social para grupos vulnerables creo que también se debe decir todas las verdades a la hora de decir lo que dicen los departamentos o lo que no se dice los departamentos nada más y muchas gracias muy bien pues no habiendo más ruegos ni preguntas quedando cinco minutos para las doce de la noche yo voy a hacer el último ruego y es que eso de que tanto hemos hablado aquí del del buen clima del llegar al entendimiento a ver si a partir de mañana nosotros lo hemos intentado desde el principio de la legislatura pero a ver si a partir de mañana miramos todo un poco hacia adentro y somos capaces de ponerlo en práctica nada más muchas gracias y pedir disculpas también a la ciudadanía por el lamentable espectáculo que han tenido que ver aquí hoy muchas gracias se levanta la sesión gracias 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 Gracias.